y talento de América Latina en la ciudad de Bogotá y por supuesto CTV Perú está presente. Lo que queremos hacer con Huawei, por ejemplo, en este caso y después con otras empresas es poder desde la industria, que ellos conocen profundamente lo que es la innovación digital en este caso, podamos diseñar acciones concretas para cada uno de los países. El aula digital, bueno, hay que explicar que es un vehículo, un camión que está preparado para que incorpora tecnología para llegar a ciertas zonas rurales, alejadas y capacitar a un público objetivo. Llevamos ya 300 personas capacitadas, que son estudiantes, que no tienen acceso a tecnologías digitales, pero también a personas que han terminado de estudiar y no tienen preparación en habilidades digitales. También se capacita ello en habilidades financieras, en el fondo, cómo, qué herramientas financieras pueden utilizar disponible en Perú para que puedan también emprender y complementarla a lo que son el uso de las tecnologías. Desde hoy, CTV Perú ya está en TV 360 de Vitel. Descarga el aplicativo TV 360 by Vitel y desde cualquier lugar del mundo podrás ver canales peruanos completamente gratis. Y por supuesto, sintonizar en vivo y en directo, CTV Perú, un canal de verdad. Ingresa a TV 360 by Vitel y disfruta de cientos de películas, series, noticieros y el mejor periodismo de inteligencia e investigación con Claudia Toro. Hola, ¿cómo están? Soy Claudia Toro y estamos aquí en la Convención de Tecnología y Talento de América Latina en la ciudad de Bogotá. Y por supuesto, CTV Perú está presente. Lo que queremos hacer con Huawei, por ejemplo, en este caso, y después con otras empresas, es poder, desde la industria, que ellos conocen profundamente lo que es la innovación digital, en este caso, podamos, digamos, diseñar acciones concretas para cada uno de los países. El aula digital, bueno, hay que explicar que es un vehículo, ¿no es cierto? Un camión que está preparado para que incorpora tecnología para llegar a ciertas zonas rurales, alejadas y capacitar a un público objetivo. Llevamos ya 300 personas capacitadas, que son estudiantes, que no tienen acceso a tecnologías digitales, pero también a personas que han terminado de estudiar y no tienen preparación en habilidades digitales. También se capacita ello en habilidades financieras. En el fondo, cómo, qué herramientas financieras pueden utilizar disponibles en Perú para que puedan también emprender y complementarla a lo que son el uso de las tecnologías. Vamos a la cocina, síganme, por favor. Este sujeto es Álvaro Campana, socio de Verónica Mendoza. Aparece en las investigaciones en la dirección contra el terrorismo. Se va a crear un conflicto con la policía. En realidad estamos hablando acá de una estrategia de persecución política. CTV Perú, sintonízanos en los 20.4 de Señal Abierta, en la multiplataforma www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Hola, soy Carlos Hernando y esto es La Cartelera. El arte y la cultura desplaza la violencia que te incorpora socialmente, que te hace personas mucho más comunicativas. Desde ahí, yo no era la BD de la radio, Carlitos. Yo hasta ahí era una mujer seria. Nos invito los domingos a mediodía a sintonizarnos en CTV Perú. Tienes una cita con la cultura. Muy buenas noches, querido público. Bienvenidos a esta nueva edición de Crimen Imperfecto. A esta hora de la noche, ocho en punto. Arrancamos a través de CTV Perú, a través de la multiplataforma Señal en Vivo y a través de las redes sociales. El día de hoy vamos a contar con la presencia del doctor Luis González Posada para analizar hasta qué punto puede llegar la perversidad humana para, a pesar de que una persona, en este caso Alan García, ya se encuentra en mejor vida, sin embargo, se le sigue persiguiendo hasta el día de hoy para pretender hacer circo y construir y montar toda una escenografía de ridiculización que es finalmente lo que, violando la memoria, que es expresión de trascendencia de la dignidad humana, se quiere hacer con el expresidente de la República. Así que tenemos mucho que analizar en este caso. Lucho, muy buenas noches. Buenas noches. El doctor González Posada. Los dos Luchos. Estamos tres Luchos. Así como los Panchos, nos tocaban. Los Luchos. Los Luchos. Hablamos. Así es. Pásenos la guitarra, por favor. Entonar una de las canciones. O Sole Mío. O Sole Mío. Adelante, Lucho, con la contextualización, por favor. Sí, en esta semana que ya culmina, como ustedes ya tienen conocimiento, ha sido bastante agitado también. Y una de las cosas que ha llamado la atención es justamente que el Poder Judicial, a través de una resolución, ha ordenado que se levante el secreto de las comunicaciones del teléfono de que en vida fuera Alan García Pérez. Y esto vinculado, lógicamente, al cerco que le tendió, de acuerdo a las informaciones proveídas por Jaime Villanueva, la fiscalía encabezada por el fiscal coordinador Bela Barba. Muy bien. Entonces, ¿cuál es su impresión respecto de esta persecución que continúa con relación a Alan García, no solamente, digamos, exigiendo un supuesto pago de una reparación civil, sino que ahora también quieren o pretenden introducirse en el aspecto íntimo, porque el derecho al secreto de las comunicaciones y la información que aparece en cada uno de nuestros móviles es absolutamente reservado, es propio de nuestro espacio íntimo, y que ahora se pretende quebrar a partir de una decisión jurisdiccional. ¿Su opinión? Primero decirte que es una decisión arbitraria, tracalera y absolutamente ilegal, porque el juez y el fiscal que combinaron la maniobra conocen muy bien que el artículo 78 del Código Penal establece que la acción penal se extingue con la muerte de la persona investigada. Y el presidente García ha muerto casi cinco años, cinco años, pero ellos siguen, siguen insistentemente. Ayer escuchaba o leía una declaración del expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, sorprendido porque se haya tomado una decisión de esa naturaleza. Y además recordando, mira Lucho, que la propia sala penal de la Corte Suprema que preside el magistrado San Martín estableció o ratificó ese principio que no se puede actuar con personas fallecidas. Pero cuando el odio es intenso y cuando ese odio obedece a consideraciones políticas que jamás pueden estar en el ánimo de un magistrado, son capaces de las peores cosas. Yo noto un enorme odio y me da mucha pena que esta gente no haya sido detenida en una avalancha de ataques y de injurias que han lanzado hace años. Yo digo, por ejemplo, frente a todas estas atrocidades que cometen Bela Barba y José Domingo Pérez que han incluido atacar a los fiscales supremos, pedir la destitución del fiscal de la nación y hacer lo que sabemos que está haciendo, ¿por qué los órganos de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y del Poder Judicial, que son los órganos competentes, no han intervenido? Nada, mudo, calladito. Pasivos totalmente. Igual que la Junta Nacional de Justicia muda. Bueno, en el caso de la Junta sabemos perfectamente por quiénes están integrados. Pero para otros casos se mueven rapidísimo. Naturalmente, con todos los casos se mueven con competencia. Pero no se explica... Yo tengo solamente, Lucho, una ticanza. Mira, han pretendido, pretenden el deslacrado del teléfono del presidente García. Muy bien. Y mi pregunta es, ¿por qué no han hecho lo mismo con los teléfonos de los expresidentes Humala, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski? Alejandro Toledo. El expresidente Alejandro Toledo. Que ya va a salir de la cárcel, ¿no? Inmersos en graves casos de corrupción. O el de Vizcarra. Y Vizcarra. Pues no se les ocurre al señor, al fiscal, deslacrar esos teléfonos que sí son importantes para la investigación que están llevando adelante y para el desarrollo del proceso. ¿Por qué? Esa es la mejor prueba. La prueba más firme, más tacante. Que esto está direccionado con ánimo de venganza, de odio y de maldad contra el presidente García. A él le quieren deslacrar, pero a las personas que estoy refiriendo no le han deslacrado ninguno de sus teléfonos. Esto es una especie de obsesión, fascinación, enfermiza, pero en su lado más negro, ¿no? Qué pasiones siente José Domingo Pérez y lógicamente detrás de él Gustavo Gorriti para seguir pisoteando la memoria de Alan García que no tiene cómo defenderse porque ya no está en este mundo. Y además, mira, las declaraciones de Villanueva, de ese asesor de la suspendida arbitrariamente fiscal de la Nación, yo creo que han dado luces, ¿no? Más allá de cuestionamientos han dado luces en muchos de estos temas, como por ejemplo en el tema de que te voy a devolver el favor a Gorriti que le decía de la barba. Le cobré el... Le cobré. Entonces, ¿y eso no le interesa a los fiscales? ¿No le interesa a la Junta Nacional de Justicia? No les interesa. Pero yo le quiero decir lo siguiente. Algún momento, más temprano que tarde, vamos a obtener el deslacrado de las comunicaciones de Bela Barba, José Domingo Pérez, Gorriti, Pablo Sánchez, y cuando se abra esa caja de Pandora, yo creo que el país va a quedar horrorizado de los extremos de venganza, de odio y de atropellos que han cometido. Se logrará. Habrá un momento que regresemos a un Estado Constitucional de Derecho, donde los magistrados no usen la toga como manopla política contra determinados ciudadanos, contra ningún ciudadano, sino que actúen con serenidad, con rectitud y apegados a la ley. Ahora, regresando al tema del deslacrado, este levantamiento del secreto de las comunicaciones, nosotros somos hombres de derecho, y eso forma parte de un espacio íntimo, de un derecho a la intimidad, que justamente muere con la persona, porque ahí, lógicamente, ya a partir de ahí, esa intimidad también sigue siendo resguardada, porque es la memoria de la persona, quien ya ha fallecido, que hay que preservar. Por eso es que, inclusive, existen algunos delitos en el Código Penal, donde hay una afectación a la memoria de la persona, también se les persigue penalmente, a aquellos que invaden estos bienes jurídicos, que también el derecho penal los protege. Entonces, ¿hasta qué punto, bajo el pretexto de una posible reparación civil, o un futuro pago de reparación civil, se puede quebrar el tema de la intimidad? Bueno, yo no sé si fue el congresista Inaga, o algunos de los que han protestado, que dijo que esta era una actitud morbosa, porque lo que ellos quieren es, no solamente lesionar el honor de Alan García, quieren mortificar a su familia, vejarla, maltratarla, humillarla. Y al partido aprista. Comencemos, primero, lo más íntimo, a su mujer, a sus hijos, a sus nietos, le importa un comino lo que ellos puedan sentir. Y naturalmente, como dice Lucho, y al partido aprista, ¿por qué se suicida Alan? ¿Por dignidad? Alan se suicida, porque como hablábamos hace un momento, estaba acercado, habían acordado, pactado, detenerlo. Ahí están las notas, está con toda claridad, habían pactado detenerla, se habían puesto de acuerdo en detenerlo, no había ninguna razón para detenerlo, cambiaron la orden de comparecencia por la detención, y después se pusieron de acuerdo de impedirle la salida del Perú, para tenerlo ahí listo, para el asalto final. Y el asalto final vino cuando allanaron su casa. Y allana su casa, no la policía judicial, allana su casa la de Ibiacos, la que... La policía política. La policía de Conchado. Y llega el fiscal, porque no tuvo el valor Pérez de llegar a su casa, mandó un segundón, llega acompañado de un canal de televisión, ahí está parado, tú lo sabes como abogado, en una dirigencia secreta, reservada, eso no puede ocurrir. En la que previamente la bloguera María Palacios ya había publicado un tuit. María Palacios mandó un tuit a las seis de la mañana, Vizcarra convocó al Consejo de Ministros de las seis y media, seguramente, para organizar el festín, ¿no? Y ¿quién le dijo, quién autorizó que vaya una periodista al Canal 4? ¿Eso no lo investiga la Junta Nacional de Justicia? Eso no lo investiga tampoco los fiscales, no los investiga. Por eso es que yo pienso que un camino de honor es que el Congreso de la República nombre una comisión multipartidaria con poderes y calidad investigadora para que lo pueda hacer, porque hay que esclarecer qué pasó con la muerte de una persona que ha sido dos veces presidente constitucional de la República. Ese es un deber del Congreso. Yo quiero recordar, simplemente, que nuestro alcalde de Lima se comprometió a hacerlo. Yo conversé con él, inclusive nos puso un tuit que iban a investigar. Entonces yo creo que es el buen momento que se investigue, no para hacer daño a nadie, sino para terminar con estos actos de vejación y de tortura que los peruanos no podemos aceptar. Ahora, el caviarismo, que es auspiciado generalmente con dinero del Estado y dinero de fondos internacionales, ha creado una película que se va a estrenar en abril, y ha estado corriendo el trailer. La película en la cual se pretende transmitir la idea según la cual Alan García está vivo y está oculto y prófugo. Esto, por supuesto, es un disparate, es una locura. Cuidado, a que pueden ser enjuiciados por eso. Ojalá, ojalá Alan estuviera vivo, realmente. Porque sí, lo denunciamos penalmente. Por eso ya es un acto de crueldad sin nombre, ¿no? Pero más allá de las cuestiones judiciales, ¿cómo evalúa usted, desde el punto de vista político, esta acción que forma parte de la persecución? Porque la persecución contra Alan ha sido judicial, ha sido política. Policial. Policial, y ahora también cultural, expresada a través del cine. Entonces, tanto temor, tanto miedo a Alan García, que se le sigue temiendo, inclusive a su fantasma. ¿Cómo es esto, políticamente? Ni haya de la torre. Yo veo que quienes odian, así, se sintieron aplastados ante una gran personalidad, ante un orador notable que ellos no tienen idea cómo podrían acercarse a hablar, cómo anunciarían a un hombre inteligente, culto, ¿no? Que hizo, además, un excelente gobierno. Porque yo solo debo recordar que, de acuerdo a los organismos multilaterales del crédito del Banco Mundial, especialmente un informe, en el periodo de gobierno de Alan García, fuimos el país que más crecimos en el mundo. En el mundo. Abatimos la pobreza considerablemente y las obras ahí están. Entonces, ese éxito de su enemigo es una frustración de ellos. Y esa frustración, ¿cómo la desborda? Están atacando, insultando y haciendo las cosas deplorables que están haciendo, ¿no? Yo confío que todo esto finalmente se logre esclarecer. Si no lo conseguimos ahora, será el próximo Congreso, donde habrá una muy buena representación aprista, la que se encargará de abrir una investigación sobre un tema tan delicado como este. Mientras tanto, es una pena que estos elementos, digamos, negativos, hasta pervertidos, sean parte del componente de la política nacional. La canción criolla, muy bien, dice ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, odio y quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Y sí, en efecto, el antónimo de amor es indiferencia. Mientras el amor es vocación, determinación hacia alguien y darle todo lo que pueda significar en su vida, lo contrario, lo absolutamente contrario, es la indiferencia. El odio no es lo contrario del amor, o sea, el antónimo. El odio es la cara oculta del amor, es una manifestación patológica, psicopática, enfermiza del amor, es un amor mal comprendido. ¿Usted cree que, desde este punto de vista, estamos frente a gente que ama a Alan García, pero su psique no se permite hacer ese reconocimiento de lo fenomenal que pudo haber sido Alan García y en esa represión, en lugar de expresar el sentimiento de amor, sale el efluvio contrario, el odio? Mire, es muy difícil determinar psicológicamente qué los mueve. Desde mi punto de vista, lo que más los mueve es la enorme frustración porque ellos no lo han alcanzado. Nunca ellos viven en función a Alan García, pero no en el sentido positivo de competir con él, de tener ideas, de escribir libros, artículos, de dictar conferencias porque sabe que es imposible que lo puedan hacer o llegar a su nivel, sino destruyéndolo. Porque al destruirlo, están, de alguna manera, vengando su incapacidad para alcanzarlo moral y políticamente. Es muy difícil realmente determinar qué puede mover un ser humano tanto obvio, ¿no? Cuando hay tantas cosas bellas en la vida, hay que respetar, hay que vencer la animosidad. Los peruanos tenemos que aprender a sumar y a no restar, a multiplicar y a no dividir, a concertar y no confrontar, a acercarnos humanamente, a tratar de ser mejores, a entender que todos tenemos una parte de la verdad y el que no tiene nuestra verdad no tiene por qué ser nuestro enemigo. Entonces, esos caminos, que son los caminos de la democracia, del humanismo, creo que esta gente no lo entiende y de alguna manera los colisiona con su propia formación. Pero el efecto que generan es una mitificación de Alan García, ¿no? Contrariamente a lo que ellos pensarían. Porque yo he visto la cantidad de adhesión que ha tenido estos injurias y estas ofensas que han lanzado, ¿no? Pero siempre da pena que en un país como el nuestro, siempre compulsionado, siempre con instituciones muy débiles, frágiles, corroídas, que no le dan confianza al país, porque usted verá, pues el Ministerio Público está en la lona. Los fiscales están en su peor momento, el Poder Judicial está semidestruido, el Jurado Nacional de Elecciones tiene a un señor que hace tiempo debió irse porque no tiene la confianza de nadie, presidiéndolo. Y también ahí está complicada la Corte Suprema porque una Corte Suprema que defiende sus fueros y su membresía ha debido retirar y nombrar a una persona que sí tenga la confianza ciudadana. Entonces estamos ante una crisis institucional, Poder Judicial, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Parlamento Nacional, Poder Ejecutivo que se mueve de escándalos en cándalos, diría el tema que domina, es el tema de los Rolex. Nos hemos acostumbrado estos psicosociales, ¿no? ¿Su reloj es Rolex? No, mi reloj no es Rolex. ¿Su yo tampoco? No tengo, ¿no? Muy bien. ¿Se hace loco ahí? Sí, sí. Vamos a un corte y regresamos en esta interesante conversación con el ex canciller de la República, el doctor Luis González Posada. Ya volvemos. Hoy vamos a hacer una ensalada de atún. Cortamos la cebolla en láminas y pasamos al segundo paso, tomando. Pasamos al siguiente paso que es cortar el lápiz. Pasamos al siguiente paso que es perejil. Ahora pasamos con la lechuga y ahora sí, para finalizar, traemos el atún. Lo que me encanta de este atún es que es filete. Ahora sí, finalizamos con el aliño y un poquito de perejil. Y listo, tenemos una ensalada fresca, rápida y qué mejor que tu alimento sea tu medicina. Soy Gina Martínez y esto es Recetas Fitness en 5 pasos para CTV Perú. Todos los domingos al mediodía tienes una cita con el doctor Guido Trujillo en Spine Center. Es Bienestar, el único programa dedicado a la fisioterapia para que tengas una vida sana, activa y productiva, con ejercicios y la última tecnología en medicina deportiva. Y solo por CTV Perú, un canal de verdad. en los 20.4 de señal abierta y en todas las redes sociales como CTV Perú Oficial. Todos los domingos al mediodía. Spine Center es Bienestar con Guido Trujillo. Bienvenidos nuevamente al programa. Seguimos conversando con el doctor Luis González Posada, ex canciller de la República. Lucho. Claro, a raíz, justamente comentando estos temas respecto del cerco de Alán García, a raíz de estas declaraciones del ex asesor de Vía Nueva, hemos tomado conocimiento que el Ministerio Público dijo, muy bien, vamos a solicitar información de estas declaraciones de este señor Vía Nueva con la finalidad de ver si hay o no elementos de juicio para iniciar formalmente una investigación. Y es lo que nosotros, los abogados, conocemos como una suerte de cuestión previa que han inventado para efectos... Sí, porque esto, perdóname, no está en la ley, no está en el Código Constitucional Penal, no existe. Legislativamente no existe. Sin embargo, lo han inventado esta, entre comillas, cuestión previa, ¿no? El previo del preliminar. El previo del preliminar. Impresionante. Con la finalidad, supuestamente, de recabar información. Pero lo cierto del caso es que han pasado más de tres semanas y no tenemos información respecto de este cerco contra Alan García. ¿Hay alguna acreditación que ha hecho el partido aprista en este caso? Es decir, ¿han nombrado algún abogado defensor o es que eso lo están dejando para que la familia de Alan García, sus legítimos herederos, acrediten a un abogado defensor en esta causa? En este tema, se ha designado al doctor Reina. Erasmo. Erasmo Reina, que fue viceministro de Justicia para que presente las acciones judiciales pertinentes sobre el deslacrado. Eso es lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer. Ahora, evidentemente, hay pasos que se pueden seguir dando, así como nos ha hablado de pedir que el Congreso de la República interceda, así también podemos pedir que se deslacren los teléfonos celulares de los fiscales Bela Barba y José Domingo Teres. Este es un proceso lento, farragoso, que va a continuar mucho tiempo. O sea, que hay que tener prudencia y paciencia, nunca perder la paciencia. Ya, pero no hay ningún pronunciamiento respecto de lo que se refería a Lucho Francia. Recuerde usted que una persona en Arequipa formuló una denuncia penal dirigida contra Gustavo Gorriti, Rafael Bela Barba, José Domingo Pérez, por delito de homicidio en agravio de Alan García. Esta denuncia la tiene Alcides Chinchay y Alcides Chinchay lo que explicaba Lucho es que hizo un previo del preliminar para recoger información, lo cual no tiene ni marco legal y tampoco tiene marco legítimo porque esta es una arquitectura del 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 primer hermanito de los tres cerditos, pura paja, una casa de paja, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál fue el argumento? Para recabar información, oiga, pero un momentito, las diligencias preliminares son para recabar información, o sea, hace un previo del previo para recabar la información que luego en la preliminar va a terminar recabándola, ¿no? Es como que yo le pase la taza a usted y usted se la pasa a él cuando se la puedo pasar directamente. Ahora bien, Alcides Chinchay no ha movido un dedo hasta el día de hoy, es más, ha desaparecido del mapa. Yo tengo mucha consideración porque él es uno de los mejores y más preparados fiscales que tiene el Ministerio Público, pero cuando, por más amigo que fuere, se empieza a mostrar con un comportamiento extraño, entonces ya empieza a llamar la atención profundamente. Le hemos dado el beneficio de la duda, hemos dicho que estamos seguros que Alcides Chinchay va a hacer lo que todo fiscal correcto debe hacer y hasta el día de hoy, un mes más tarde, nada. ¿Y cuál era el tema? Yo mismo me encargué de verificar qué cosa era lo que estaba pidiendo y lo que está pidiendo es que la fiscal Marita Barreto, perdón, Delia Espinosa, le remita copias certificadas de la declaración de Jaime Villanueva. Que no toma más de una semana, en el peor de todos los casos. Que además ya la tienen todos los... Lo tienen en comida simple. Todo el medio de comunicación lo tienen. Es como si Delia Espinosa estuviera en la Luna o en Marte, entonces todavía no llega. Por Dios, por Dios, por el amor de Dios, o sea, nos creen tan estúpidos que ellos terminan confeccionando estas ideas. Entonces, esos comportamientos nos llaman la atención, pero también me llama profundamente la atención que el partido del pueblo no diga una palabra sobre el particular. Y yo con todo el respeto a la familia de Alan García, tendría que decirle, Alan García, por ser quien fue, ya no le pertenece a la familia. Alan García le pertenece a la historia. Alan García le pertenece al país. Le pertenece al APRA. Pero el APRA no está haciendo absolutamente nada. Mira, Lucho, tú sabes perfectamente cuál es mi posición. Mi posición, cuando le puse es que deberíamos presentar denuncia institucionalmente como por ejemplo y con razón le he interpuesto como partido, como institución Fuerza Popular. Nos lo deberíamos. Ese tema ha quedado, digamos, en el debate interno y sin definirse. Yo espero que en algún momento se define porque evidentemente la personalidad de Alan García y lo que le pasó ya forma parte de la historia del Perú y todavía se están escribiendo algunos capítulos, faltan más capítulos. ¿Tú te imaginas, Lucho, lo que va a pasar cuando deslacren un fiscal el teléfono fiscal? Bueno, es cierto. Las coordinaciones que va a haber. Bueno, entonces yo espero que se acelere una decisión, que se acelere una decisión. Yo soy un militante del partido, yo no formo parte de la Comisión Política ni del Comité Ejecutivo Nacional. Puedo dar una idea, un planteamiento, una opinión, pero corresponde en las instancias institucionales tomar la decisión. Ahora, hablando de la Comisión Política que es presidida por el compañero Mauricio Mulder, a mí me ha sorprendido la declaración brindada en un medio de comunicación donde él señaló yo respeto a Rafael Vela Barba porque es un hombre honesto, pero por el amor de Dios, él mismo fue a cobrarle a Gorriti por lo de Alan García. ¿Cómo podemos llamar hombre honesto alias? Y yo sé que cada uno es responsable por sus palabras y es dueño de sus silencios, pero está hablando el presidente de la Comisión Política del Partido Apresta. Debe haber sido un laxos. Yo pienso que es un laxos porque yo después le escuché una declaración directamente contra Vela y contra José Domingo Pérez. Puede haber sido un laxos, quizás desconocía lo que habían hecho ellos, pero por eso es importante que el APRA se exprese institucionalmente porque pueden haber puntos de vista divergentes entre diversos compañeros, pero cuando uno toma institucionalmente una medida y una decisión, bueno, todos están ahí, guardados. Ese es un partido político. Yo he sido congresista 10 años, éramos 36, entramos a discutir una ley, por ejemplo, y horas de discusión hasta que, generalmente, al voto. De repente, uno sacaba pues 24 votos y el otro sacaba 23. Los 23 que habían perdido salían a defender con toda firmeza lo que la mayoría ha acordado porque ese es un partido político. Un partido político no solo ideología, doctrina, sino también estructura, organización, disciplina, orden. Ese es un partido político. Por eso es tan importante, reitero, el pronunciamiento institucional del APRA ante un hecho tan doloroso como el que nos obliga a comentar. ¿Y cuándo llegará? ¿Cómo? ¿Cuándo llegará? Esperemos que más pronto que nunca. Cuanto antes mejor. A veces no hay que esperar vientos favorables, a veces hay que empujar a los vientos. Así es. Así es, efectivamente. Un lucho. Bueno, regresando al tema del tema del deslacrado, si bien es cierto hay una, digamos, insistencia, persistencia por parte del Ministerio Público y ahora ya con la anuencia del propio Poder Judicial, ¿qué es lo que se intentaría probar del examen de esa información del celular? ¿Qué es lo que pretendería obtener? ¿Cuál es el cuento? Humillar. 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 Porque se ha comprobado en todas las diligencias que se han hecho en Brasil. Se ha comprobado en la declaración de Barata, que ahí está grabada, que nunca ha habido pago. Es más, cuando a Barata le dijeron eso, diría, dijo un momento dado, o sea, a mí me hubiera, si yo le hubiera ofrecido una comisión de presidente, me hubiera sacado patadas del Palacio de Gobierno. Ellos saben que por ahí no hay nada. Y públicamente... Nunca han encontrado nada. Es como la famosa comisión que impulsó un mal con el señor Tejada que gastaron millones, cinco años. La megacomisión. Demoliendo. Básicamente era para demolerlo todos los días, ¿no? Y al final terminó que no había desbalance patrimonial. Así es. Bueno, pero son pues juegos de efecto, juegos psicosociales que hacen ellos para lograr su objetivo principal que es demoler. La gente lo que hace es ver la portada de los... Una anécdota, por ejemplo. Nosotros contamos como 115 portadas diciendo doctor Bamba, doctor Bamba, Alan podría ir preso cinco años de cárcel por utilizar el título de abogado. ¿Dónde partió esto? Que cuando Alan comenzó su labor de abogado muy joven en el estudio de Vega Vega, un compañero que ya murió, una secretaria, uno de los escritos puso doctor Vega Vega, doctor Alan García. Lo firmó. Pero nunca más hubo un escrito, nunca utilizó el nombre doctor. Pero eso lo utilizaron sin vergüenza. Salían los comunistas a insultarlo. Se hacía pasar doctor sin cerro. Y además hay un hecho cierto. Nosotros investigamos. De los miles de abogados que hay, miles, ¿no? Yo soy abogado, yo no soy doctor. Sí. No sé si ustedes sean doctores. Y nos tratan además como doctores. Te tratan como doctor. Hasta el dentista. El trato es el doctor. Al dentista le dice doctor. Doctor se supone que es una persona que tiene un posgrado. Sí. Pero hay una costumbre nacional. A mí, por ejemplo, cuando me entrevistan el doctor González Posada, yo no voy a estar acá a un momento y decir, yo no soy doctor. Entonces, yo te cuento esto, por ejemplo, porque esto generó docenas de portadas, como acusarlo de narco, sin ningún motivo, agarrando a un brasileño que había dicho algo y después el brasileño pidió perdón. Sí. Lo pidió, porque hizo que lo presionaron para decirlo. Pero así son las campañas. Yo recuerdo esa campaña infame que la sacó el diario Uno, un diario comunista, y fue impulsado por un ex militante del Partido Aprista que fue Jesús Guzmán, a quien usted conoce y recordará. Dolido porque Alan García no lo había convocado en el segundo gobierno y se convirtió en un renegado y se termina pues este arrejuntando con caviares para vomitar sus odios, sus cóleras, sus resentimientos contra Alan García. Ahora, en campañas de esta naturaleza, Alan siempre supo supo capear y pudo hacerlo de una manera formidable. Pero, por ejemplo, el caso de las declaraciones de Nava y de Atala, hasta el día de hoy no han presentado absolutamente ninguna prueba de sus famosas declaraciones de que llegaba el dinero en loncheras. En loncheras. Por ejemplo, ese elemento bien planificado porque tiene un efecto psicológico, o sea, a la figura de un Alan García corrupto, de un Alan García inescrupuloso, encima le llegaban loncheritas para seguir ridiculizando. Eso está estudiado, eso está pensado, está meditado, eso no es gratuito, no es, simplemente salió de la boca de Nava, pero Nava era el secretario de Alan García. ¿Cómo se explica esta profunda traición de apuñalamiento, por lo menos de él, en el caso de Atala? Algún momento lo van a tener ellos que explicar públicamente, porque acá ocurrieron hechos impresionantes. Primero, la declaración que hizo no tuvo ningún tipo de sustento, pero pasó algo, y ese algo fue que, según la versión que teníamos, hubo una presión del fiscal para que hiciera una declaración de esa naturaleza y él se comprometía en no ordenar la detención de su esposo y de sus hijos. Y pasaba por un segundo elemento, que cambiara de abogado. Su abogado era Humberto Abante, lo conoce muy bien, penalista, muy respetado, entonces lo llamó a Humberto Abante y él me lo confirmó diciendo, bueno, he tomado la decisión sorpresiva evidentemente que de mañana no seas tú mi abogado voy a contratar a este famoso o la chea que trabaja con Castillo. Bueno, ¿no? Que le pusieron ese abogado. Total, en la vida en un momento dado tienen que encantarse estos hechos, ¿no? Porque es la práctica de esta gente. Cuando dicen, por ejemplo, La Plata donde Atala, ahí lo comprobó Careta, su informe diciendo, tanto le dieron, acá se fue a Miami y ese dinero lo gastó el departamento. ¿A dónde llegó? Pero como tú dices, son psicosociales. Tenemos que jugar con psicosociales que causan mucho impacto colectivo. una vez que te lanzan un dardo de esa naturaleza y lo repiten y lo repiten, lo ves en televisión, lo escuchas en radio, en programas políticos, la gente va quedando, va quedando y ya no da por un hecho cierto. Y a eso jugaron con ruinabilidad. La teoría de Goebbels, pues, ¿no? Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Así es, así es. Y además aprendieron algo, me refiero a los fiscales de los brasileños, porque los brasileños dicen, los pajarillos cantan mejor en la jaula. Entonces, aprovechan el tema de que estén enjaulados con prisión preventiva o detención preliminar para apretarlos y extorsionarlos y chantajearlos. Eso es lo que ha venido ocurriendo. Es algo que yo quisiera realmente, es, si tuviera acceso, es tomar un avión a Brasil a entrevistarme con Barata. Porque estoy seguro que Barata daría una testimonial diciendo que, como lo ha dicho, que han tergiversado sus declaraciones y que él nunca ha hecho una imputación de esa naturaleza. Yo no sé quién tendrá ese contacto, yo no lo tengo, pero yo lo haría porque yo creo que hay que esclarecer la verdad y porque la dignidad de un hombre, de una familia, de un partido está de por medio. Pero adelantó algo de eso en una de las audiencias en que le tocó intervenir a Barata, que es pública y por eso se lo puedo comentar, en la etapa de juicio oral por el caso Metro de Lima. Ahí uno de los abogados, uno de los colegas, le preguntó si él había apagado y dijo que no. Dijo que no. Ante la cólera de José Domingo Pérez. No quería, no quería que se formule. Eso hay que decirlo. Habrá un momento que se puede tomar ese contacto y se debería hacer ese trabajo. Así es, efectivamente. Muchísimas gracias doctor González Posada por vuestra... Don Lucho 2 y Don Lucho 3. Ha sido la voz y presencia de Luis González Posada, ex canciller de la República en el programa y a quien consuetudinariamente y con mucho orgullo y cariño le llamamos doctor. Además, no se vayan, ya regresamos en el programa. Hoy vamos a hacer palta rellena con atún. El primer paso es tener zanahoria, alberjitas y choclo. Ahora, pasamos con la palta. Pelamos la palta, hacemos un pequeño agujero en el medio. Ahora pasamos al paso de mezclar todas las verduras con el atún. Le ponemos un poquito de mayonesa y sal al gusto. Mezclamos todo. El paso final, con una cuchara lo ponemos en la palta. Ahora sí, a disfrutarlo. Y recuerda que tu alimento sea tu medicina. Soy Gina Martínez y esto es Receta Fitness en 5 pasos. ¿Cómo conectar una antena en tu televisor para ver los canales TDT? En la parte posterior del televisor identifica el puerto de conexión antena en el cual conectarás el cable que proviene de tu antena. Puede ser una antena de exteriores o una antena de interiores. ¿Cómo sintonizar en tu Smart TV el canal 20.4 de CTV Perú? Entra en el menú Configuración. Cliquea dentro de la opción Todo. Ir a Canal y elegir la búsqueda automática. Espera unos segundos. Mientras se realiza la búsqueda automática, tu televisor irá realizando este proceso y deberá ir encontrando los canales digitales. Listo. Ya puedes disfrutar de la programación de CTV Perú Canal 20.4 de La Señal Abierta. Bienvenidos nuevamente al programa. Lucho, ¿qué tenemos a continuación? Bueno, nos toca nuestra sección tan esperada, La Ostra de la Semana. Adelante producción, vamos con La Ostra de la Semana. Yo compré un reloj. La verdad que ya ni siquiera sé dónde está. No voy a ser mentirosa porque justamente era bamba, entonces no valía lo que puede costar un reloj auténtico, ¿no? Creo que lo regalé, no lo sé. Pero... ¿Cómo va a comprar un reloj bamba? ¿Cómo no voy a comprar un reloj bamba? Bueno, yo le preguntaría a los cientos de miles de limeños y de peruanos, inclusive a algunas personas... ¿Usted ha sido presidenta de Indecopy? Sí, y lo compré muchos años y que fuese que fuese... No, pero ¿qué ejemplo se da con esto, ministra? Bueno, la misma pregunta deberíamos hacerse a tantos miles de peruanos que también compran réplica y va... Sí, pero... Perdón, ministra, los pecados de los demás no lo hacen santo a uno, ¿eh? No, por eso lo estoy reconociendo. Yo no tengo nada que esconder. Si yo tuviese algo que esconder, créeme que no estaría ahorita en esta entrevista contigo. No soy hipócrita, dice, ¿no? No, es conchuda y como conchuda que es, es hipócrita porque, fíjate, ¿cómo se le descubre a esta propia gente por sus palabras, ella dice cuando le reclama el periodista este... Oiga, pero... Usted ha sido presidenta ejecutiva de Indecopi y usted, o sea, promociona la compra de cosas bamba. Piratas. Piratas que van contra el derecho de propiedad intelectual. ¿Y qué cosa es lo que hace ella? Bueno, la misma pregunta habría que hacerla a todos los que compra. Sí, pero la funcionaria es ella. Claro, la funcionaria es ella. La que tiene que dar el ejemplo. Exacto. Entonces, lo que necesitamos son políticos que justamente sean la antípoda de una persona como esta señora que revela también ser una conchuda de marca mayor, ¿no? Porque, fíjate, no se ruboriza. Me recuerda a Zoraida Ávalos cuando salía a hablar y no se le movía un pelo en medio de todas las mentiras que ella introducía. Claro, probablemente lo que ha querido es tratar de defender, no, en realidad ese reloj Rolex puede ser bamba o no, ¿no? O por lo menos decir, pues, a ver, yo lo adquirí o me regalaron, ¿no? Pero luego descubrí que era y lo tiré y me deshice porque no era pues ese... Me sentí estafada. Me sentí estafada, claro, por lo menos a ver si elaboran mejor sus mentiras, pues, sinvergüenza. ¿Es pariente de Javier Pérez de Cuellar? Debe serlo, ¿no? Sí. Qué indigno, francamente, dejar el apellido Pérez de Cuellar por los suelos. Sinvergüenza conchuda. Muy bien. Y hablando de sinvergüenza así conchudos, vamos a dar ingreso a nuestra siempre bien recibida aquí, caserita, ¿no? Música de circo, por favor, Mave, adelante, tataratatatá. Música de circo, porque ingresa a continuación la bloguera, María Palacios. Fíjate, Lucho, se acaba de revelar como una propagandista, relacionista pública y operadora política. Bueno, ese es el trabajo que ella suele hacer. Lo ha sido del fujimorismo en los 90, fue operadora política de Juan Carlos Hurtado Miller, luego vio que La Plata venía por el otro lado opositor y se convirtió en caviar y ahora ve como un proyecto seguro este mamarracho que han construido Marisol Perestello con Flor Pablo, leche innata, francamente, ¿no? Pero lo bueno es que ya se quitó la careta, ya lo dice abiertamente, por lo tanto, la gente identifica claramente a qué sector pertenece. Así es. Ante un tweet, y acá lo estamos viendo ya en pantalla, ante un tweet de un tal Pablo Secada, no sé quién será, que debe ser sin embargo un caviar, eso queda clarísimo por sus palabras, dice, Francisco Sagasti, Luis Alberto Arias, Alfonso López, Marisol Pérez, Flor Pablo, Alberto de Belaúnde, Rafael Belaúnde, Pedro Cateriano y algunos otros son honestos para empezar. ¿Y qué dice la bloguera? Y hay que ver cómo arden las redes con esta lista corta de personas honestas, les inventan de todo. A ver, un ratito. En el caso de Marisol Pérez Tello, se le ha inventado de que ella es la autora de los decretos legislativos que favorecieron a Odebrecht. Ya lo hemos dicho. Se le ha inventado la firma de la resolución suprema que agilizó la entrega de terrenos en Carapongo en favor de terroristas indultados. Eso es un invento bloguera. En el caso de Flor Pablo que ahorita vamos a tratar todo el se han levantado el Ministerio de Educación y dicen que son honestas. Y en el caso de Sagasti hay que ver la firma que le pidió al terrorista a Néstor Serpa Cartogini. ¡Feliz de la vida ahí con Néstor Serpa! Yo también fui un secuestrado ¿qué secuestrado? Y también hay que recordar que en su gobierno acaban de condenar en el norte por el movimiento del paro agrario a una persona un policía que mató a uno de los de los protestantes. Y ahí si no dicen crimen de lesa humanidad. Pero vamos a ver a lo mejor le abren un proceso penal por autoría inmediata. Así es. Bueno, para inyectar más sospechas enfermizas contra la Presidente de la República vamos a escuchar a la bloguera en su programa Adelante Produción. Lean el libro Presidentes por Accidente de Christopher Acosta. La señora presidenta se graduó de abogada a los 40 años. Antes de esa fecha fue ama de casa. La señora se divorcia, sí, seguramente ella y su esposo tenían un patrimonio, ahí hay un ganancial, salió de ese matrimonio con el ganancial que le correspondía, estudió derecho y recién entra a trabajar a Reniek que es su primer y único trabajo. Porque sus actividades en el colegio de abogados son ad honorem y sus actividades en el Club Apurímac yo presumo que son ad honorem también. Con lo cual no hay más. Eso es lo que tenemos sobre la mesa. Lean el libro de Presidentes por Accidente de Christopher Acosta. La señora presidenta, no se dice presidenta bloguera, se dice presidente porque el sufijo ente hace referencia al ser. Por eso mismo como no hay enta, ente significa ser, presidente es el ser que prima, que prima. Eso es lo que significa. A ver si te enteras bloguera, un poquito de castellano no te vendría nada bien porque por otro lado estás hasta las patas. Pero más allá del frasioclasismo que define esta señora, me refiero a la bloguera, siendo mujer desmerece a otra mujer porque dice la señora era ama de casa y se divorció y estudió derecho a los 40 años y que está mal estudiar derecho a los 40 años. Qué mal, qué mal que haya estudiado. Hasta antes de los 40 nunca trabajó. Claro, o sea, para tratar, repito, de inyectar sospechas sobre la compra o adquisición ilegal de los Rolex que a mi juicio es otra cortina de humo muy similar a la de Paolo Guerrero. Me parece exactamente lo mismo. Me parece muy mal que la Presidente de la República no declare bienes de gran valor porque claro, uno puede tener un reloj que cuesta 50 soles, 100 soles, 200, eso no lo vas a declarar. Pero un Rolex, un Omega, un Longines ya son bienes que tienen pues un precio considerable. El mío es Casio, así que no hay problema. El tuyo es Casio. Sí, Casio. El mío es Casio. Casi. Bueno, entonces, este, eso está muy mal, pero de ahí ya a levantar la cosa y convertirla en una cuestión de Estado perdiendo el tiempo en lo que realmente debería constituir otros temas de verdadera preocupación. La Fiscalía inmediatamente enriquecimiento ilícito. Ah, el toque, ¿no? Parece así, el holograma se mueve impresionantemente, ¿no? ¿Y por qué no se ha movido el holograma para abrirle investigación a Martín Vizcarra, por ejemplo, en el tema de los muertos del COVID? Porque, más bien, acaba de cerrarlo. No, porque si se trata de enriquecimiento ilícito, ¿por qué a los fiscales que muestran signos exteriores de riqueza? Ah, buena pregunta. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué no? José Domingo Pérez se maneja un camionetón de 72 mil dólares. ¿Con qué dinero? Claro. ¿Con qué dinero? ¿Tú tienes auto, Lucho? Sí tengo, pero no el camionetón que se maneja él. Yo tengo un auto que me viene siguiendo desde ya hace varios años atrás, pero ya el precio del mercado ahorita estará por 7 mil dólares. La ventaja que ni tú ni yo somos funcionarios públicos, pero los funcionarios públicos se tienen la obligación y si hay sospecha de un incremento patrimonial no justificado, inmediatamente enriquecimiento ilícito, así como han hecho con el tema de los Rolex. ¿Por qué no hacen con los otros? Así es. No me des ideas, porque a lo mejor se me ocurre presentar una anuncia ante la Fiscalía de la Nación. Rafael ve la barba con tres propiedades millonarias en La Molina y se sabe que el señor no proviene precisamente de una familia muy pudiente y el sueldo de fiscal es decoroso, sí, pero tampoco para tener la posibilidad de pagar al contado un millón trescientos mil dólares como parece que está valorizado estos bienes según información pública de los medios de comunicación. Pero bueno, volviendo a la bloguera, ¿qué feo se le ve a la señora bloguera? Bueno, su figura es fea, pero además se afea más cuando se ve a una mujer o lo que pretende ser una mujer, atacando a otra mujer desmereciéndola. Y no es que esté defendiendo yo a Dina Boluarte, en absoluto, pero sinceramente asquea. Bueno, la bloguera con la anuencia que le caracteriza al permitir hablar a los caviares deja mandarse a boca de jarro a la señora Flor Pablo. Adelante producción. ¿Y qué está pasando en este momento? Y creo que quienes estamos dentro de estos poderes, de estas dinámicas políticas, lo vemos como lo siente la ciudadanía también. y es que nuestra democracia en realidad ya no, ya se ha quebrado. Yo no podría decir incluso ya híbrida. Cuando tú tienes un tribunal constitucional que ya no defiende las cosas que un día defendía y está alineado a un congreso que lo eligió, cuando tú tienes un defensor del pueblo que ya no defiende la ciudadanía nuevamente y está alineado al congreso que lo eligió, cuando ves un congreso que se esfuerza por desestabilizar, por sacar a los miembros de la junta que hemos visto recientemente, bueno, han sacado a dos por una, se supone, forzando una situación por algo que debió haber sido si era, bueno, si todos eran responsables ¿por qué no todos y solo dos? Porque en realidad pues hay un afán de copamiento muy, 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 muy duro, muy peligroso, creo que estamos en un autoritarismo del congreso, se ha quebrado el equilibrio de poderes y eso ¿por qué es importante? Porque sin democracia, sin institucionalidad, no hay forma de avanzar en desarrollo. Bueno, la señora Flor Pablo espeta palabras grandes cuyo significado los desconoce y no me estoy refiriendo precisamente al contenido semántico de las palabras que utiliza, sino a la identificación personal que se tiene con estos conceptos. Por ejemplo, cuando ella dice nuestra democracia ya se ha quebrado, cuando tienes un tribunal constitucional que ya no defiende las cosas que un día defendía y está alineado a un congreso que lo eligió, cuando tú tienes un defensor del pueblo que ya no defiende a la ciudadanía, está alineado al congreso que lo eligió, cuando ves un congreso que se esfuerza por desestabilizar, por sacar a los miembros de la JNJ, bueno, han sacado a dos forzando una situación, si todos eran responsables, ¿por qué no todos y solo dos? Hay un afán de copamiento muy duro, muy peligroso, estamos en un autoritarismo del congreso, se ha quebrado el equilibrio de poderes sin democracia, sin institucionalidad, no hay forma de avanzar en el desarrollo. Otra ignorante que habla porque tiene boca, ¿no? A ver, la primera pregunta, copamiento, copamiento de qué y dónde? Copamiento debe ser de IDL, de IDL, por supuesto. Porque acaba de incorporarse Siles a la Junta. Así es, y Abraham Siles es, o trabajó en IDL. Claro. Romina Mela tenía un escritorio en el despacho de José Domingo Pérez y la revelación que ha hecho Beto Ortiz el día jueves, hace dos días atrás en su programa, ya no nos deja ninguna duda de que ella además era la relacionista pública de Pablo Sánchez. Y el copamiento más viene de ellos. Así es, efectivamente, entonces, ¿de qué copamiento está hablando señora Flor Pablo? Ahora ya no son fugiapristas, ahora son fujicerronistas. Claro, como el APRA no está, entonces ahora son fujicerronistas. Estamos en un autoritarismo del Congreso, estamos en un autoritarismo, además de que la frase está pésimamente construida desde el punto de vista sintáctico, ¿cómo es que el Congreso, que es un ente abstracto, puede ser autoritario? No puede. ¿No? Y dice, sea que quebrado el equilibrio de poderes, ¿por qué? Porque se sacó a dos átrapas de la Junta Nacional de Justicia. Señora Flor Pablo, la Junta Nacional de Justicia no es un poder del Estado, es un organismo constitucional autónomo, que es otra cosa. Entérese, en el Perú constitucionalmente solamente existen tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿dónde está el desequilibrio de poderes? O sea, ni siquiera saben de lo que hablan, ¿no? Hablan, escupen, espetan y utilizan palabras mayores, dicen, sin democracia, sin institucionalidad, no hay forma de avanzar. A ver, ¿cómo contribuyó Flor Pablo para consolidar la democracia? ¿Permitiendo que su marido le saque plata al Estado a través de consultorías que ella negó? ¿Así se consolida la democracia? ¿Cómo se puede lograr reafirmar la institucionalización en un país en el que existen instituciones pero no institucionalidad? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Convirtiéndose en ministra de educación justamente para abrirle las puertas de algunas UGELs en el Perú para que su marido pueda hacer los cobros de consultorías? ¿Así? ¿Convirtiendo en chacra a la institución? ¿Mandando a sus amiguetes a la SUNEDU que es un organismo que depende del Ministerio de Educación? ¿Para qué? ¿Para poder hacer negocio con el Interbank y beneficiar a la UTP y tumbarse otras universidades como la Garcila Sola Vega por ejemplo? ¿Así se hace institucionalidad? No jodas oye de verdad anda lávate la boca ¿no? Bueno y Marisol el pedestre yo no sé no 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 se queda atrás ¿no? vamos a escucharla en su faceta de tartamuda adelante producción ¿Por qué fundar lo justo y vamos a empezar con Marisol ¿por qué? Porque la política es la única forma que funciona digamos el poder es el único mecanismo para poder transformar la realidad Rosa María uno puede hacer caridad y eso es súper importante y necesario en un país con tantas necesidades pero no transformas la realidad una política pública diseñada desde la base o sea desde el que sabe lo que necesita agua desagüe mejor educación para que la gestes desde la base te puede tomar cuatro o cinco años y un congreso como este retrocede en cinco minutos en cambio desde el poder tú puedes cambiar la realidad con decisiones políticas con voluntad política con firmeza con honestidad con transparencia yo he tenido ese poder en el ministerio de justicia y hay todavía políticas que yo puedo ver orquestando en cárceles por supuesto una política que ha tenido incluso premios que es cárceles productivas todo el tema de la ley de búsqueda de desaparecidos y la dirección de búsqueda de desaparecidos abrir el SPIG en algunas cosas se retrocede y tú te vas dando cuenta y dices qué horror cómo puedes desmantelar lo que cuesta tanto todo el tema de transparencia y el acceso a la información del que has hablado por los roles todo eso se hizo en menos de un año de gestión mira la señora Marisol Pérez Tello demuestra tener la enorme capacidad para pronunciar palabras sin transmitir absolutamente ningún mensaje o sea habla pero no dice nada dice porque la política es la única forma que funciona el poder es el único mecanismo para transformar la realidad el poder es el único mecanismo para transformar la realidad salvo el poder todo es ilusión el pensamiento esto tiene tu fío a pensamiento Gonzalo esto tiene tu fío a pensamiento Gonzalo salvo el poder todo es ilusión ¿qué te pasa Marisol? tú eras pepecista desde el poder tú puedes cambiar la realidad con decisiones políticas ay señor de verdad pásenme el grabol por favor y tráiganme más café y fíjate y termina metiéndose en el tema del Rolex otra vez ¿qué se le puede decir a Marisol Perestello transfuga transfuga no solamente por decisión sino por vocación bueno pasando a otro tema y siempre en el programa de la bloguera Flor Pablo se queja de que su partido lo justo no tiene plata pobrecitos van a yapear seguramente también van a pedir la bloguera estaba pidiendo este yape pásanos tu QR adelante producción con el video hemos tenido que armar toda la red de gente que va a sostener todo este proceso y eso ya lo tenemos o sea estamos y eso es valiosísimo y es gente con credibilidad porque aquí como no tenemos la plata no nos sobra no hay un mecenas no hay un dueño entonces ¿qué hacemos? el capital del partido lo justo es la gente es su trayectoria es su credibilidad es su capacidad de juntar personas y decir afíliense mira yo he tenido igual una experiencia que me ha sorprendido yo pensé que iba a una reunión el otro día el domingo en la noche por Zoom con más de 100 maestros personas del área social en Cusco lideresas indígenas y yo pensé darles la primera información el domingo en la noche y antes que termine estaba levantando la mano ya se habían organizado ya yo soy el comité de ANTA yo soy el comité de Canchis yo soy y gente mira que nunca he hecho política que no ha estado en un partido pero que ven la situación del país y mire y varios me decían además de este tema de nuestra generación me dicen nosotros estamos entre los 40 50 60 esta es la generación de los adultos me dice que tenemos que dejarle un país mejor a nuestros jóvenes a nuestra infancia porque estamos perdiendo generaciones con todo lo que está pasando no solo porque se están yendo sino por el abandono de la educación pública de la salud pública de todo lo que tiene que ver con bienestar y protección de nuestras generaciones de nuestros niños de nuestros adolescentes de los jóvenes lo justo la semana pasada justamente hablamos de este tema lo justo pecausa este es un partido para fight bueno si se le puede llamar partido porque no cualquier cosa es partido y con su ideario tremendo ideario tres líneas que tal cantidad de ideas sudan ideas son un manantial de producción de ideas su ideario tres líneas y que dice queremos honestidad o sea ah no me di pare Dios mío Dios mío y ahora dice que no tienen plata pero señora porque no le dice a su esposo que le preste de los seis millones de dólares que le cobró a la dirección regional de Piura a la dirección regional de educación de Piura hizo un pasquín sobre ideología de género una porquería un mamarracho y eso sería 17 páginas 8 páginas y cobró 6 millones de dólares y financiado encima todavía por una ONG canadiense que no tiene nada que ver con el Perú pero que se encarga de inyectar fondos para este introducir la ideología de género en el Perú y claro que le diga pues este papi lo justo pues yo como ministra te abrí la puerta ahora un huyate pero sabes que lo que más indigna es francamente lo siguiente dice he tenido una experiencia el domingo por la noche por Zoom con más de 100 maestros antes que termine ya se habían organizado gente que nunca ha hecho política bueno señora eso no es este indicador absolutamente de nada si tú vas a llevar a participar en política gente que nunca ha hecho política lo único que va a hacer es robar porque ya de eso estamos cansados son más de 100 maestros ¿qué maestros? los que formó el ministerio de educación bajo su ministerato así como Pedro Castillo con ese nivel o alguno del Movadef tal vez muy probablemente ahora dice ellos me decían que esta es la generación de los adultos que tenemos que dejarle un país a nuestros jóvenes que se están yendo por abandono de la educación pública de la salud pública de todo lo que tiene que ver con el bienestar y la protección de nuestros niños adolescentes y jóvenes no señora no se están yendo del país porque están abandonando la educación pública la educación pública abandonó a los niños desde el momento en el que metieron la porquería de la ideología de género recuerdas que justamente durante su gestión como ministra se imprimió ese libro del tercero de secundaria en el curso de personal social que llevaba un link pornográfico y después tuvieron que retirar así es donde se enseñaba cuáles eran las mejores técnicas de masturbación anal o sea tú mandas a tus hijos al colegio para que se conviertan en unos enfermos sexuales porque esa es la ideología de género esa es la perversión de la ideología de género y todavía nos viene a hablar de juventud la mujer y honestidad la mujer que se ha encargado de meter esa porquería enferma de ideología de género a la educación peruana otra vez no jodas Flor Pablo bueno este se tomaron una foto después vamos a tomarnos una foto a ver la foto la foto del recuerdo de las tres ahí está perdón esa es la foto no ¿estás segura que esa es la foto? Mave por favor pon pon la la foto real debe ser un meme ahí está ay Dios mío que horrible esta vuelve a la otra mejor estaba más bonita no definitiva ay señor bueno este los suplentes y todavía seguimos hablando de la bloguera los suplentes de la junta nacional de justicia fueron llamados por el presidente de la junta nacional de justicia por favor el tweet producción ahí está este es el tweet oficial el twitter oficial ahora se llama x no x en todo caso para decirlo en inglés aquí está el x de oficial de la junta nacional de justicia esa criatura este lagarto caviarana dice dice el presidente de la jnj antonio del asa convocó a dos miembros suplentes en orden de mérito a branciles y mónica rosel a fin de que cubran los cargos vacantes de miembros titulares los convocados deberán contestar sobre su disponibilidad para asumir esas funciones esta etapa de bloguera de donde de donde nos hablan de copamiento si llamaron a los a los suplentes y presto en el ínterin y fue corriendo a branciles acá está y presente yo se acepto yo se acepto los otros dos dijeron no pero sí acá estoy ahí está bueno para no perder justamente su cuate poder ah lógicamente y todavía nos habla de copamiento copamiento que simple güey se asume esto este abranciles aceptó pero mónica mónica qué cosa es mónica rossel no rosel perdón no es rossel mónica rossel no aceptó y el otro miembro falconí tampoco aceptó no falconí es el que reemplaza al que renunció a este a a pepe ávila a pepe ávila sí ya entonces mónica rossel no aceptó solamente a branciles sí qué corresponde ahora hay suplentes de suplentes van a tomarles juramento hay suplentes de suplentes así que y el otro que no aceptó fue jaime de la puente parodi para el caso de quién del señor berns sí para el caso del señor berns bueno y cómo queda entonces ahora la junta nacional de justicia bueno ya está completa ya está completa van a tomarle juramento seguramente a siles y vamos a ver bueno faltaría uno claro falta uno falta uno qué va a pasar llamar al otro objecitario sí bueno y todos ellos son caviares o filocaviares dónde está el copamiento onsta como decía el copamiento bloguera marisol y flor y compañía marisol y flor ese nombre en vez de estar haciendo política deberían hacer un dueto para ponerse a cantar alguna flor marisol y flor sí o flor y marisol flor y marisol algo por el estilo que ponga una florería que se ponga a cantar canciones con eso creo que les va les va a ir este mejor porque de verdad tremenda mentirosa ya esto lo hemos este tratado en anteriores este en anteriores programas pero no es un refrito sino que mira fíjate decía Anthony Gitz un un escritor este clásico del siglo XX las cosas ya están dichas pero hay que repetirlas todos los días porque a la gente se le olvida entonces en política no hay refritos y a la gente probablemente se le olvida que la señora flor pablo era más mentirosa que pinocho vamos a escucharla adelante producción pero el esposo del actual congresista Ernesto Márquez Calvo también registra según el portal de información de OCE entre el 2008 y 2020 siete órdenes de servicios por más de 27 mil soles en diferentes instituciones del estado entre ellas la autoridad nacional del servicio civil la defensoría del pueblo y en el sector educación con la universidad mayor de San Marcos no mi esposo jamás ha hecho una consultoría y les puedo decir porque él viene de otro rubro ¿cuál es la especialidad? él es abogado y trabaja los temas de descentralización de gestión efectivamente ha sido funcionario público y creo que no tiene nada de malo que el estado el afortunado esposo de la congresista también ganó una millonaria consultoría por 6 millones de dólares con su entonces ONG llamada asociación para el mejoramiento de la educación básica de Piura sobre un tema que es del gusto de su esposa el enfoque de género bueno se trata de 7 órdenes de servicio que ganó su marido Ernesto Márquez Calvo entre los años 2008 y 2020 12 años prendido de las ubres del estado a través de lo que los caviares saben hacer perfectamente ¿qué cosa? consultorías eso se debe eliminar pues definitivamente y hay 7 órdenes ¿no? por más de 27 mil soles ¿dónde? en la Autoridad Nacional del Servicio Civil donde además el presidente ejecutivo era Juan Carlitos Cortés Carcelén que después le tomó el examen al Dito Vázquez y a todos los otros sátrapas de la Junta Nacional de Justicia y como premio y como premio lo mandaron de secretario general de la entidad entre ellos y su cofradío también a la Defensoría del Pueblo la Defensoría del Pueblo que en ese momento estaba representada por esta señora este mejor ni la nombro ya y en el sector educación con la Universidad de San Marcos antes de que ingrese la doctora Geri pero no solamente eso ¿no? sino la consultoría de los 6 millones de dólares esto es impresionante ¿no? entonces cuando todo esto salió a la luz de una manera completamente cínica Flor Pablo dijo mi esposo jamás ha hecho consultorías ¿no? a ver pongan por favor en pantalla esa nota de de radio programas la radio caviar ¿no? directo al caviar directo e indirecto para el caviar ¿no? nunca jamás mi esposo jamás ha hecho una consultoría para el Ministerio de Educación ¿qué te parece? eso es honestidad ¿no? y la bloguera dice les inventan un montón de cosas ¿cuál invento? ¿cuál invento? ¿cuál invento? la mentira es también una forma de quebrantamiento de la honestidad bloguera pero claro ¿a ti eso qué te importa? ¿no? tú avalas damas tú espetas tú escupes tú vomitas tus palabras en favor de esta gentuza porque tú formas parte de ese grupo ¿no? le habrán ya peado pues supongo porque gratis no es ¿verdad? y como ya decíamos el copamiento del que hablan estas señoras viene pues por el lado más bien de IDL porque adelante producción por favor aquí está el acta de asamblea general del 30 de junio del año 2000 de IDL dice acordó por acta de asamblea se acordó elegir a la siguiente junta directiva presidente Carlos Basombrío Iglesias vicepresidente Ernesto de la Jara Basombrío alias Hermes secretario Carlos Rivera Paz tesorero Marisa Brejautz Rodríguez y vocales Ronald Gamarra Herrera Jaime Márquez Calvo el esposo de 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 Flor Pablo y Susana Villarán de la de la puente que sigue nadando en la en la piscina feliz de la vida ¿no? entonces copamiento ¿de qué copamiento están hablando? que el que el aprofujimorismo que el fugiaprismo que el serronismo que el serro ser bueno tarades y media cuando en realidad son ellos en fin bueno vamos a despedir a la bloguera con música de circo por favor música de circo por favor madre hasta la próxima semana bloguera y ya nos vemos bueno vamos a otro a otro tema Salas Arenas ha salido del closet este a ver por favor ya nada extraña si ya este por favor ponen el tweet del el tweet oficial del jurado nacional de elecciones aunque ese tweet oficial es el tweet de de Salas Arenas dice si el estado y el del el jurado nacional de elecciones se ponen de costado frente al problema de la inclusión le haría un flaco favor a la democracia por eso venimos aquí a cumplir nuestro deber con un sector todavía excluido de la sociedad este por dios quien excluye a homosexuales de la sociedad hoy día en pleno siglo 21 nadie vamos a poner algunos ejemplos este preclaros Jaime Veil excluido de la sociedad no en absoluto se rumoreaba que un encargado del despacho de la presidencia de la república tenía su asesor que dormía cama adentro y también este le chorraba el helado y llegó a ser encargado del despacho de la presidencia de la república consejo donde está la exclusión donde no hay periodistas que también patean la pelota con las dos piernas están excluidos no y son de los más famosos si no este Ernesto Pimentel más conocido como la chola chabuca tiene un éxito tremendo donde está la exclusión por dios ¿sabe qué señor Salas Arenas la exclusión más bien está en las calles del centro de Lima por las que usted transita en el Lexus que el estado le ha puesto con lunas polarizadas para que usted no vea la realidad y esa gente que está excluida realmente porque no tiene educación no tiene cultura no tienen trabajo no tienen dignidad porque personajes como usted se lo quitaron ellos son a los que debemos atender primariamente no a los lobbies LGTB que son lobbies que responden a agendas políticas internacionales que nos imponen aquí a punta de patadas y codazos pero qué feliz ese Salas Arenas bien sentadito ahí se le movía el asiento no solamente defiende a Antauro sino también ahora bueno y hablando de salidas de clósets Marvito parece que ha salido del walking closet a ver por favor producción la foto qué le pasa a este sujeto de verdad que no sé no 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 sé creo que ha encontrado su camino sí definitivamente pero sabes que a mí me me genera una profunda tristeza por las hijas que tiene ¿no? porque el amor será muy grande en fin bueno no solamente esto esta estupidez porque el señor además se pasea por las calles de manera pública con mujeres y en los canales borracho hace estupidez y media él cree que tiene 15 años 15, 16, 17 años hace tontería y media feliz de la vida es un payaso y ahora ha hecho este TikTok a ver por favor adelante ¿que usted piensa que soy vago mantenido que no hago nada delante de todos los días? ¿tú piensa que es fácil hacer contenido publicidad para las marchas online? ¿tú piensa que es fácil hacer una de las cuentas más populares en Perú? no lo es ¿pero quiere saber que ha sido mi secreto? no lo diga a nadie la agenda abundancia es mucho más que una agenda es un plan de negocio tiene plan de marketing plan de finanzas y mucho más por ejemplo la ría de contenido con esto puede ordenar mi contenido diariamente yo sé que usted está pensando quizá que mi maestría de economía es un poco de la fuerza pero con abundancia hacer contenido en las redes sociales ha sido mucho más rentable y usted emprendedor si quiere más presencia digital abundancia es todo lo que necesitan entonces búscalo online agendas.abudancia ahí compra una vez hoy según mi agenda necesito grabar más contenido permiso bye bye bueno es bastante complicado tratar de entenderle el castellano claro él no es una persona que tenga por idioma nativo el castellano pero creo que no ese es el problema parece que lo hubieran sometido a una operación de lobotomía frontoparietal ¿no? porque no hay otra explicación ¿no? para no solamente para balbucear las palabras con las que intenta comunicar algo ¿no? hablando de su su agenda sino para decir el conjunto de tonterías que dice ¿no? saqué mi maestría de Columbia Business School por las puras porque con esto este gano más o sea ¿cuál es el mensaje entonces? no estudies claro haz tonterías ponte frente a una cámara haz lo que te da la gana y vas a ser más exitoso que estudiando así es más o menos como pensaba Zoraida Ábalos ¿no? o sea este nosotros los funcionarios no tenemos tiempo para estudiar porque trabajamos todo el día bueno Marvito también está trabajando todo el día en babosadas ¿no? sí entonces este Marvito este Ábalos también o Zoraida Zoraida Vito este más o menos ¿no? desde la misma línea bueno vamos con un corte comercial y ya regresamos en el programa desde hoy CTV Perú ya está en TV 360 de Vitel descarga el aplicativo TV 360 by Vitel y desde cualquier lugar del mundo podrás ver canales peruanos completamente gratis y por supuesto sintonizar en vivo y en directo CTV Perú un canal de verdad ingresa a TV 360 by Vitel y disfruta de cientos de películas series noticieros y el mejor periodismo de inteligencia e investigación con Claudia Toro un mejor país es posible sí es posible porque de las crisis siempre nacen oportunidades y este es nuestro momento para tomar decisiones de generar un cambio de forjar nuestro futuro y ser el profesional que el país necesita creemos en lo que creamos porque contamos con la tecnología y herramientas digitales para potenciar tu talento el equipamiento más moderno y la infraestructura adecuada en cada una de nuestras carreras con profesionales del más alto nivel garantizando tu formación como profesional altamente calificado virtual o presencial estamos preparados para ayudarte a alcanzar tus sueños y a construir tu futuro ¿es posible un mejor país? sí y está en tus manos CPEA 47 años formando profesionales líderes bienvenidos a la parte final del programa definitivamente hay llorones en la vida que no saben perder el señor Verans sigue moqueando está tratando de hacer fuerza de convocar de darse aliento él se cree la personificación de la democracia de la institucionalidad del estado de derecho es insustituible claro porque recuerda los comentarios previos si se van los de la junta se cayó todo no hay democracia se va a convertir en una dictadura nada de eso ha ocurrido que no la inversión extranjera no va a venir tampoco nada de eso ha ocurrido y hay un muchachito que es que trabaja que funge de asesor de una congresista en el congreso de la república y que según él ha estado arremolinando estudiantes universitarios que consideran de que ha habido un quiebre de la institucionalidad por este tema de la junta nacional de justicia pobrecitos estos chicos como son engañados definitivamente el nivel educativo está pero por los suelos y como consecuencia de ello el señor Burns se mete en el tratando de buscar a ver quien me ayuda a limpiarme mis lágrimas por favor producción el tweet aquí está este llorón pide lluvia para todos dice claro que en el Perú hay fuerzas morales y ciudadanas capaces de revertir este estado de cosas ayer fueron otros hoy me tocó a mí mañana puede ser tú cuidemos nuestra democracia ay señor quien le escribe estas inefcias al llorón no sé ay señor bueno siguiente tweet por favor del mismo llorón producción ahí está lo estamos leyendo y sigue hablando en tercera persona cree que todavía es miembro de la junta nacional de justicia dice eliminar a los incómodos si seis personas firman un mismo documento con un mismo contenido y asumen la misma responsabilidad y sólo sacan a uno no hay una respuesta que pueda permitirnos conocer cuáles fueron las razones este señor está mintiendo abiertamente el documento no lo firmaron no lo firmaron todos los miembros lo firmó él como presidente él por eso es que se ha ido como presidente y lógicamente la señora Inés Tello de Nieco como la beneficiaria de una pseudo interpretación mañosa que le permitió quedarse más allá de la edad límite así que cuáles fueron las razones anda a la universidad donde dices que trabajas y a ver si te sacas un librito de Manuel Atienza que se llama teoría de la argumentación jurídica y te pones a estudiar después vuelves a preguntar ya señor Berens bueno esta gente de verdad que es cínica es cínica no tiene ya no tienen no tiene no tiene calificativo que los que en una sola palabra pueda describirlos en su total y real dimensión no se puede vamos a otro tema tú sabes qué cosa es la Planet Parenthood Federation of America un organismo internacional así es es una fuente cooperante como le llaman los fuente mermelada para las ONG en otras palabras esa organización es una organización que se encarga de fomentar el aborto a nivel mundial generando lobbies políticos en diversos países del mundo a través de sus de las ONG que receptan el dinero y lo estoy diciendo con el sentido semántico de la palabra receptan ¿qué cosa significa receptar? recibir algo ilegal ¿no es cierto? por eso hay el delito de receptación entonces estos receptan dinero maculado sucio manchado con sangre inyectan a ONGs en el mundo y estas ONGs se encargan de hacer lobbies se meten a los congresos organizan talleres de capacitación para fiscales para jueces se meten a algunos medios de comunicación hacen trabajo de hormiga para meter la idea crear la idea de que el aborto es un derecho y como la palabra aborto suena fea entonces manipulan el lenguaje entonces una receta del neosocialismo post gramsciano que pasó por Francia y que a través de Foucault y otros degenerados que fungían de filósofos hablaban de la este de de la desestructuración de las palabras para luego reinventarlas con un contenido semántico completamente diferente entonces ya no hablan de aborto sino de interrupción voluntaria del embarazo lo cual no es porque la interrupción presupone que después de un cierto lapso de tiempo hay un retomar ejemplo no se vayan ya regresamos esa es una interrupción luego volvemos ¿no es cierto? en el aborto que se da ya sea por aspiración o por legrado intrauterino en cualquiera de los dos casos despedazas a la criatura que está dentro del útero ya no hay pues interrupción porque estás matando al ser humano que está ahí ya no hay posibilidad de volver a colocarlo entonces esta gente asesina le ha inyectado por favor pongan la nota de así prensa aquí este producción tres millones de dólares a tres ONGs en el Perú ¿cuáles son? el Instituto Peruano de Paternidad Responsable Impares cuyo local está frente al ingreso posterior de la Universidad del Pacífico y que además es la sucursal oficial de Planet Parenthood Institutes luego también le ha dado dinero a la ONG abortista denominada Católicas por el derecho a decidir que realmente no son católicas sino que estas miserables comunistas rábanas sabiendo que la iglesia es como debe ser un tenaz opositor al crimen del aborto entonces dijeron ¿y por qué no hacemos aparecer como que hay católicas que si están de acuerdo con el derecho a decidir que derecho a decidir esto no es un derecho a decidir esto es la expresión de un asesinato encubierto con el nombre de derecho ¿no? y entonces se formó esa ONG católicas por el derecho a decidir pero estas personas ni creen en Dios ni son católicas ni nada ese es un disfraz que quede claro y la otra ONG el centro de promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos que es promsex la más enferma de todas ¿no? entonces ¿para qué le ha pasado 7 perdón 3 millones de dólares? ¿para qué hagan el trabajo de fomento del aborto aquí en el en el Perú y cuando ASIPRENSA dio a conocer estos hechos promsex salió ¿no? a demandar a través de un de un amparo a ASIPRENSA que es el órgano de de prensa de la de la iglesia católica aunque es privada no le pertenece propiamente pero trabaja con la iglesia ¿no? y fíjate el tribunal constitucional llegó hasta el tribunal constitucional por favor produjo la pantalla el tribunal constitucional declaró improcedente la demanda interpuesta por promsex contra ciprensa e infundada la demanda contra carlos enrique polo samaniego quien es carlos enrique polo samaniego que justamente el líder de asiprensa que denunció a estas ongs diciendo que desnudando lo que hacían reciben millones de dólares de parte de planet parenthood institutes y ¿para qué? para fomentar el delito de aborto y se sintieron ofendidas estas señoras no, no se sintieron ofendidas en realidad se vieron desnudadas o sea les estaban malogrando el negocio ahora fíjate esta internacional esta transnacional planet parenthood institutes es dueña de clínicas abortistas que las monta en el mundo por ejemplo ¿dónde es legal el aborto? gracias al trabajo que han hecho justamente a través de ONGs como PRONCEX en otros países en Argentina en Uruguay porque ahí también inyectaron millones de dólares para que esparzan la idea esta de que el aborto es un derecho es un asesinato que lo han disfrazado de derecho y cuando el estado aprobó la ley del aborto ¿sabes qué hizo Planet Parenthood inmediatamente? un convenio con el estado y montaron varias clínicas en Argentina y varias clínicas en este el Uruguay ¿para qué? para que las chicas que resultan embarazadas sin quererlo vayan y que aborten no les cobran ni un centavo ni un centavo claro aparentemente es una cuestión social pero ¿sabes quién paga por estos abortos? es el estado y si un aborto ¿cuánto puede costar un aborto aquí en el en el Perú en este momento? ¿no? te bajará pues de dos mil soles por lo menos un poco más o menos yo recuerdo cuando trabajaba en la fiscalía y algunas veces hicimos operativos a médicos asesinos más o menos ese era el promedio muy bien vamos a suponer de que el equivalente es el costo real allá en Argentina muy bien Planet Parenthood no te cobra esos dos mil soles te cobra diez mil soles ¿y de dónde sale ese ese dinero? del presupuesto que a través del Ministerio de la Mujer destinan precisamente para pagar esas y sostener esas clínicas entonces no es la defensa de un derecho que dicho sea de paso es inexistente en realidad es un negocio millonario en función del crimen y eso lo reveló así prensa entonces aquí en el Perú les malobraron pues este la torta y el negocio y por eso se fueron al Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional les dijo váyense a freír monos en sartén de palos ahora la cosa del negocio no queda ahí nada más Lucho esto realmente es indignante tú sabes qué hacen con los fetos no natos este estas clínicas abortistas negocian la venta de órganos y de los tejidos así es efectivamente fíjate qué macabro negocio o sea no solamente matan a seres humanos alguien por ahí podría decir pero un ratito todavía no han nacido no son seres humanos como que no son seres humanos por supuesto que son seres humanos son seres humanos no natos en su composición genética tienen 23 pares cromosomáticos que provienen del padre y 23 pares cromosomáticos que vienen de la madre juntos producen 46 pares cromosomáticos que todos los seres humanos tenemos y eso genera entonces un producto diferente al padre y a la madre y que además es absolutamente insustituible y que va a seguir desarrollándose dentro primero de la cavidad uterina y luego fuera sin perder su condición y su naturaleza de ser humano entonces cuando se le quita la vida a esa pobre criatura que dicho sea de paso no se puede defender se está cometiendo pues un un crimen un asesinato pero además de ese crimen sacan a pedacitos tratando de mantener al máximo el cuidado de que no se rompa el cráneo de que algunos bracitos el corazón puedan resistir y esos órganos luego los venden malditos malditos sean de verdad que esta gente como pueden dormir por el amor de Dios y fíjense vamos a ver un vídeo que es algo extenso pero para que ustedes noten como es que se lleva a cabo este negocio ahora van a escuchar a la doctora Mary Gater ella fue ya no es y dejó de serlo justamente después de que se publicó este este vídeo en la ciprensa en Estados Unidos directora de Planet Parenthood Institute y aquí está conversando con unas personas con las cuales negociaba la venta de órganos y tejidos de bebés abortados y ella todavía bromea y dice bueno yo este porque pujan ya lo van a ver cuánto cuánto cuesta este yo quiero un lamborghini por espécimen por espécimen le llaman espécimen todavía al ser humano 75 dólares le pone ahí el precio entonces como tenemos varios porque algunos quedan ahí sobrando los metemos a la licuadora y luego al guatra y así se van malditos y entonces ahí es donde dice lo que tú señalas yo quiero comprarme un lamborghini porque no es que esté haciendo cuestión de lucro pero a lo mejor me queda adelante producción se les recomienda mucha discreción para ver lo que lo que van a lo que van a ver adelante producción lo que van a ver lo que van a ver ¿Qué es lo que se ha presentado en la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación? que está conectando a los investigadores con personas que están disponibles para donar. El volumen, gracias por decirme, es de 800 por año, con 60 en el segundo trimestre, y estamos empezando a hablar de cómo el proceso funciona con los nevogenics en Los Ángeles cuando yo estaba allí. Ok. Para un poco, PPFA, el cuerpo de la parenta, está en borrilla con el donación, pero tenemos que pedirle a pedirle para hacerla, y tenemos que presentarles para ellos lo que el programa va a ser. Y la mecánica de eso es que una persona de nevogenics a la persona va a llegar a la site y el staff va a signar la paciencia y le damos consenso, y la de la gente le daba a la tispa y le daba lo que requiería. Así que, logísticamente, era muy fácil para nosotros, no teníamos que hacer nada. Así, es una conversación para esto, no teníamos que hacer nada. Así, es una conversación para esto, y entonces, una conversación como yo estaba lejos, que había estado pagando por el caso, y hubo una conversación sobre hacerla en una forma diferente, o no sé qué se usan y cómo se usan. Sí, lo que les daba con la gente para que la gente este siente. Ok, pues, ¿qué me gustaría que arregle? Bueno, qué tipo de compensación, de la tispa. No, no, no. If you lowball, I'll act pleasantly surprised, and you'll know it's a lowball. Okay. What I want to know is what would work for you. Don't lowball it. Okay. Tell me what you really... $75 a specimen. Oh, that's way too low. And that's, really, that's way too low. I don't, I want to keep you happy. I've been to places that did $52, but, see, we don't, we're not in it for the money. We're going to start by telling me what you're used to paying. Okay, no, 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 I want... Lowball $75 a specimen. And we don't want to be in the position of being accused of selling tissue and stuff like that. On the other hand, there are costs associated with the use of our spays and all that kind of stuff. So what would you think of that? Right. So, way higher than that. Mm-hmm. So, I'd like to start at around 100. Okay. Now, this is for tissue that you actually take, not just the tissue that the person followed you that you can't find anything. Exactly. Now, this is for tissue that you actually take, not just the tissue that the person followed you that you can't find anything. Exactly. Right. What is, what we can use. What is intact. So that's why I'm saying, no, don't lowball. I want you to be happy. Well, but it's complicated by the fact that our volume is so low, too. I mean, are you looking at eight to nine-week specimens or only second-trimester specimens? That's a great question. You know, 10 to 12-week, you know, end of the first trimester, if that's, if those are pretty intact specimens, then, then that's something we can work with. So that's, yeah, and that's an interesting concept. Let me explain to you a little bit of a problem, which may not be a good problem. Mm-hmm. If our usual technique is suction at 10 to 12 weeks, and we switch to using an iPass or something with less suction in order to increase the odds that it would come out as an intact specimen, then we're kind of violating the protocol that says to the patient, we're not doing anything different in our care of you. And to me, that's a kind of a specious, a little argument, and I wouldn't object to asking Ian, who's our surgeon that does the cases, to use an iPass at that gestational age in order to increase the odds that he was going to get from an intact specimen. But I do need to throw it out there as a concern, because the patient is signing something, and we're signing something, and saying we're not changing anything in the way we're managing you, just because you agreed to give tissue. I haven't heard of that before. Right, yeah, no, it's definitely a... It's touchy. Yeah. Mm-hmm. Okay. How do you feel about that? Well, I think, you know, they're both totally appropriate techniques. There's no pain involved. I don't think the patients would care one iota. So I'm not thinking of us about that. Okay. Now you have my email, guys, right? I've got your email, yeah. Write me a three-to-four paragraph proposal, which I will then take to Laurel and others in our organization to see if we want to pursue this. And then if we want to pursue this mutually, I'll mention this to Ian in terms of how he feels about using a less crunchy technique to get more old specimens. And then if we agree to move forward, the next steps are going to be to apply a PPFO for a waiver to help us to do this. We have to have a contract. Do you have a contract over the new year? We have a... Yeah, what we've used in the past is a materials transfer agreement. And that's obviously open to discussion. So that's a prototype. It needs to say exactly what your staff is going to do, exactly what your expectations are, exactly what your compensation is. And are we agreed that $100 would keep you happy? Well, let me agree to find out from other affiliates in California what they're getting. And if they're getting substantially more, then we can discuss it with. Yes. But you know, the money is not important. No, no. But it is something to talk about. I mean, it's one of the first things that you brought up, right? So, no. It has to be big enough that this... But it is something to talk about. I mean, it's one of the first things that you brought up, right? So... Now, here's another thought is we can talk about specimen as per specimen per case or per procured tissue sample, which would be so that if we're able to get a liver-thymus pair, you know, maybe that is $75 per specimen. And so that's for, you know, liver-thymus pair, and that's $150 versus if we can get liver-thymus, brain hemisphere, and all that, then, you know. And so that protects us so that we're not paying for what we can't use. And, I mean, it also, I think it also, maybe illustrates things. It's been years since I've talked about compensation, so let me just figure out what others are getting, and if this is in the ballpark, and that's fine, and if it's still low, then we can talk about that. You would. What would you do? Yes. I want a Lamborghini. I said, I want a Lamborghini. Don't we all, right? Yeah, exactly. The truth is that one can get with the nerves of punta, to see how can there be seres humanos. Well, these are not seres humanos. These are the fuzilament inmediate. A ver, that they get them out of their legs, that they get them out of their arms, that they get them out of their arms, that they get them out of their arms. And, fíjate, así promociona Parenthood Institute, sus servicios criminales. Adelante producción. Adelante. Existen dos tipos de aborto. La pastilla abortiva y el aborto en una clínica. A este último, también se le conoce como aborto quirúrgico. Durante el aborto en una clínica, a doctor, doctora, enfermero, enfermera u otro proveedor de los cuidados de salud vacía tu útero utilizando una succión suave y a veces otros instrumentos médicos. Para la mayoría de las personas, un aborto en una clínica se asemeja a tener dolores menstruales fuertes. Pero la experiencia de cada uno es diferente. El equipo médico te asistirá para que tu aborto sea lo más confortable posible. Te proveerán de medicación para el dolor y podrías recibir una medicación para facilitar la relajación o inducir el sueño durante el procedimiento. Puede que sientas unos retortijones leves luego del aborto y seguramente querrás disponer de unas horas para descansar. Sin embargo, la mayoría de las personas retoman sus actividades cotidianas al día siguiente. Antes del aborto, te harán unas pruebas de laboratorio y un examen físico y posiblemente una ecografía. Hablarás con el enfermero, enfermera, doctor, doctora o empleado sobre tus opciones y así asegurarte de que un aborto es la decisión correcta para ti. A veces, la decisión de tener un aborto es simple y otras mucho más complicada. De todas maneras, siempre es tu decisión. Solo tú sabes lo que es correcto para ti. El aborto es una práctica usual y muy segura y rara vez se manifiestan problemas graves. Las leyes sobre el aborto varían según el estado donde residas. Pueden existir periodos de espera u otras restricciones previas a poder obtener un aborto. Y puede resultar más complicado programar un aborto luego de la doceava semana de embarazo. De manera que, si estás considerando un aborto, acude a tu proveedor de salud en cuanto te sea posible. Así puedes acceder a la mayor cantidad de opciones posibles. Los equipos de trabajo de Plant Parenthood son expertos en la provisión de abortos seguros y en brindarte contención y cuidados durante todo el proceso. Ellos pueden responder tus preguntas, darte información precisa sobre las opciones disponibles para ti y ofrecer su apoyo sin ningún juicio de valor, sin importar lo que tú decidas sobre tu embarazo. Para encontrar más información sobre tus opciones de aborto, llama a tu centro de salud de Plant Parenthood más cercano o visita el sitio de plantparenthood.org. Bueno, ya, ¿qué podemos decir sobre el particular? No tienen definitivamente este... Pero el aborto es delito, pues no de nuestro país. Es un delito, así es, efectivamente. Como tú lo señalas. Producción, por favor, coloquen aquí los artículos respectivos del código penal. Y nos dirigimos directamente a las promotoras del crimen del aborto, que es un asesinato. No vamos a permitir, no vamos a permitir que ustedes hagan en el Perú lo que sus padres hicieron en Argentina y en el Uruguay. Y que gracias a Dios, con la llegada de mi ley a la Argentina, está empezando a revertirse. Porque esto es un asesinato. A mí me gustaría poner aquí un video, pero no se puede ponerlo. De un aborto. Para que... Es realmente escalofriante. En el momento en el cual se introduce los forceps y se empieza a jalar, son unas pinzas grandes, la extracción, lo que se llama LGU, legrado intrauterino, se empieza a jalar por pedazos, se va rompiendo al bebé. Y el bebé, parece que quizás sea una cuestión instintiva, trata de esconderse, trata de retroceder. Y cuando le jala su primera pierna y la rompe, se queda, y su rostro se le ve de terror, con los ojos cerrados, porque es una criatura que tiene cinco meses. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Esto no tiene nombre realmente. Entonces, nosotros no vamos a permitir que Promsex y esas falsas católicas nos vengan aquí con el cuento de que este es un derecho a decidir. El derecho a decidir, ¿sabes dónde estaba Lucho? En el momento en el que estaban abriendo las piernas, sin tener la más mínima conciencia de responsabilidad de lo que estaban haciendo. Quieren tener goce y placer, ¡magnífico! Nadie les dice que no, porque no somos ni puritanos ni cucufatos. Pero no generen concepción que después les lleve a la comisión del crimen, del asesinato. Ahí están los artículos 114, 115. Siguiente pantalla, por favor, producción. El artículo 117 es bastante interesante porque no solamente se sanciona a la mujer y al varón que producen el asesinato, sino también al médico, a los tetras, farmacéuticos, o cualquier profesional sanitario en términos generales que participe en estos actos criminales. Luego tenemos el aborto preterintencional, el salvaje que golpea a una mujer y le produce el aborto. Siguiente, por favor, producción. Y yo quiero que quede bien claro este asunto. Si yo, Lucho, te meto todos los días la idea en la cabeza de que tienes que vender droga y tú finalmente me haces caso y empiezas a vender droga, ¿yo tengo cierta participación en ese acto delictivo que estás haciendo? Por supuesto, es un tema de instigación. Así es. Sí, claro. El requisito de interpretación es que sea determinado comportamiento, una determinada finalidad, y que efectivamente la persona instigada ejecute el hecho. Entonces, si yo fundo una asociación civil a la cual le voy a llamar pomposamente organismo no gubernamental y te empiezo a difundir la idea de que el aborto es un derecho, ese es un delito. Sí, por supuesto. Es instigación al aborto. Sí. Entonces. Bueno, acá tenemos solamente el tema del aborto terapéutico como una figura excepcional, ¿no? Y que está penada además, pero con una pena tan ínfima que en realidad es una cuestión simbólica. Sí, en realidad es una solución. No, la terapéutica. Así es. Producción, por favor, coloquen aquí el artículo 24 del Código Penal. Aquí está. Textualmente dice, el que dolosamente, o sea, ¿qué cosa significa dolo? Tener conciencia y voluntad de lo que se está haciendo. Es decir, conocimiento de que estoy induciendo a la comisión de un hecho delictivo. Y además tengo la voluntad de hacerlo. Esos dos elementos constituyen el dolo en derecho penal. Y estas son las características que definen el accionar de esa gente que trabaja en esas ONGs pronsex, católicas unidas, que son falsas católicas, y la otra está impares. ¿Qué cuernos está esperando la fiscalía que se mueve rapidísimo para el tema de los Rolex? ¿Y por qué frente a la propaganda de estas promotoras del crimen y del asesinato de inocentes no natos, a través de las fiscalías de prevención del delito, por qué no les cae a sus centros para ver cuántos abortos se hacen? Porque, Lucho, en ese lugar se hacen abortos. Esto es Vox Populi en Lima. Vox Populi en Lima. Entonces, ¿qué está esperando la fiscalía? Por otro lado, ¿qué está esperando el Congreso de la República para poder intervenir en esta situación? Porque las ONGs, además, no solamente reciben dinero del financiamiento internacional, sino que lo destinan, en este caso, para la comisión de crímenes. Y encima, ni siquiera pagan impuestos. Y todavía, añadidamente, venden órganos. Dios mío, ¿a qué diabólico ser se le puede ocurrir trabajar, entre comillas, en una organización tan delictiva y criminal como esta? No tiene nombre. No tiene nombre. Bueno, a ver si el Congreso de la República nos escucha y por fin se pone manos a la obra. Bueno, vamos a pasar a un tema ya casi final. Había un fiscal, tú lo debes haber conocido, yo lo conocí por el trabajo que hice en la fiscalía. Un fiscal, Martín Salas, que era fiscal provincial, lo promovía. Y era un caballero, el hermano del ministro Salas, el pelado que defendía Pedro Castillo. Este señor parecía un caballero, se conducía como un caballero, daba muestras de ser un caballero. Pero después de que lo ascendieron a fiscal superior y luego lo devolvieron a su plaza de fiscal provincial, se indignó y dijo, ah, no, si no me dejan como fiscal superior, renuncio, me voy. Bueno, vete pues, y se fue. Así de, hay muchos llorones, de verdad que hay muchos llorones. Acúsalo con tu mamá. Bueno, entonces, este, se dedicó a sacar algunas, este, algunos monólogos insultando a través del YouTube y el TikTok, este, que esparcía a través de los, de los Whatsapps. Lo cual generó realmente la sorpresa de sus ex colegas en la fiscalía. Le dijo, ¿qué ha pasado con este señor? Martín Salas, que era un... ¿Es el que lanzó, se lanzó al Colegio Abogados de Lima? Y que se lanzó al Colegio Abogados de Lima, sí, efectivamente. ¿Qué pasó? Era un caballero. O el cargo lo volvió un caballero, porque a lo mejor podría ser. A lo mejor, claro. Porque eso suele pasar también, ¿no? Hay personas que teniendo el cargo son muy caballeritos, bueno, pierden el cargo y se convierten en unos, este, verduleros. Con el respeto de las verduleras, por supuesto. Bueno, entonces, este señor ahora es abogado de Delia Espinosa. Y yo no sabía que en Canal N había una sección, este, que le hace la competencia hablando huevadas. Así. Entonces, invitaron a Martín Salas. Vamos a escucharle para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Adelante, producción. Yo siempre, yo hace más de un año, en marzo del año pasado, yo hablé de una presunta organización criminal en la estructura del Estado, no en el Ministerio Público. Dentro de la teoría que yo manejo como exfiscal, ¿no? Con 20 años de experiencia, este, es de que el Ministerio Público no es una organización criminal respecto a la tesis de Marita Barreto, sino es un aparato operador de una gran organización criminal. Y esta gran organización criminal estaría dominada por el Parlamento. Estamos viendo las actuaciones que están haciendo. Ellos nombran un defensor del pueblo, que es parte también de una investigación ahorita por organización criminal. Nombran un tribunal constitucional donde todo lo gana el Parlamento. Entonces, este, ese perfil de actuación lo están demostrando ahorita de manera clara con la denuncia que le están haciendo a Adel Espinosa. Yo no sé si reírme o llorar. Y este, este es el tipo de personajes que lanzan candidatura al Colegio de Abogados. El problema, ¿sabes cuál es, Lucho? Que ya se puso en vitrina. Sí. No la agarró ahora, pero de hecho que va a insistir a una segunda. Y a lo mejor termina convirtiéndose en decano del Colegio de Abogados de Lima. Y se sigue destruyendo el Colegio de Abogados de Lima. Porque ya hace varios años atrás que ha caído en manos de cualquier cosa. Y se ha venido en caída libre. Ya no hay juristas. Hay aventureros, hay oportunistas, hay ramplones, hay gusanos que se mueven y que llegan ahí. Ni siquiera para gestionar la administración. Nada. ¿Qué hacen? Esperemos que este decano, el que acaba de ser designado o no elegido, en todo caso elegido, por los votos de los colegas abogados, haga pues una buena gestión, ¿no? Fíjate lo que dice este, gracias a Dios ya no es fiscal, ¿no? Porque si un fiscal hablase así, o sea, se habla como se piensa. Dice, el parlamento dominaría una gran organización criminal. El parlamento es un ente abstracto. ¿Cómo el ente abstracto puede dominar una organización criminal? Y encima dice que esa organización criminal tiene aparatos operadores, como serían la fiscalía de Patricia Benavides, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Bueno, ¿qué cosas están fumando, por Dios? O ¿qué están dando en el arroz? No sé, algo. Deben estar envenenando las neuronas de los peruanos. Porque este es el denominador común. Uno dice más estupideces que el otro. Hay una competencia por ver quién habla más babosadas. ¡Qué bárbaro! De verdad. ¿No? En fin, no nos vamos a quemar el hígado. La próxima semana vamos a... Estamos entrando ya a Semana Santa. No es una semana de celebración, como creerían algunos, sino más bien de recogimiento. Lógicamente, en una sociedad como la que nosotros vivimos, lo único que recogen son sus miserias humanas y se van de paseíto, se van de vacaciones, de farra, de juerga, y dicen Semana Tranca. Bueno, ya no voy a renegar, pero... Y sobre todo porque dos cosas importantes han sucedido esta semana, fuera ya de todos los asuntos. Primero, nuestro querido amigo y co-conductor ha estado de cumpleaños. Luchito Francia ha soplado una velita más en la torta, que es una torta bien grande, para que quepan las velitas, no porque sean muchas velitas, sino porque le estaban poniendo unas velas bastante grandecitas, y la ha celebrado con toda su familia. A ver, música de cumpleaños, por favor. Música de cumpleaños, serpentinas. Gracias, Lucho, con todo cariño, personalmente me siento como te lo expresé y manifesté ese mismo día de tu cumpleaños, el martes, le agradezco mucho a Dios y a la vida que me haya permitido que nos uniéramos, porque a Lucho Francia yo lo conozco desde el año 1994, cuando yo era estudiante de Derecho en la ciudad de Huancayo, y se llevó a cabo un seminario, fue un congreso internacional y regional. Y en ese congreso participaron varios maestros del Derecho, que ya eran connotados como, por ejemplo, el maestro Raúl Peña Cabrera, que llevó un poncho de alpaca hermosísimo, sus zapatos de charol brillantes, la característica de don Raúl Peña Cabrera, que era un tipo pero chica, y estuvieron jóvenes abogados en ese momento, que recién regresaban muchos de ellos en maestrías y doctorados que se habían hecho en Europa, y entre ellos estaba justamente Lucho Francia. Recuerdo que estaban muy jóvenes Lucho Bramón Arias, que acababa de publicar su famoso manual de Derecho Penal, que fue una biblia para todos los estudiantes de Derecho en ese momento, y que se sigue reeditando hasta el día de hoy. Carlos Caro Coria, muy jovencito, regresaba de Salamanca a España, bueno, entre otros, y ahí estaba Pablo Sánchez también. Recuerdo Pablo, era fiscal superior en ese momento, ahí fue donde conocí a Pablo, y rápidamente entablamos amistad hasta que ahora, desgraciadamente, por decisiones muy más que cuestionables de contenido penal, terminaron separándonos, ¿no? Pero yo aprecio a ese Pablo Sánchez que se quedó en el pasado. Y dentro de esos jóvenes estaba Lucho Francia. Y yo todavía guardo el certificado que se confeccionó en aquella época, donde firmaron todos los expositores, dentro de ellos Lucho Francia. En 1994, a este año 2004, han pasado 30 años. 30 años. Aún cuando Lucho no se acuerda de ese episodio, yo era el maestro de ceremonias. Así que entonces, yo ya lo conocía, luego lo veía por televisión, en el ejercicio de su defensa, cuando él asumió la defensa corajuda de Matilde Pinchi, y fue la primera vez en la historia del Perú que se utilizó el mecanismo de la colaboración eficaz, ¿no? Y Lucho fue precisamente un pionero en esa materia, a pesar de que el Código de Procedimientos Penales, en ese entonces, pues respondía, más bien a 1940, y no tenía estos mecanismos, pero Lucho lo impulsó, entre otras cosas, ¿no? Que podríamos narrar de los aportes que como maestro y profesor, él desde la cátedra universitaria ha dado en la universidad por varios años, ¿no? Así que, viéndolo yo desde la lejanía, ¿no? En un momento determinado, repito, Dios me dio la oportunidad y me puso en el lugar en el que nos encontramos, y bueno, aquí estamos, con este proyecto que nació hace ocho meses, ¿no? Y me place enormemente porque no solamente volví a encontrar al académico, al personaje que yo veía de chiquillo, ¿no? Sino a una gran persona, a quien yo admiro y respeto muchísimo, y por eso públicamente expreso este sentimiento. Deseo que Dios y la Virgen te colmen de bendiciones, te llenen de muchísima salud, prosperidad, armonía, abundancia, y sea todo lo mejor porque él lo mereces. Sí, hombre, gracias Lucho. Gracias. Y esperamos que hayas celebrado como se debe, ¿eh? Por supuesto que sí. Y Juan Cayo se celebra una semana. Sí, sí, también en mi tierra, ¿eh? Bueno, entonces ha sido el cumpleaños de Luchito Francia, y también se ha celebrado ese mismo día el Día Internacional de la Felicidad, ¿sabes? Tú has nacido feliz porque naciste en el Día Internacional de la Ría. Y tú sabes que han habido parejitas que han celebrado ese día con mucha felicidad, ¿no? Sí. Porque además de que son parejas, son marido y mujer, son cónyuges casados por el Estado y por la Iglesia, hay felicidad que llueve. Y se nota, ¿no? Y se nota, además, y que llega desde las tierras cariocas, ¿no? Y mensualmente seguramente van fluyendo para poder hacer que esas sonrisas sean todavía muchísimo más esplendorosas, ¿no? Adelante, producción, por favor, con las parejitas que celebraron el Día de la Felicidad. Ahí está. ¿Qué felicidad? ¿Qué felicidad? ¿Qué te parece? Todo queda ahí en Harvey Colchado, con su esposa, la fiscal Marcelita Gutiérrez, que lo está investigando a Martín Vizcarra. ¡Qué felicidad! Sobre todo para Martín Vizcarra. Porque el hombre en la policía de Martín Vizcarra era el esposo de la fiscal que lo está investigando. Todos felices, ¿no? Todos felices. Y luego, el juez Jorge Chávez Tamariz, con su esposa, la señora fiscal, que además trabaja en el despacho de Rafael Vela Barba. O sea, un poquito más, la fiscalía de Rafael Vela y de José Domingo Pérez, duerme en la misma cama donde duerme el juez que representa al Poder Judicial, que se supone que tiene que tomar decisiones autónomas. Independientes. Independientes. Pero, ¿qué independencia va a haber aquí? Un mínimo de decoro. Si este señor tuviera un mínimo de decoro, ¿qué tendría que hacer? Inhiberse. Sí, inhiberse. Inhiberse, diciendo, bueno, no puedo ver yo estos casos porque mi esposa trabaja con el fiscal que se está encargando de... Que es parte en el proceso. Pero no. Todos felices de la mano. Ahí la rondita, ¿no? Ahí la rondita, pues toman decisiones, ¿no? Bueno, felicidad, felicidad. Yo la perdí un año atrás, como dirían los... No, nosotros no la hemos perdido. Seguimos siendo felices, por supuesto, porque como decía Sócrates, el gran filósofo, la finalidad última del ser humano es ser feliz. ¿Cómo alcanzamos esa felicidad? Pues, algunos la consiguen a punta de lluvia, de millones, ¿no? De dinero. Otros comiendo mucho. Sí. Otros bebiendo mucho. Otros acumulando mucho. Y hay otros que vivimos acetamente, austeramente, porque consideramos como Sócrates en la verdad de la ética eudamonista y asumimos que la felicidad se alcanza en función de la virtud a la cual tratamos de alcanzar. El arete, así de simple y sencillo. Bueno, no hay tiempo para más, Lucho. Vamos a estar atentos a ver qué sigue sucediendo en estos días, porque en el Perú las noticias cambian. Así, en cuestión de segundos. En cuestión de segundos. En cuestión de segundos. Realísimo. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa en estos días siguientes. Por lo pronto, queremos agradecer a todos ustedes por vuestra compañía. Cada vez vamos subiendo más en el rating. Les agradecemos lo que es posible gracias a ustedes. Y el programa se está viendo ya no solamente en Lima, sino también en muchas ciudades en el sur del Perú, en el norte y en el centro del país. Y les agradecemos por el voto de confianza que nos dan. Nuestro compromiso es el de seguir escarbando y desenmascarando, enrostrando, a veces con ironía, a veces con un poquito de bilis. Pero al fin y al cabo, desnudando a los falsos héroes, a los héroes de barro, a quienes levantan las banderas de la supuesta lucha contra la corrupción, cuando en realidad son los corruptos que se disfrazan de luchadores anticorrupción para perseguir enemigos políticos. Y eso en nosotros es inclaudicable. Bueno, y ahora también estamos en Vitel, ¿no? Sí, el canal en Vitel. Bueno, nos despedimos con una reciente creación de Tito Silva, a quien agradecemos y le damos sus créditos por esta maravillosa canción con la cual nos vamos a despedir. Dios mediante, nos estaremos viendo el próximo programa. Tupananchicama, guauheipanaicuna y apayajtamasicuna, causachunperú. Nos vemos. Chao. Chao. ¿Y cómo están tus latidos? Oye, flaca, yo quiero saber si tú me amas o no, dímelo pues. No me importa si no me quieres ver, un sueño hermoso te concederé. Pero por favor, mándame tu CV, se ve que me tienes rendido a tus pies. Un mundo nuevo yo te entregaré, te lo puedo prometer. Flaca, por favor, mándame tu CV, se ve que a tu lado yo me sentiré. Desesperado por morir en tu piel, seremos solos tú y yo. Y que no importe la ley, y que no importe la ley, me atrapaste en tu red, mándame tu CV. Se ve, se ve, se ve, se ve que te tengo rendido a mis pies. Se ve, se ve, se ve. ¿Y cómo está tu latidos? Lo único que quiero saber es si me quieres o no. El cambio climático, los problemas sociales y económicos siguen golpeando al Perú. Iniciemos la chamba con todas las pilas. Claro, mamita, superando los obstáculos del camino. Y trabajando para un mejor futuro para todos, ñañitos. El emprendedor peruano no se rinde, se reinventa y a vuelta. Los emprendedores son la fuerza que mueve el Perú. Por eso, ahora estamos a nivel nacional. Para seguir tejiendo juntos historias de éxito. Caja Cusco, tejiendo historias de éxito. Y para esta campaña escolar, pide tu crédito desde 300 soles. Un mejor país es posible. Sí, es posible. Porque de las crisis siempre nacen oportunidades. Y este es nuestro momento. Para tomar decisiones, de generar un cambio, de forjar nuestro futuro, y ser el profesional que el país necesita. Creemos en lo que creamos. Porque contamos con la tecnología y herramientas digitales para potenciar tu talento. El equipamiento más moderno y la infraestructura adecuada en cada una de nuestras carreras. Con profesionales del más alto nivel, garantizando tu formación como profesional altamente calificado, virtual o presencial, estamos preparados para ayudarte a alcanzar tus sueños y a construir tu futuro. ¿Es posible un mejor país? Sí, y está en tus manos. CPEA. 47 años formando profesionales líderes. Hoy vamos a hacer una sopa casera con atún. El primer paso es cortar la cebolla y las colocamos en un recipiente. Ahora pasamos con el tomate. Ponemos el tomate junto con la cebolla y ahora pasamos con la papa. Cortamos la papa. Recuerden que lo importante es tratar de consumir más verduras, más alimentos naturales, no tan procesados. Ahora que pusimos todas las verduras en un recipiente, pasamos a calentar la olla y colocamos una cucharadita de ajo. Esperemos que hierva un poquito. Y colocamos un poquito de sal. Lo hacemos a fuego lento. Y habiendo dorado el ajo, ahora pasamos a echar agua aproximadamente unas dos tazas. Ahora, todas las verduras que hemos picado, las echamos y las dejamos reposar por unos 10 minutos. Colocamos fideos. Esos fideos ya están zancochados, así que simplemente los agregamos, revolvemos y apagamos el fuego. Ya por terminar, agregamos el atún. Revolvemos todo y ahora sí, pasamos a servirlo. Y para darle un toque final, le agregamos un poquito de oréano. Y recuerda, que tu alimento sea tu medicina. Soy Gina Martínez y esto es Receta Fitness en Cinco Pasos para CTV Perú. Descubre Ayacucho, el lugar donde nace el Perú. Aquí, las maravillas naturales se fusionan con la creatividad humana, dando vida a la esencia de esta excepcional región, resaltada, por supuesto, por su cultura, historia, patrimonio, biodiversidad, gastronomía, tradiciones, artesanía, música y una indeterminable variedad de festividades locales. Déjate cautivar por paisajes privilegiados, una fauna imponente y las más exquisitas variedades de flora que la madre naturaleza nos ha brindado. Sumérgete en el arte local que mantiene viva la llama de la artesanía regional. Razón por la cual es reconocida como ciudad creativa por la UNESCO. Embárcate en una experiencia única, disfrutando del encanto andino y de las hermosas vicuñas proveedoras de la fibra natural más fina del mundo. Ayacucho, donde nace el Perú, con más de 20.000 años de historia y que celebramos los 200 años de nuestra independencia es de 2024. Ayacucho, te espera con los brazos abiertos. ¡Más de 20.000 años de historia! ¡Más de 20.000 años de historia! ¡Más de 20.000 años de historia! ¡Y listo! Su crédito ha sido aprobado. Voy a poder comprar más mercadería. Reactivemos juntos la economía. Caja Cusco está ahora a nivel nacional. Saca tu préstamo desde 300 soles. ¡Al toque y seguro! Con tus créditos y ahorro, sé parte de nuestros más de un millón de clientes exitosos. Caja Cusco, 35 años tejiendo las historias de éxito de los emprendedores del Perú. Bueno, nosotros somos el Taller Pillaca. Somos un taller familiar que se dedica al tallado y la restauración de obras de arte. Nosotros buscamos hoy en día que se valore a nuestra familia y a nuestro abuelo, que es nuestro antecesor y que nos está dejando esto. Y no queremos que se pierda. Nosotros como Yigya, gracias a Patronato Piquimachay y la marca Ayacucho, es la primera vez que venimos a este tipo de eventos. Una marca no está hecha por una sola persona. Detrás de cada emprendimiento hay productores, hay personas que se dedican a que las marcas sigan adelante y puedan sobresalir. ¡Ayacucho! 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 Desde hoy, CTV Perú ya está en TV 360 de Vitel. Descarga el aplicativo TV 360 by Vitel y desde cualquier lugar del mundo podrás ver canales peruanos completamente gratis. Y por supuesto, sintonizar en vivo y en directo, CTV Perú, un canal de verdad. Ingresa a TV 360 by Vitel y disfruta de cientos de películas, series, noticieros y el mejor periodismo de inteligencia e investigación con Claudia Toro. Hola, ¿cómo están? Soy Claudia Toro y estamos aquí en la Convención de Tecnología y Talento de América Latina en la ciudad de Bogotá. Y por supuesto, CTV Perú está presente. Lo que queremos hacer con Huawei, por ejemplo, en este caso, y después con otras empresas, es poder, desde la industria, que ellos conocen profundamente lo que es la innovación digital en este caso, podamos, digamos, diseñar acciones concretas para cada uno de los países. El aula digital, bueno, hay que explicar que es un vehículo, ¿no es cierto? Un camión que está preparado para que incorpora tecnología para llegar a ciertas zonas rurales alejadas y capacitar a un público objetivo. Llevamos ya 300 personas capacitadas, que son estudiantes, que no tienen acceso a tecnologías digitales, pero también a personas que han terminado de estudiar y no tienen preparación en habilidades digitales. También se capacita ello en habilidades financieras. En el fondo, ¿qué herramientas financieras pueden utilizar disponibles en Perú para que puedan también emprender y complementarla a lo que son el uso de las tecnologías? Vamos a la cocina, síganme, por favor. Este sujeto es Álvaro Campana, socio de Verónica Mendoza. Aparece en las investigaciones en la dirección contra el terrorismo. Se va a crear un conflicto con la policía. En realidad estamos hablando acá de una estrategia de persecución política. Hola, soy Carlos Hernando y esto es La Cartelera. El arte y la cultura desplaza la violencia, que te incorpora socialmente, que te hace personas mucho más comunicativas. Desde ahí, yo no era la BD de la radio, Carlitos. Yo hasta ahí era una mujer seria. Nos invito los domingos a mediodía a sintonizarnos en CTV Perú. Tienes una cita con la cultura. Nos vemos. Muy buenas noches, querido público. Bienvenidos a esta nueva edición de Crimen Imperfecto. A esta hora de la noche, ocho en punto. Arrancamos a través de CTV Perú, a través de la multiplataforma Señal en Vivo y a través de las redes sociales. El día de hoy vamos a contar con la presencia del doctor Luis González Posada para analizar hasta qué punto puede llegar la perversidad humana para, a pesar de que una persona, en este caso Alan García, ya se encuentra en mejor vida, sin embargo, se le sigue persiguiendo hasta el día de hoy para pretender hacer circo y construir y montar toda una escenografía de ridiculización, que es finalmente lo que, violando la memoria, que es expresión de trascendencia de la dignidad humana, se quiere hacer con el expresidente de la República. Así que tenemos mucho que analizar en este caso. Lucho, muy buenas noches. Buenas noches. Doctor González Posada, dos luchos. Estamos tres luchos aquí. Así como los panchos, los tocaban, los luchos, hablamos. Así es. Pásenos la guitarra, por favor. En tonar una de las canciones. O sole mío. Adelante, Lucho, con la contextualización, por favor. Sí, en esta semana que ya culmina, como ustedes ya tienen conocimiento, ha sido bastante agitado también, y una de las cosas que ha llamado la atención es justamente que el Poder Judicial, a través de una resolución, ha ordenado que se levante el secreto de las comunicaciones del teléfono de que en vida fuera Alan García Pérez. Y esto vinculado, lógicamente, al cerco que le tendió, de acuerdo a las informaciones proveídas por Jaime Villanueva, la fiscalía, pues, encabezada por el fiscal coordinador Bela Barba. Muy bien. Entonces, ¿cuál es su impresión respecto de esta persecución que continúa con relación a Alan García? No solamente, digamos, exigiendo un supuesto pago de una reparación civil, sino que ahora también quieren o pretenden introducirse en el aspecto íntimo, porque el derecho al secreto de las comunicaciones, en la información que aparece en cada uno de nuestros móviles, es absolutamente reservado, es propio de nuestro espacio íntimo, y que ahora se pretende quebrar a partir de una decisión jurisdiccional. ¿Su opinión? Primero decirte que es una decisión arbitraria, tracalera y absolutamente ilegal, porque el juez y el fiscal que combinaron la maniobra conocen muy bien que el artículo 78 del Código Penal establece que la acción penal se extingue con la muerte de la persona investigada. Y el presidente García ha muerto casi cinco años, cinco años. Pero ellos siguen, siguen insistentemente. Ayer escuchaba o leía una declaración del expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, sorprendido, porque se haya tomado una decisión de esa naturaleza. Y además recordando, mira Lucho, que la propia sala penal de la Corte Suprema, que preside el magistrado San Martín, estableció o ratificó ese principio que no se puede actuar con personas fallecidas. Pero cuando el odio es intenso, y cuando ese odio obedece a consideraciones políticas que jamás pueden estar en el ánimo de un magistrado, son capaces de las peores cosas. Yo noto un enorme odio y me da mucha pena que esta gente no haya sido detenida en una avalancha de ataques y de injurias que han lanzado hace años. Yo digo, por ejemplo, frente a todas estas atrocidades que cometen Bela Barba y José Domingo Pérez, que han incluido atacar a los fiscales supremos, pedir la destitución del fiscal de la nación y hacer lo que sabemos que está haciendo, ¿por qué los órganos de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y del Poder Judicial, que son los órganos competentes, no han intervenido? Nada, mudo, calladito. Pasivos totalmente. Igual que la Junta Nacional de Justicia muda. Bueno, en el caso de la Junta sabemos perfectamente por quienes están integrados. Pero para otros casos se mueven rapidísimo. Pero naturalmente, con todos los casos se mueven con... Pero no se explica... Yo tengo solamente, Lucho, una ticaiza. Mira, han pretendido, pretenden el deslacrado del teléfono del presidente García. Muy bien. Y mi pregunta es, ¿por qué no han hecho lo mismo con los teléfonos de los ex-presidentes Humala, el ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski? Alejandro Toledo. El ex-presidente Alejandro Toledo. Que ya va a salir de la cárcel, ¿no? Y muy inmersos en graves casos de corrupción. O el de Vizcarra. En estos momentos. Y Vizcarra, que por eso... Pues no se les ocurre al señor, al fiscal, deslacrar esos teléfonos, que sí son importantes para la investigación que están llevando adelante y para el desarrollo del proceso. ¿Por qué? Esa es la mejor prueba, la prueba más firme, más tacante. Que esto está direccionado con ánimo de venganza, de odio y de maldad contra el presidente García. A él le quieren deslacrar, pero a las personas que estoy refiriendo no le han deslacrado ninguno de sus teléfonos. Esto es una especie de obsesión, fascinación, enfermiza, pero en su lado más negro, ¿no? ¿Qué pasiones siente José Domingo Pérez y, lógicamente, detrás de él Gustavo Gorriti para seguir pisoteando la memoria de Alan García, que no tiene cómo defenderse porque ya no está en este mundo? Y además, mira, las declaraciones de Villanueva, de ese asesor de la suspendida arbitrariamente fiscal de la Nación, yo creo que han dado luces, ¿no? Más allá de cuestionamientos, han dado luces en muchos de estos temas, como por ejemplo, en el tema de que te voy a devolver el favor a Gorriti, que le decía de la barba. Le cobré el... Le cobré. Entonces, ¿y eso no le interesa a los fiscales? ¿No le interesa a las juntas nacionales de justicia? No les interesa. Pero yo le quiero decir lo siguiente. Algún momento, más temprano que tarde, vamos a obtener el deslacrado de las comunicaciones de Bela Barba, José Domingo Pérez, Gorriti, Pablo Sánchez. Y cuando se abra esa caja de Pandora, yo creo que el país va a quedar horrorizado de los extremos de venganza, de odio y de atropellos que han cometido. Se logrará. Habrá un momento que regresemos a un Estado constitucional de derecho, donde los magistrados no usen la toga como manopla política contra determinados ciudadanos, contra ningún ciudadano, sino que actúen con serenidad, con rectitud y apegados a la ley. Ahora, regresando al tema del deslacrado, este levantamiento del secreto de las comunicaciones, nosotros somos hombres de derecho, y eso forma parte de un espacio íntimo, de un derecho a la intimidad, que justamente muere con la persona. Porque ahí, lógicamente, ya a partir de ahí, esa intimidad también sigue siendo resguardada porque es la memoria de la persona quien ya ha fallecido que hay que preservar. Por eso es que, inclusive, existen algunos delitos en el Código Penal donde hay una afectación a la memoria de la persona, también se le persigue penalmente a aquellos que invaden estos bienes jurídicos, que también el derecho penal los protege. Entonces, ¿hasta qué punto, bajo el pretexto de una posible reparación civil o un futuro pago de reparación civil, se puede quebrar el tema de la intimidad? Bueno, yo no sé si fue el congresista Inaga o algunos de los que han protestado que dijo que esta era una actitud morbosa. Porque lo que ellos quieren es no solamente lesionar el honor de Alan García, quieren mortificar a su familia, vejarla, maltratarla, humillarla. Y al partido aprista. Comencemos primero a lo más íntimo, a su mujer, a sus hijos, a sus nietos, le importa un comino lo que ellos puedan sentir. Y naturalmente, como dice Lucho, y al partido aprista, ¿por qué se suicida Alan? Por dignidad. Alan se suicida porque, como hablábamos hace un momento, estaba acercado, habían acordado, pactado, detenerlo. Ahí están las notas, está con toda claridad. Habían pactado detenerlo, se habían puesto de acuerdo en detenerlo. No había ninguna razón para detenerlo. Cambiaron la orden de comparecencia por la detención y después se pusieron de acuerdo de impedirle la salida del Perú para tenerlo ahí listo para el asalto final. Y el asalto final vino cuando allanaron su casa. Y allana su casa, no la policía judicial, allana su casa la de Ibiacos, la que... La policía política. La policía de Conchado. Y llega el fiscal, porque no tuvo el valor Pérez de llegar a su casa, mandó un segundón. Llega acompañado de un canal de televisión. Ahí está parado, y tú lo sabes como abogado. En una dirigencia secreta, reservada. Eso no puede ocurrir. En la que previamente la bloguera María Palacios ya había publicado un tweet. María Palacios mandó un tweet a las seis de la mañana. Vizcarra convocó al Consejo de Ministros de las seis y media, seguramente, para organizar el festín. ¿Quién le dijo, quién autorizó que vaya una periodista al Canal 4? ¿Eso no lo investiga la Junta Nacional de Justicia? ¿Eso no lo investiga tampoco los fiscales? No lo investiga. Por eso es que yo pienso que un camino de honor es que el Congreso de la República nombre una comisión multipartidaria con poderes y calidad investigadora para que lo pueda hacer. Porque hay que esclarecer qué pasó con la muerte de una persona que ha sido dos veces presidente constitucional de la República. Ese es un deber del Congreso. Yo quiero recordar, simplemente, que nuestro alcalde de Lima se comprometió a hacerlo. Yo conversé con él. Inclusive, nos puso un tuit que iban a investigar. Entonces, yo creo que es el buen momento que se investigue, no para hacer daño a nadie, sino para terminar con estos actos de vejación y de tortura que los peruanos no podemos aceptar. Ahora, el caviarismo, que es auspiciado generalmente con dinero del Estado y dinero de fondos internacionales, ha creado una película que se va a estrenar en abril y ha estado corriendo el trailer. Película en la cual se pretende transmitir la idea según la cual Alan García está vivo y está oculto y prófugo. Esto, por supuesto, es un disparate, es una locura. Cuidado, que puede ser enjuiciado. Ojalá, ojalá Alan estuviera vivo. Realmente, cuánto lo necesita el país. Porque sí, lo denunciamos penalmente. Por eso ya es un acto de crueldad sin nombre, ¿no? Pero más allá de las cuestiones judiciales, ¿cómo evalúa usted desde el punto de vista político esta acción que forma parte de la persecución? Porque la persecución contra Alan ha sido judicial, ha sido política. Policial. Policial y ahora también cultural expresada a través del cine. Entonces, tanto temor, tanto miedo a Alan García que se le sigue temiendo inclusive a su fantasma. ¿Cómo ve esto políticamente? Ni haya de la torre. Yo veo que quienes odian así se sintieron aplastados ante una gran personalidad, ante un orador notable que ellos no tienen idea cómo podrían acercarse a hablar, cómo balucearían a un hombre inteligente, culto, que hizo además un excelente gobierno. Porque yo solo debo recordar que de acuerdo a los organismos multilaterales del crédito del Banco Mundial, especialmente un informe, en el periodo de gobierno de Alan García, fuimos el país que más crecimos en el mundo. En el mundo, abatimos la pobreza considerablemente y las obras ahí están. Entonces, ese éxito de su enemigo es una frustración de ellos. Y esa frustración, ¿cómo la desborda? Atacando, insultando y haciendo las cosas deplorables que están haciendo. Yo confío que todo esto finalmente se logre esclarecer. Si no lo conseguimos ahora, será el próximo Congreso donde habrá una muy buena representación aprista, la que se encargará de abrir una investigación sobre un tema tan delicado como este. Mientras tanto, es una pena que estos elementos, digamos, negativos, hasta pervertidos, sean parte del componente de la política nacional. La canción criolla, muy bien, dice Ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, odio y quiero más que indiferencia porque el rencor hiere menos que el olvido. Y sí, en efecto, el antónimo de amor es indiferencia. Mientras el amor es vocación, determinación hacia alguien y darle todo lo que pueda significar en su vida, lo contrario, lo absolutamente contrario es la indiferencia. el odio no es lo contrario del amor, o sea, el antónimo. El odio es la cara oculta del amor, es una manifestación patológica, psicopática, enfermiza del amor, es un amor mal comprendido. ¿Usted cree que desde este punto de vista estamos frente a gente que ama a Alan García, pero su psique no se permite hacer ese reconocimiento de lo digamos fenomenal que pudo haber sido Alan García y en esa represión en lugar de expresar el sentimiento de amor sale el efluvio contrario, el odio? Es muy difícil determinar psicológicamente que los mueve, desde mi punto de vista lo que más los mueve es la enorme frustración porque ellos no lo han alcanzado, nunca ellos viven en función a Alan García, pero no en el sentido positivo de competir con él, de tener ideas, de escribir libros, artículos, dictar conferencias porque sabe que es imposible que lo puedan hacer o llegar a su nivel, sino destruyéndolo porque al destruirlo están de alguna manera vengando su incapacidad para alcanzarlo moral y políticamente. Es muy difícil realmente determinar que puede mover un ser humano tanto obvio, cuando hay tantas cosas bellas en la vida, hay que respetar, hay que vencerla, animosidad, los peruanos tenemos que aprender a sumar y a no restar, a multiplicar y a no dividir, a concertar y no confrontar, a acercarnos humanamente, a tratar de ser mejores, a entender que todos tenemos una parte de la verdad y el que no tiene nuestra verdad no tiene por qué ser nuestro enemigo. Entonces, esos caminos que son los caminos en la democracia, del humanismo, creo que esta gente no lo desentiende y de alguna manera los colisiona con su propia formación. Pero el efecto que generan es una mitificación de Alan García, contrariamente a lo que ellos pensarían. Porque yo he visto la cantidad de adhesión que ha tenido estas injurias y estas ofensas que han lanzado. Pero siempre da pena que un país como el nuestro, siempre compulsionado, siempre con instituciones muy débiles, frágiles, corroídas, que no le dan confianza al país porque usted verá pues el Ministerio Público está en la lona. Los fiscales están en su peor momento, el Poder Judicial está semidestruido, el Jurado Nacional de Elecciones tiene a un señor que hace tiempo debió irse porque no tiene la confianza de nadie presidiéndolo. Y también ahí está complicado la Corte Suprema porque una Corte Suprema que defiende sus fueros y su membresía ha debido retirar y nombrar una persona que sí tenga la confianza ciudadana. Entonces estamos ante una crisis institucional, Poder Judicial, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Parlamento Nacional, Poder Ejecutivo que se mueve de escándalos en cándalo, diría el tema que domina, es el tema de los Rolex. Nos hemos acostumbrado estos psicosociales, ¿no? ¿Su reloj es Rolex? No, mi reloj no es Rolex. El suyo tampoco. No tengo, Renan. Muy bien. ¿Se hace loco ahí? Sí, sí. Vamos a un corte y regresamos en esta interesante conversación con el ex canciller de la República, el doctor Luis González Posada. Ya volvemos. Hoy vamos a hacer una ensalada de atún. Cortamos la cebolla en láminas y pasamos al segundo paso, tomate. Pasamos al siguiente paso que es cortar el lápiz. Pasamos al siguiente paso que es perejil. Ahora pasamos con la lechuga y ahora sí, para finalizar, traemos el atún. Lo que me encanta de este atún es que es filete. Ahora sí, finalizamos con el aliño y un poquito de perejil. Y listo, tenemos una ensalada fresca, rápida y qué mejor que tu alimento sea tu medicina. Soy Gina Martínez y esto es Recetas Fitness en 5 pasos para CTV Perú. Todos los domingos al mediodía tienes una cita con el doctor Guido Trujillo en Spine Center. Es Bienestar, el único programa dedicado a la fisioterapia para que tengas una vida sana, activa y productiva con ejercicios y la última tecnología en medicina deportiva y solo por CTV Perú, un canal de verdad. en los 20.4 de señal abierta y en todas las redes sociales como CTV Perú Oficial. Todos los domingos al mediodía Spine Center es bienestar con Guido Trujillo. Bienvenidos nuevamente al programa. Seguimos conversando con el doctor Luis González Posada, ex canciller de la República. Lucho. Claro, a raíz, justamente comentando estos temas respecto del cerco de Alán García, a raíz de estas declaraciones del ex asesor de Vía Nueva, hemos tomado conocimiento que el Ministerio Público dijo muy bien, vamos a solicitar información de estas declaraciones de este señor Vía Nueva con la finalidad de ver si hay o no elementos de juicio para iniciar formalmente una investigación. Y es lo que nosotros los abogados conocemos como una suerte de cuestión previa que han inventado para efectos... Sí, porque esto, perdóname, no está en la ley. No está en el Código de la Constitución Penal. No existe. Legislativamente no existe. Sin embargo, lo han inventado esta, entre comillas, cuestión previa, ¿no? El previo del preliminar. El previo del preliminar. Impresionante. Con la finalidad supuestamente de recabar información. Pero lo cierto del caso es que han pasado más de tres semanas y no tenemos información respecto de este cerco contra Alan García. ¿Hay alguna acreditación que ha hecho el partido aprista en este caso? Es decir, ¿han nombrado algún abogado defensor o es que eso lo están dejando para que la familia de Alan García, sus legítimos herederos, acrediten a un abogado defensor en esta causa? En este tema se ha designado al doctor Reina. Erasmo. Erasmo Reina, que fue viceministro de Justicia para que presente las acciones judiciales pertinentes sobre el deslacrado. Eso es lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer. Ahora, evidentemente hay pasos que se pueden seguir dando, así como nos ha hablado de pedir que el Congreso de la República interceda, así también podemos pedir que se deslacren los teléfonos celulares de los fiscales Bela Barba y José Domingo Teres. Este es un proceso lento, farragoso, que va a continuar mucho tiempo. O sea que hay que tener prudencia y paciencia, nunca perder la paciencia. Ya, pero no hay ningún pronunciamiento respecto de lo que se refería a Lucho Francia. Recuerde usted que una persona en Arequipa formuló una denuncia penal dirigida contra Gustavo Gorriti, Rafael Bela Barba, José Domingo Pérez por delito de homicidio en agravio de Alan García. Esta denuncia la tiene Alcides Chinchay y Alcides Chinchay lo que explicaba Lucho es que hizo un previo del preliminar para recoger información, lo cual no tiene ni marco legal y tampoco tiene marco legítimo porque esta es una arquitectura del primer hermanito de los tres cerditos, pura paja, una casa de paja, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál fue el argumento? Para recabar información, oiga, pero un momentito, las diligencias preliminares son para recabar información, o sea, hace un previo del previo para recabar la información que luego en la preliminar va a terminar recabándola, es como que yo le pase la taza a usted y usted se la pasa a él cuando se la puedo pasar directamente. Ahora bien, Alcide Chinchay no ha movido un dedo hasta el día de hoy, es más, ha desaparecido del mapa. Yo tengo mucha consideración porque él es uno de los mejores y más preparados fiscales que tiene el Ministerio Público, pero cuando por más amigo que fuere, se empieza a mostrar con un comportamiento extraño, entonces ya empieza a llamar la atención profundamente. Le hemos dado el beneficio de la duda, hemos dicho que estamos seguros que Alcide Chinchay va a hacer lo que todo fiscal correcto debe hacer y hasta el día de hoy, un mes más tarde, nada. ¿Y cuál era el tema? Yo mismo me encargué de verificar qué cosa era lo que estaba pidiendo y lo que está pidiendo es que la fiscal Marita Barreto, perdón, Delia Espinosa, le remita copias certificadas de la declaración de Jaime Villanueva. Que no toma más de una semana, en el peor de los casos. Y además ya la tiene en todo. Lo tiene en comida simple. Claro, es como si Delia Espinosa estuviera en la Luna o en Marte, entonces todavía no llega. Por Dios, por Dios, por el amor de Dios, o sea, nos creen tan estúpidos que ellos terminan confeccionando estas ideas. Entonces, esos comportamientos nos llaman la atención, pero también me llama profundamente la atención que el partido del pueblo no diga una palabra sobre el particular. Y yo, con todo el respeto a la familia de Alan García, tendría que decirle, Alan García, por ser quien fue, ya no le pertenece a la familia. Alan García le pertenece a la historia. Alan García le pertenece al país. Le pertenece al APRA. Pero el APRA no está haciendo absolutamente nada. Mira, Lucho, tú sabes perfectamente cuál es mi posición. Mi posición, cuando les puse, es que deberíamos presentar denuncia institucionalmente como por ejemplo y con razón le he interpuesto como partido, como institución Fuerza Popular. Nosotros deberíamos. Ese tema ha quedado, digamos, en el debate interno y sin definirse. Yo espero que en algún momento se define porque evidentemente la personalidad de Alan García y lo que le pasó ya forma parte de la historia del Perú. Y todavía se están escribiendo algunos capítulos, faltan más capítulos. ¿Tú te imaginas, Lucho, lo que va a pasar cuando deslacren un fiscal el teléfono fiscal? Bueno, es cierto. ¿Qué va a haber? No. Entonces, yo espero que se acelere una decisión, que se acelere una decisión. Yo soy un militante del partido, yo no formo parte de la Comisión Política ni del Comité Ejecutivo Nacional. Puedo dar una idea, un planteamiento, una opinión, pero corresponde a las instancias institucionales tomar la decisión. Ahora, hablando de la Comisión Política que es presidida por el compañero Mauricio Mulder, a mí me ha sorprendido la declaración brindada en un medio de comunicación donde él señaló, yo respeto a Rafael Vela Barba porque es un hombre honesto, pero, por el amor de Dios, él mismo fue a cobrarle a Gorriti por lo de Alan García. ¿Cómo podemos llamar hombre honesto alias? Y yo sé que cada uno es responsable por sus palabras y es dueño de sus silencios, pero está hablando el presidente de la Comisión Política del Partido Apreste. Debe haber sido un lapsus. Yo pienso que es un lapsus porque yo después le escuché una declaración directamente contra Vela y contra José Domingo Pérez. Puede haber sido un lapsus, quizás desconocía lo que habían hecho ellos, pero por eso es importante que el APRA se exprese institucionalmente, porque pueden haber puntos de vista divergentes entre diversos compañeros, pero cuando uno toma institucionalmente una medida y una decisión, bueno, todos están ahí, guardados. Ese es un partido político. Yo he sido congresista 10 años, éramos 36, entrábamos a discutir una ley, por ejemplo, y horas de discusión hasta que, finalmente, al voto. De repente, uno sacaba 24 votos y otro sacaba 23. Los 23 que habían perdido salían a defender con toda firmeza lo que la mayoría ha acordado, porque ese es un partido político. Un partido político no solo ideología, doctrina, sino también estructura, organización, disciplina, orden. Ese es un partido político. Por eso es tan importante, reitero, el pronunciamiento institucional del APRA ante un hecho tan doloroso como el que nos obliga a comentar. ¿Y cuándo llegará? ¿Cómo? ¿Cuándo llegará? Esperemos que más pronto que nunca, cuanto antes mejor. A veces no hay que esperar vientos favorables, a veces hay que empujar a los vientos. Así es, así es, efectivamente. Un lucho. Bueno, regresando al tema del tema del deslacrado, si bien es cierto hay una, digamos, insistencia, persistencia por parte del Ministerio Público y ahora ya con la anuencia del propio Poder Judicial, ¿qué es lo que se intentaría probar del examen de esa información del celular? ¿Qué es lo que pretendería obtener? ¿Cuál es el cuento? Humillar. 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 Porque se ha comprobado en todas las diligencias que se han hecho en Brasil. Se ha comprobado en la declaración de Barata que ahí está grabada que nunca ha habido pago. Es más, cuando a Barata le dijeron eso diría, dijo un momento dado o sea, a mí me hubiera, si yo le hubiera ofrecido una colma al presidente me hubiera sacado patadas de Palacio de gobierno. Ellos saben que por ahí no hay nada. Y públicamente... Nunca han encontrado nada. Es como la famosa comisión que impulsó Humala con el señor Tejada que gastaron millones, cinco años. La megacomisión. Demoliendo... Básicamente era para demolerlo todos los días, ¿no? Y al final terminó que no había desbalance patrimonial. Gracias. Bueno, pero son pues juegos de efecto, juegos psicosociales que hacen ellos para lograr su objetivo principal que es demoler. La gente lo que hace es ver la portada de los periodos. Una anécdota, por ejemplo. Nosotros contamos como 115 portadas diciendo Doctor Bamba. Doctor Bamba. Alan podría ir preso cinco años de cárcel por utilizar el título de abogado. ¿Dónde partió esto? Que cuando Alan comenzó su labor de abogado muy joven en el estudio de Vega Vega de un compañero que ya murió una secretaria uno de los escritos puso Doctor Vega Vega Doctor Alan García. Lo firmó. Pero nunca más hubo un escrito nunca utilizó el nombre de doctor. Pero eso lo utilizaron. Sin vergüenza. Salían los comunistas a insultarlo. Se hacía pasar doctor sincero. Y además hay un hecho cierto. Nosotros investigamos. De los miles de abogados que hay miles ¿no? Yo soy abogado y yo no soy doctor. Sí. No sé si ustedes serán doctor. Y nos tratan además como doctores. Te tratan como doctor. Hasta el dentista el doctor. Al dentista le dice doctor. Doctor se supone que es una persona que tiene un posgrado. Sí. Pero hay una costumbre nacional. A mí por ejemplo cuando me entrevistan el doctor González Posada yo no voy a estar yo no voy a estar a cada momento yo no soy doctor. Yo te cuento esto por ejemplo porque esto generó docenas de portadas como acusarlo de narco sin ningún motivo agarrando un brasileño que había dicho algo y después el brasileño pidió perdón. Sí. Yo recuerdo esa campaña infame que la sacó el diario el diario 1 un diario comunista y fue impulsado por un ex militante del partido aprista que fue Jesús Guzmán a quien usted conoce y recordará dolido porque Alan García no lo había convocado en el segundo gobierno y se convirtió en un renegado y se termina pues este arrejuntando con caviares para vomitar sus odios sus cóleras sus resentimientos contra Alan García ahora en campañas de esta naturaleza Alan siempre supo supo capear y pudo hacerlo de una manera formidable pero por ejemplo el caso de las declaraciones de Nava y de Atala hasta el día de hoy no han presentado absolutamente ninguna prueba de sus famosas declaraciones de que llegaba el dinero en loncheras por ejemplo ese elemento bien planificado porque tiene un efecto psicológico o sea a la figura de un Alan García corrupto de un Alan García inescrupuloso encima le llegaban loncheritas no para seguir ridiculizando eso está estudiado eso está pensado está meditado eso no es gratuito no es simplemente salió de la boca de Nava pero pero Nava era el secretario de Alan García claro como como se explica esta profunda traición de apuñalamiento por lo menos de él en el caso de Atala algún momento lo van a tener ellos que explicar públicamente porque acá ocurrieron hechos impresionantes primero la declaración que hizo no tuvo ningún tipo de sustento pero pasó algo y ese algo fue que según la versión que teníamos hubo una presión del fiscal para que hiciera una declaración de esa naturaleza y él se comprometía en no ordenar la detención de su esposo y de sus hijos y pasaba por un segundo elemento que cambiara de abogado su abogado era Humberto Abante lo conoce muy bien penalista muy respetado entonces lo llamó Humberto Abante y él me lo confirmó diciendo bueno he tomado la decisión sorpresiva evidentemente que mañana no seas tú mi abogado voy a contratar a este famoso o la chea que trabaja con Castillo bueno que le pusieron a ese abogado total en la vida en un momento dado tienen que encantarse estos hechos porque es la práctica de esta gente dicen por ejemplo La Plata donde donde Atala ahí lo comprobó Careta su informe diciendo tanto lo dieron acá se fue a Miami y ese dinero lo gastó el departamento ¿a dónde llegó? pero como tú dices son psicosociales tenemos que jugar con psicosociales que causan mucho impacto colectivo una vez que te lanzan un dardo de esa naturaleza y lo repiten y lo repiten lo ves ves en televisión los escuchas en radio en programas políticos la gente va quedando va quedando ya lo da por un hecho cierto y a eso jugaron con ruinabilidad la teoría de Goebbels pues una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad así es así es y además aprendieron algo me refiero a los fiscales de los brasileños porque los brasileños dicen los pajarillos cantan mejor en la jaula entonces aprovechan el tema de que estén enjaulados con prisión preventiva o detención preliminar para apretarlos y extorsionarlos y chantajearlos eso es lo que ha venido ocurriendo si algo yo quisiera realmente es si tuviera acceso es tomar un avión a Brasil a entrevistarme con Barata porque estoy seguro que Barata daría una testimonial diciendo que como lo ha dicho que han tergiversado sus declaraciones y que él nunca ha hecho una imputación de esa naturaleza yo no sé quién tendrá ese contacto yo no lo tengo pero yo lo haría porque yo creo que hay que esclarecer la verdad y porque la dignidad de un hombre de una familia de un partido está de por medio pero adelantó algo de eso en una de las audiencias en que le tocó intervenir a Barata que es pública y por eso te lo puedo comentar en la etapa de juicio oral por el caso Metro de Lima ahí uno de los abogados uno de los colegas le preguntó si y dijo que no dijo no ante la cólera de José Domingo dijo que no no quería no quería que se formule eso hay que decirlo porque públicamente está se puede tomar ese contacto y se debería hacer ese trabajo así es efectivamente muchísimas gracias muchas gracias doctor González Posada por vuestra la voz y presencia de Luis González Posada ex canciller de la república en el programa y a quien consuetudinariamente y con mucho orgullo y cariño le llamamos doctor además no se vayan ya regresamos en el programa hoy vamos a hacer palta rellena con atún el primer paso es tener zanahoria alberjitas y choclo ahora pasamos con la palta pelamos la palta hacemos un pequeño agujero en el medio ahora pasamos al paso de mezclar todas las verduras con el atún le ponemos un poquito de mayonesa y sal al gusto mezclamos todo el paso final con una cuchara lo ponemos en la palta ahora sí a disfrutarlo y recuerda que tu alimento sea tu medicina soy Gina Martínez y esto es Receta Fitness en 5 pasos ¿Cómo conectar una antena en tu televisor para ver los canales TDT? en la parte posterior del televisor identifica el puerto de conexión antena en el cual conectarás el cable que proviene de tu antena puede ser una antena de exteriores o una antena de interiores ¿Cómo sintonizar en tu Smart TV el canal 20.4 de CTV Perú? Entra en el menú configuración cliquea dentro de la opción todo ir a canal y elegir la búsqueda automática esperar unos segundos mientras se realiza la búsqueda automática tu televisor irá realizando este proceso y deberá ir encontrando los canales digitales listo ya puedes disfrutar de la programación de CTV Perú canal 20.4 de la señal abierta bienvenidos nuevamente al programa Lucho que tenemos a continuación bueno nos toca nuestra sección tan esperada la ostra de la semana adelante producción vamos con la ostra de la semana yo compré un reloj la verdad que ya ni siquiera sé dónde está no voy a ser mentirosa porque justamente era barba entonces no valía lo que puede costar un reloj auténtico creo que lo regalé no lo sé pero ¿cómo va a comprar un reloj bamba? ¿cómo no voy a comprar un reloj bamba? no yo le preguntaría yo le preguntaría a los cientos de miles de limeños y de peruanos inclusive usted ha sido presidenta de Indecopy sí y lo compré muchos años que fuese que fuese no pero qué ejemplo se da con esto ministra bueno la misma pregunta deberíamos hacerse a tantos miles de peruanos que también compran réplica y va y hasta el día de hoy perdón ministra los pecados de los demás no lo hacen santo a uno no por eso lo estoy reconociendo yo no tengo nada que esconder si yo tuviese algo que esconder créeme que no estaría ahorita en esta entrevista contigo no soy hipócrita dice no no es conchuda y como conchuda que es es hipócrita porque fíjate cómo se le se le descubre a esta propia gente por sus palabras no ella dice cuando le reclama el periodista este oiga pero usted usted ha sido presidenta ejecutiva de COOPI y usted o sea promociona la compra de de cosas bamba piratas piratas que van contra el el derecho este de propiedad intelectual y qué cosa es lo que hace ella bueno la misma pregunta habría que hacerla a todos los este a todos los que compra sí pero la funcionaria es ella claro la funcionaria es ella la que tiene que dar el ejemplo el ejemplo exacto entonces lo que necesitamos son políticos que justamente sean la antípoda de una persona como esta señora que revela también ser una conchuda de marca mayor no porque fíjate no se ruboriza me recuerda a Zoraida Ávalos cuando salía a hablar y no se la movía un pelo en medio de todas las mentiras que ella introducía claro probablemente lo que ha querido es tratar de defender no en realidad ese reloj Rolex puede ser bamba o no o por lo menos decir pues este a ver yo lo adquirí o me regalaron pero luego descubrí que era y lo tiré y lo me deshice porque no era me sentí estafado me sentí estafado claro por lo menos a ver si elaboran mejor sus mentiras pues sinvergüenza es pariente de Javier Pérez de Cuellar debe serlo que indigno francamente dejar el apellido Pérez de Cuellar por los suelos sinvergüenza conchuda muy bien y hablando de sinvergüenza así conchudos vamos a dar ingreso a nuestra siempre bien recibida aquí caserita música de circo por favor Mave adelante música de circo porque ingresa a continuación la bloguera María Palacios fíjate Lucho se acaba de revelar como una propagandista relacionista pública y operadora política bueno ese es el trabajo que ella suele hacer lo ha sido del fujimorismo en los 90 fue operadora política de Juan Carlos Hurtado Miller luego vio que la plata venía por el otro lado opositor y se convirtió en caviar y ahora ve como un proyecto seguro este mamarracho que han construido Marisol Perestello con Flor Pablo Leche Innata francamente pero lo bueno es que ya se quitó la careta ya lo dice abiertamente por lo tanto la gente identifica claramente a qué sector pertenece así es ante un tweet y acá lo estamos viendo ya en pantalla ante un tweet de un tal Pablo Secada no sé quién será que debe ser sin embargo un caviar eso queda clarísimo por sus palabras dice Francisco Sagasti Luis Alberto Arias Alfonso López Marisol Pérez Flor Pablo Alberto de Belaúnde Rafael Belaúnde Pedro Cateriano y algunos otros son honestos para empezar honestos y qué dice la bloguera y hay que ver cómo arden las redes con esta lista corta de personas honestas les inventan de todo a ver un ratito en el caso de Marisol Pérez Tello se le ha inventado de que ella es la autora de los decretos legislativos que favorecieron a Odebrecht ya lo hemos dicho se le ha inventado la firma de la resolución suprema que agilizó la entrega de terrenos en Carapongo en favor de terroristas indultados eso es un invento bloguera en el caso de Flor Pablo que ahorita vamos a tratar todo se han levantado el ministerio de educación y dicen que son honestas personas honestas en el caso de Sagasti hay que recordar la firma que le pidió al terrorista a Néstor Serpa Cartogini feliz de la vida con Néstor Serpa yo también fui un secuestrado que secuestrado y también hay que recordar que en su gobierno acaban de condenar en el norte por el movimiento del paro agrario a una persona un policía que mató a uno de los y ahí si no dicen crimen de lesa humanidad pero vamos a ver a lo mejor le abren un proceso penal por autoría mediata así es bueno para inyectar más sospechas enfermizas contra la presidente de la república vamos a escuchar a la bloguera en su programa adelante producción lean el libro presidentes por accidentes presidente de Christopher Acosta la señora presidenta se gradua de abogada a los 40 años antes de esa fecha fue ama de casa la señora se divorcia si seguramente ella y su esposo tenían un patrimonio ahí hay un ganancial salió de ese matrimonio con el ganancial que le correspondía estudió derecho y recién entra a trabajar a René que es su primer y único trabajo porque sus actividades en el colegio de abogados son adornores y sus actividades en el club Apurímac yo presumo que son adornores también con lo cual no hay más eso es lo que tenemos sobre la mesa lean el libro de presidentes por accidente de Christopher Acosta la señora presidenta no se dice presidenta bloguera se dice presidente porque el sufijo ente hace referencia al ser por eso mismo como no hay enta ente significa ser presidente es el ser que prima que prima eso es lo que significa a ver si te enteras bloguera un poquito de castellano no te vendría nada bien porque por otro lado estás hasta las patas pero más allá de la del frasioclasismo que define esta señora me refiero a a la bloguera siendo mujer desmerece a otra mujer porque dice la señora era ama de casa y se divorció y estudió derecho a los 40 años y que está mal estudiar derecho a los 40 años que mal que mal que hay estudiante de los 40 nunca trabajó claro o sea para tratar repito de inyectar sospechas sobre la compra o adquisición ilegal de los de los Rolex que en mi juicio es otra cortina de humo muy similar a la de Paolo Guerrero me parece exactamente lo mismo me parece muy mal que la presidente de la república no declare bienes de gran valor porque claro uno puede tener un reloj que cuesta 50 soles 100 soles 200 eso no lo vas a declarar pero un Rolex un Omega un Longines ya son bienes que tienen pues un precio considerable el mío es Casio así que no hay problema el tuyo es Casio el mío es Casio bueno entonces este eso está muy mal pero de ahí ya a levantar la cosa y convertirla en una cuestión de estado perdiendo el tiempo en lo que realmente debería constituir otros temas de verdadera preocupación y la fiscalía inmediatamente enriquecimiento ilícito al toque no parece así el holograma se mueve impresionantemente ¿no? y por qué no se ha movido el holograma para abrirle investigación a Martín Vizcarra por ejemplo en el tema de los muertos del COVID porque más bien acaba de cerrarlo no porque si se trata de enriquecimiento ilícito ¿por qué a los fiscales que muestran signos exteriores de riqueza? ah buena pregunta por ejemplo José Domingo Pérez se maneja un camionetón de 72 mil dólares ¿con qué dinero? claro ¿con qué dinero? ¿tú tienes auto Lucho? sí tengo pero no el camionetón que se maneja él yo tengo un auto que me viene siguiendo desde ya hace varios años atrás pero ya el precio del mercado ahorita estará pues 7 mil dólares la ventaja es que ni tú ni yo somos funcionarios públicos pero el funcionario público se tiene la obligación y si hay sospecha de un incremento patrimonial no justificado inmediatamente enriquecimiento ilícito así como han hecho con el tema de los Rolex ¿por qué no hacen con los otros? así es no me des ideas porque a lo mejor se me ocurre presentar una anuncia ante la Fiscalía de la Nación Rafael ve la barba con tres propiedades millonarias en la Molina y se sabe que el señor no proviene precisamente de una familia muy pudiente y el sueldo de fiscal es decoroso sí pero tampoco para tener la posibilidad de pagar al contado un millón trescientos mil dólares como parece que está valorizado estos bienes según información pública de los medios de comunicación pero bueno volviendo a la bloguera ¿qué feo se le ve a la señora bloguera bueno su figura es fea pero además se afea más cuando se ve a una mujer o lo que pretende ser una mujer atacando a otra mujer desmereciéndola y no es que esté defendiendo yo a Dina o a Luarte en absoluto pero sinceramente asquea bueno la bloguera con la anuencia que le caracteriza al permitir hablar a los caviares deja mandarse a boca de jarro a la señora Flor Pablo adelante producción ¿y qué está pasando en este momento? y creo que quienes estamos dentro de estos poderes de estas dinámicas políticas lo vemos como lo siente la ciudadanía también y es que nuestra democracia en realidad ya no ya se ha quebrado yo no podría decir incluso ya híbrida cuando tú tienes un tribunal constitucional que ya no defiende las cosas que un día defendía y está alineado a un congreso que lo eligió cuando tú tienes un defensor del pueblo que ya no defiende la ciudadanía nuevamente y está alineado al congreso que lo eligió cuando ves un congreso que se esfuerza por desestabilizar por sacar a los miembros de la junta que hemos visto recientemente bueno han sacado a dos por una se supone por forzando no una situación por algo que debió haber sido si era bueno si todos eran responsables porque no todos y solo dos porque en realidad pues hay un afán de copamiento muy 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 duro muy peligroso creo que estamos en un autoritarismo del congreso se ha quebrado el equilibrio de poderes y esto porque es importante porque sin democracia sin institucionalidad no hay forma de avanzar en desarrollo bueno la señora flor pablo espeta palabras grandes cuyo significado los desconoce y no me estoy refiriendo precisamente al contenido semántico de las palabras que utiliza sino a la identificación personal que se tiene con estos conceptos por ejemplo cuando ella dice nuestra democracia ya se ha quebrado cuando tienes un tribunal constitucional que ya no defiende las cosas que un día defendía y está alineado a un congreso que lo eligió cuando tú tienes un defensor del pueblo que ya no defiende a la ciudadanía está alineado al congreso que lo eligió cuando ves un congreso que se esfuerza por desestabilizar por sacar a los miembros de la jnj bueno han sacado a dos forzando una situación si todos eran responsables porque no todos y solo dos hay un afán de copamiento muy duro muy peligroso estamos en un autoritarismo del congreso se ha quebrado el equilibrio de poderes sin democracia sin institucionalidad no hay forma de avanzar del desarrollo otra ignorante que habla porque tiene boca a ver la primera pregunta copamiento copamiento de qué y dónde copamiento debe ser de IDL de IDL porque acaba de incorporarse Siles a la junta así es y Abraham Siles es o trabajó en IDL claro Romina Mela tenía un escritorio en el despacho de José Domingo Pérez y la revelación que ha hecho Beto Ortiz el día jueves hace dos días atrás en su programa ya no nos deja ninguna duda de que ella además era la relacionista pública de Pablo Sánchez y el copamiento más bien de ellos así es efectivamente entonces de qué copamiento está hablando señora Flor Pablo ahora ya no son fugiapristas ahora son fujicerronistas claro como el APRA no está entonces ahora son fujicerronistas estamos en un autoritarismo del congreso estamos en un autoritarismo además de que la frase está pésimamente construida desde el punto de vista sintáctico cómo es que el congreso que es un ente abstracto puede ser autoritario no puede no y dice se ha que quebrado el equilibrio de poderes ¿por qué? porque se sacó a dos sátrapas de la Junta Nacional de Justicia señora Flor Pablo la Junta Nacional de Justicia no es un poder del Estado es un organismo constitucional autónomo que es otra cosa entérese en el Perú constitucionalmente solamente existen tres poderes ejecutivo legislativo y judicial donde está el desequilibrio de poderes o sea ni siquiera saben de lo que hablan no hablan escupen espetan y utilizan palabras mayores dicen sin democracia sin institucionalidad no hay forma de avanzar a ver ¿cómo contribuyó Flor Pablo para consolidar la democracia? ¿permitiendo que su marido le saque plata al Estado a través de consultorías que ella negó? ¿así se consolida la democracia? ¿cómo se puede lograr reafirmar la institucionalización en un país en el que existen instituciones pero no institucionalidad? ¿cómo? ¿de qué manera? ¿convirtiéndose en ministra de educación justamente para abrirle las puertas de algunas UGELs en el Perú para que su marido pueda hacer los cobros de consultorías? ¿así? ¿convirtiendo en chacra a la institución? ¿mandando a sus amiguetes a la SUNEDU que es un organismo que depende del Ministerio de Educación ¿para qué? ¿para poder hacer negocio con el Interbank y beneficiar a la UTP y tumbarse otras universidades como la Garcilaso de la Vega por ejemplo? ¿así se hace institucionalidad? no jodas oye de verdad anda lávate la boca ¿no? bueno y Marisol Perestello no se no 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 se queda atrás vamos a escucharla en su faceta de tartamuda adelante producción ¿por qué fundar lo justo y vamos a empezar con Marisol ¿por qué? porque la política es la única forma que funciona digamos el poder es el único mecanismo para poder transformar la realidad Rosa María uno puede hacer caridad y eso es súper importante y necesario en un país con tantas necesidades pero no transformas la realidad una política pública diseñada desde la base o sea desde el que sabe lo que necesita agua desagüe mejor educación para que la gestes desde la base te puede tomar cuatro o cinco años y un congreso como este retrocede en cinco minutos en cambio desde el poder tú puedes cambiar la realidad con decisiones políticas con voluntad política con firmeza con honestidad con transparencia yo he tenido ese poder en el ministerio de justicia y hay todavía políticas que yo puedo ver orquestando en cárceles por supuesto una política que ha tenido incluso premios que es cárceles productivas todo el tema de la ley de búsqueda de desaparecidos y la dirección de búsqueda de desaparecidos abrir el SPIG en algunas cosas se retrocede y tú te vas dando cuenta y dices que qué horror cómo puedes desmantelar lo que cuesta tanto todo el tema de transparencia y el acceso a la información del que ha hablado por los roles todo eso se hizo en menos de un año de gestión mira la señora Marisol Pérez Tello demuestra tener la enorme capacidad para pronunciar palabras sin transmitir absolutamente ningún mensaje o sea habla pero no dice nada dice porque la política es la única forma que funciona el poder es el único mecanismo para transformar la realidad el poder es el único mecanismo para transformar la realidad salvo el poder todo es ilusión el pensamiento esto tiene tu fío a pensamiento Gonzalo esto tiene tu fío a pensamiento Gonzalo salvo el poder todo es ilusión ah qué te pasa Marisol tú eras pepecista desde el poder tú puedes cambiar la realidad con decisiones políticas ay señor de verdad pásenme el gravol por favor y tráganme más café y fíjate y termina metiéndose en el tema del Rolex otra vez bueno qué se le puede decir a Marisol Perestello transfuga transfuga no solamente por decisión sino por vocación bueno pasando a otro tema y siempre en el programa de la bloguera Flor Pablo se queja de que su partido lo justo no tiene plata pobrecitos van a yapear seguramente también van a pedir yape la bloguera estaba pidiendo yape y pásanos tu QR adelante producción con el video hemos tenido que armar toda la red de gente que va a sostener todo este proceso y eso ya lo tenemos y eso es valiosísimo y es gente con credibilidad porque aquí como no tenemos la plata no nos sobra no hay un mecenas no hay un dueño entonces ¿qué hacemos? el capital del partido lo justo es la gente es su trayectoria es su credibilidad es su capacidad de juntar personas y decir afíliense mira yo he tenido igual una experiencia que me ha sorprendido yo pensé que iba a una reunión el otro día el domingo en la noche por Zoom con más de 100 maestros personas del área social en Cusco lideresas indígenas y yo pensé darles la primera información el domingo en la noche y antes que termine estaba levantando la mano ya se habían organizado ya yo soy el comité de ANTA yo soy el comité de Canchis yo soy y gente mira que nunca ha hecho política que no ha estado en un partido pero que ve la situación del país y mire varios me decían además de este tema de nuestra generación me dicen nosotros estamos entre los 40 50 60 esta es la generación de los adultos me dice que tenemos que dejarle un país mejor a nuestros jóvenes a nuestra infancia porque estamos perdiendo generaciones con todo lo que está pasando no solo porque se están yendo sino por el abandono de la educación pública de la salud pública de todo lo que tiene que ver con bienestar y protección de nuestras generaciones de nuestros niños de nuestros adolescentes de los jóvenes lo justo la semana pasada justamente hablamos de este tema lo justo pecausa este es un partido para fight bueno si se le puede llamar partido porque no cualquier cosa es partido y con su ideario tremendo ideario tres líneas que tal cantidad de ideas sudan ideas son un manantial de producción de ideas su ideario tres líneas y que dice queremos honestidad o sea ah no me di para Dios mío Dios mío y ahora dice que no tienen plata pero señora porque no le dice a su esposo que le preste los seis millones de dólares que le cobró a la dirección regional de Piura a la dirección regional de educación de Piura hizo un pasquín sobre ideología de género una porquería un mamarracho 17 páginas 8 páginas y cobró 6 millones de dólares y financiado encima todavía por una ONG canadiense que no tiene nada que ver con el Perú pero que se encarga de inyectar fondos para este introducir la ideología de género en el Perú y claro que le diga este papi lo justo pues yo como ministra te abrí la puerta ahora pero sabes que lo que más indigna es francamente lo siguiente dice he tenido una experiencia el domingo por la noche por Zoom con más de 100 maestros antes que termine ya se habían organizado gente que nunca ha hecho política bueno señora eso no es este indicador absolutamente de nada si tú vas a llevar a participar en política gente que nunca ha hecho política lo único que va a hacer robar porque ya de eso estamos cansados son más de 100 maestros ¿qué maestros? los que formó el ministerio de educación bajo su ministerato así como Pedro Castillo con ese nivel o alguno del Movadef tal vez muy probablemente ahora dice ellos me decían que esta es la generación de los adultos que tenemos que dejarle un país a nuestros jóvenes que se están yendo por abandono de la educación pública de la salud pública de todo lo que tiene que ver con el bienestar y la protección de nuestros niños adolescentes y jóvenes no señora no se están yendo del país porque están abandonando la educación pública la educación pública abandonó a los niños desde el momento en el que metieron la porquería de la ideología de género recuerdas que justamente durante su gestión como ministra se imprimió ese libro del tercero de secundaria en el curso de personal social que llevaba un link pornográfico y después tuvieron que retirar así es donde se enseñaba cuáles eran las mejores técnicas de masturbación anal o sea tú mandas a tus hijos al colegio para que se conviertan en unos enfermos sexuales porque esa es la ideología de género esa es la perversión de la ideología de género y todavía nos viene a hablar de juventud la mujer y honestidad la mujer que se ha encargado de meter esa porquería enferma de ideología de género a la educación peruana otra vez no jodas Flor Pablo bueno este se tomaron una foto después vamos a tomarnos una foto a ver la foto la foto del recuerdo de las tres ahí está perdón esa es la foto no ¿estás segura que esa es la foto? este Mave por favor pon la la foto real debe ser un meme ahí está ay Dios mío que horrible esta vuelve a la otra mejor estaba más bonita definitivamente ay señor bueno este los suplentes y todavía seguimos hablando de la bloguera ¿no? los suplentes de la junta nacional de justicia fueron llamados por el presidente de la junta nacional de justicia por favor el tweet producción ahí está este es el tweet oficial el twitter oficial ahora se llama X ¿no? ex en todo caso para decirlo en inglés aquí está el ex oficial de la junta nacional de justicia esa criatura este lagarto caviarana dice el presidente de la jnj antonio de la asa convocó a dos miembros suplentes en orden de mérito a branciles y mónica rosel a fin de que cubran los cargos vacantes de miembros titulares los convocados deberán contestar sobre su disponibilidad para asumir esas funciones ahí está pues bloguera de dónde de dónde nos hablan de ocupamiento si llamaron a los a los suplentes pero en el ínterim y fue corriendo a branciles acá está impresente yo sí acepto yo sí acepto los otros dos dijeron no pero sí acá estoy ahí está bueno para no perder justamente su cuate poder ah lógicamente y todavía no se habla de copamiento copamiento qué sinvergüenza este abranciles aceptó pero mónica mónica qué cosa es mónica rassel no rosel perdón mónica rossel no aceptó y el otro miembro falconí tampoco aceptó no falconí es el que reemplaza al que renunció a a este a a pepe ávila a pepe ávila sí ya entonces mónica rossel no aceptó solamente a branciles sí qué corresponde ahora hay suplentes de suplentes van a tomarles juramento hay suplentes de suplentes así que y el otro que no aceptó fue jaime de la puente parodi para el caso de quién del señor berns sí para el caso del señor berns bueno y cómo queda entonces ahora la junta nacional de justicia bueno ya está completa ya está completa van a tomarle juramento seguramente asiles sí vamos a ver ya no faltaría uno claro falta uno falta uno qué va a pasar llamarán al otro excesitario sí bueno y todos ellos son caviares o filocaviares dónde está el copamiento onsta como decía el copamiento bloguera marisol y flor y compañía marisol y flor ese nombre en vez de estar haciendo política deberían hacer un dueto para ponerse a cantar alguna florería marisol y flor sí o flor y marisol flor y marisol algo por el estilo que pongan una florería que se pongan a cantar canciones con eso creo que les va les va a ir este mejor porque de verdad tremenda mentirosa ya esto lo hemos este tratado en anteriores este en anteriores programas ¿no? pero no es un refrito sino que mira fíjate decía Anthony Gitz un escritor este clásico del siglo XX las cosas ya están dichas pero hay que repetirlas todos los días porque a la gente se le olvida entonces en políticas no hay refritos y a la gente probablemente se le olvida que la señora Flor Pablo era más mentirosa que Pinocho vamos a escuchar adelante producción pero el esposo del actual congresista Ernesto Márquez Calvo también registra según el portal de información de OCE entre el 2008 y 2020 siete órdenes de servicios por más de 27 mil soles en diferentes instituciones del estado entre ellas la autoridad nacional del servicio civil la defensoría del pueblo y en el sector educación con la universidad mayor de San Marcos no mi esposo jamás ha hecho una consultoría y les puedo decir porque él viene de otro rubro ¿cuál es la especialidad de su profesor? él es abogado y trabaja los temas de descentralización de gestión efectivamente ha sido funcionario público y creo que no tiene nada de malo que en el estado el afortunado esposo de la congresista también ganó una millonaria consultoría por seis millones de dólares con su entonces ONG llamada asociación para el mejoramiento de la educación básica de Piura sobre un tema que es del gusto de su esposa el enfoque de género bueno este se trata de siete órdenes de servicio que ganó su marido Ernesto este Márquez Calvo entre los años dos mil ocho y dos mil veinte doce años prendido de las ubres del estado a través de lo que los caviares saben hacer perfectamente ¿qué cosa? consultorías consultorías eso se debe eliminar pues definitivamente y hay siete órdenes por más de veintisiete mil soles donde en la autoridad nacional de servicio civil donde además el presidente ejecutivo era Juan Carlitos Cortés Carcelén que después le tomó el examen al Dito Vázquez y a todos los otros sátrapas de la Junta Nacional de Justicia y como premio y como premio lo mandaron de secretario general de la entidad entre ellos y su cofradía también a la Defensoría del Pueblo la Defensoría del Pueblo que en ese momento estaba representada por esta señora este mejor ni la nombro ya y en el sector educación con la Universidad de San Marcos antes de que ingrese la doctora Geri pero no solamente eso sino la consultoría de los 6 millones de dólares esto es impresionante entonces cuando todo esto salió a la luz de una manera completamente cínica Flor Pablo dijo mi esposo jamás ha hecho consultorías a ver pongan por favor en pantalla esa nota de radioprogramas la radio caviar directo al caviar directo indirecto para el caviar nunca jamás mi esposo jamás ha hecho una consultoría para el Ministerio de Educación que te parece eso es honestidad no y la bloguera dice les inventan un montón de cosas cual invento cual invento cual invento la mentira es también una forma de quebrantamiento de la honestidad bloguera pero claro a ti eso que te importa tú tú avalas nada más tú espetas tú escúpes tú vomitas tus palabras en favor de esta gentusa porque tú formas parte de ese grupo ¿no? le habrán ya peado pues supongo porque gratis no es ¿verdad? y como ya decíamos el copamiento del que hablan estas señoras viene pues por el lado más bien de IDL porque adelante producción por favor aquí está el acta de asamblea general del 30 de junio del año 2000 de IDL dice acordó por acta de asamblea se acordó elegir a la siguiente junta directiva presidente Carlos Basombrío Iglesias vicepresidente Ernesto de la Járaba Sombrío alias Hermes secretario Carlos Rivera Paz tesorero Marisa Brejauts Rodríguez y vocales Ronald Gamarra Herrera Jaime Márquez Calvo el esposo de Flor Pablo y Susana Villarán de la puente que sigue nadando en la piscina feliz de la vida ¿no? entonces copamiento ¿de qué copamiento están hablando? que el aprofujimorismo que el fugiaprismo que el fugiacerronismo que el cerro bueno tarades y media cuando en realidad son ellos en fin bueno vamos a despedir a la bloguera con música de circo por favor música de circo por favor madre hasta la próxima semana bloguera y ya nos vemos bueno vamos a otro a otro tema Salas Arenas ha salido del clóset este a ver por favor ya nada extraña si ya este por favor ponen el tweet del el tweet oficial del jurado nacional de elecciones aunque ese tweet oficial es el tweet de Salas Arenas dice si el estado y el el jurado nacional de elecciones se ponen de costado frente al problema de la inclusión le haría un flaco favor a la democracia por eso venimos aquí a cumplir nuestro deber con un sector todavía excluido de la sociedad este por Dios ¿quién excluye a homosexuales de la sociedad hoy día en pleno siglo 21 nadie vamos a poner algunos ejemplos este preclaros Jaime Bale excluido de la sociedad no en absoluto se rumoreaba que un encargado del despacho de la presidencia de la república tenía su asesor que dormía cama adentro y también le chorraba el helado y llegó a ser encargado del despacho de la presidencia de la república donde está la exclusión donde hay periodistas que también patean la pelota con las dos piernas están excluidos y son de los más famosos Ernesto Pimentel más conocido como La Chola Chabuca tiene un éxito tremendo donde está la exclusión por Dios ¿sabe qué señor Salas Arenas la exclusión más bien está en las calles del centro de Lima por las que usted transita en el Lexus que el estado le ha puesto con lunas polarizadas para que usted no vea la realidad y esa gente que está excluida realmente porque no tiene educación no tiene cultura no tienen trabajo no tienen dignidad porque personajes como usted se lo quitaron ellos son a los que debemos atender primariamente no a los lobbies LGTB que son lobbies que responden a agendas políticas internacionales que nos imponen aquí a punta de patadas y codazos pero qué felices Salas Arenas bien sentadito ahí se le movía el asiento no solamente defiende a Antauro sino también ahora bueno y hablando de salidas de clósets este Marvito parece que ha salido de 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 walking closet a ver por favor producción la foto qué le pasa a este sujeto de verdad que no sé no 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 sé creo que ha encontrado su camino sí definitivamente pero sabes que a mí me me genera una profunda tristeza por las hijas que tiene el amor será muy grande en fin bueno no solamente esto esta estupidez porque el señor además se pasea por las calles de manera pública con mujeres y en los canales borracho hace estupidez y media él cree que tiene 15 años 15 16 17 años hace tontería y media feliz de la vida es un payaso y ahora ha hecho este tiktok a ver por favor adelante que usted piensa que soy vago mantenido que no hago nada delante de todos el día piensa que es fácil hacer contenido publicidad para las marchas online piensa que es fácil hacer una de las cuentas más popular en Perú no lo es pero quiere saber que ha sido mi secreto pero no lo diga a nadie la agenda abundancia es mucho más que una agenda es un plan de negocios tiene plan de marketing plan de finanzas y mucho más por ejemplo la ría de contenido con esto puede ordenar mi contenido diariamente no sé qué usted está pensando quizá que mi maestría de Colombia es un poco de la furia pero con abundancia hacer contenido en las redes sociales ha sido mucho más rentable y usted emprendedor si quiere más presencia digital abundancia es todo lo que necesitan entonces búscalo online agendas punto abundancia ahí compra una vez hoy sugo mi agenda necesito grabar más contenido permiso bye bye bueno es bastante complicado tratar de entenderle el castellano claro él no es una persona que tenga por idioma nativo el castellano pero creo que no ese es el problema parece que lo hubieran sometido a una operación de lobotomía frontoparietal ¿no? porque no hay otra explicación ¿no? para no solamente para balbucear las palabras con las que intenta comunicar algo ¿no? hablando de su su agenda sino para decir el conjunto de tonterías que dice ¿no? saqué mi maestría de Columbia Business School por las puras porque con esto este gano más o sea ¿cuál es el mensaje entonces? no estudies claro haz tonterías ponte frente a una cámara haz lo que te da la gana y vas a ser más exitoso que estudiando así es más o menos como pensaba Zoraida Ábalos ¿no? o sea nosotros los funcionarios no tenemos tiempo para estudiar porque trabajamos todo el día bueno Marvito también está trabajando todo el día en babosadas ¿no? sí entonces este Marvito este Ábalos también o Zoraida Zoraida Vito este más o menos de la misma línea bueno vamos con un corte comercial y ya regresamos en el programa desde hoy CTV Perú ya está en TV 360 de Vitel descarga el aplicativo TV 360 by Vitel y desde cualquier lugar del mundo podrás ver canales peruanos completamente gratis y por supuesto sintonizar en vivo y en directo CTV Perú un canal de verdad ingresa a TV 360 by Vitel y disfruta de cientos de películas series noticieros y el mejor periodismo de inteligencia e investigación con Claudia Toro un mejor país es posible sí es posible porque de las crisis siempre nacen oportunidades y este es nuestro momento para tomar decisiones de generar un cambio de forjar nuestro futuro y ser el profesional que el país necesita creemos en lo que creamos porque contamos con la tecnología y herramientas digitales para potenciar tu talento el equipamiento más moderno y la infraestructura adecuada en cada una de nuestras carreras con profesionales del más alto nivel garantizando tu formación como profesional altamente calificado virtual o presencial estamos preparados para ayudarte a alcanzar tus sueños y a construir tu futuro es posible un mejor país sí y está en tus manos CPEA 47 años formando profesionales líderes bienvenidos a la parte final del programa definitivamente hay llorones en la vida que no saben perder el señor Verans sigue moqueando está tratando de hacer fuerza de convocar de darse aliento él se cree la personificación de la democracia de la institucionalidad del estado de derecho es insustituible claro porque recuerda los comentarios previos si se van los de la junta se cayó todo no hay democracia se va a convertir en una dictadura nada de eso ha ocurrido que no la inversión extranjera no va a venir tampoco nada de eso ha ocurrido y hay un muchachito que es que trabaja que funge de asesor de una congresista en el congreso de la república y que según él ha estado arremolinando estudiantes universitarios que consideran de que ha habido un quiebre de la institucionalidad por este tema de la junta nacional de justicia pobrecitos estos chicos como son engañados definitivamente el nivel educativo está pero por los suelos y como consecuencia de ello el señor se mete en el tratando de buscar a ver quien me ayuda a limpiarme mis lágrimas por favor producción el tweet aquí está este llorón pide lluvia para todos dice claro que en el perú hay fuerzas morales y ciudadanas capaces de revertir este estado de cosas ayer fueron otros hoy me tocó a mí mañana puede ser tú cuidemos nuestra democracia ay señor quien le escribe estas inepcias al llorón no sé ay señor bueno siguiente tweet por favor del mismo llorón producción ahí está lo estamos leyendo y sigue hablando en tercera persona cree que todavía es miembro de la junta nacional de justicia dice eliminar a los incómodos si seis personas firman un mismo documento con un mismo contenido y asumen la misma responsabilidad y sólo sacan a uno no hay una respuesta que pueda permitirnos conocer cuáles fueron las razones este señor está mintiendo abiertamente el documento no lo firmaron no lo firmaron todos los miembros lo firmó él como presidente él por eso es que se ha ido como presidente y lógicamente la señora Inés Teyodeñeco como la beneficiaria de una pseudo interpretación mañosa que le permitió quedarse más allá de la edad límite así que cuáles fueron las razones anda a la universidad donde dices que trabajas y a ver si te sacas un librito de Manuel Atienza que se llama teoría de la argumentación jurídica y te pones a estudiar después vuelves a preguntar ya señor Benz bueno esta gente de verdad que es cínica es cínica no tiene ya no tienen no tienen no tiene calificativo que los que en una sola palabra pueda describirlos en su total y real dimensión no se puede vamos a otro tema tú sabes qué cosa es la Planet Parenthood Federation of America un organismo internacional así es es una fuente cooperante como le llaman los o sea fuente mermelada para las ONGs en otras palabras esa este organización es una organización que se encarga de fomentar el aborto a nivel mundial generando lobbies políticos en diversos países del mundo a través de sus de las ONGs que receptan el dinero y lo estoy diciendo con el sentido semántico de la palabra receptan qué cosa significa receptar recibir algo ilegal ¿no es cierto? por eso hay el delito de receptación entonces estos receptan dinero maculado sucio manchado con sangre inyectan a ONGs en el mundo y estas ONGs se encargan de hacer lobbies se meten a los congresos organizan talleres de capacitación para fiscales para jueces se meten a algunos medios de comunicación hacen trabajo de hormiga para meter la idea crear la idea de que el aborto es un derecho y como la palabra aborto suena fea entonces manipulan el lenguaje entonces una receta del neosocialismo post gramsciano que pasó por Francia y que a través de Foucault y otros degenerados que fungían de filósofos hablaban de la este de la desestructuración de las palabras para luego reinventarlas con un contenido semántico completamente diferente entonces ya no hablan de aborto sino de interrupción voluntaria del embarazo lo cual no es porque la interrupción presupone que después de un cierto lapso de tiempo hay un retomar ejemplo no se vayan ya regresamos esa es una interrupción luego volvemos no es cierto en el aborto que se da ya sea por aspiración o por legrado intrauterino en cualquiera de los dos casos despedazas a la criatura que está dentro del útero ya no hay pues interrupción porque estás matando al ser humano que está ahí ya no hay posibilidad de volver a colocarlo entonces esta gente asesina le ha inyectado por favor pongan la nota de así prensa aquí este producción tres millones de dólares a tres ONGs en el Perú ¿cuáles son? el instituto peruano de paternidad responsable impares cuya local está frente al ingreso posterior de la universidad del pacífico y que además es la sucursal oficial de Planet Parenthood Institute luego también le ha dado dinero a la ONG abortista denominada católicas por el derecho a decidir que realmente no son católicas sino que estas miserables comunistas rábanas sabiendo que la iglesia es como debe ser un tenaz opositor al crimen del aborto entonces dijeron ¿y por qué no hacemos aparecer como que hay católicas que si están de acuerdo con el derecho a decidir? ¿qué derecho a decidir? esto no es un derecho a decidir esto es la expresión de un asesinato encubierto con el nombre de derecho ¿no? y entonces se formó esa ONG católicas por el derecho a decidir pero estas personas ni creen en Dios ni son católicas ni nada ese es un disfraz que quede claro y la otra ONG el centro de promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos que es promsex la más enferma de todas ¿no? entonces ¿para qué le ha pasado 7 perdón 3 millones de dólares? ¿para que hagan el trabajo de fomento del aborto aquí en el en el Perú y cuando ASIPRENSA dio a conocer estos hechos PROMSEX salió ¿no? a demandar a través de un este de un amparo a ASIPRENSA que es el órgano de de prensa de la de la iglesia católica aunque es privada no le pertenece propiamente pero trabaja con la iglesia ¿no? y fíjate el tribunal constitucional llegó hasta el tribunal constitucional por favor produjo la pantalla el tribunal constitucional declaró improcedente la demanda interpuesta por PROMSEX contra ASIPRENSA e infundada la demanda contra Carlos Enrique Polo Zamaniego ¿quién es Carlos Enrique Polo Zamaniego? es justamente el líder de ASIPRENSA que denunció a estas ONGs diciendo que desnudando lo que hacían reciben millones de dólares de parte de Planet Parenthood Institute y ¿para qué? para fomentar el delito de aborto y se sintieron ofendidas estas señoras no, no se sintieron ofendidas en realidad se vieron desnudadas o sea les estaban malogrando el negocio ahora fíjate esta internacional esta transnacional Planet Parenthood Institute es dueña de clínicas abortistas que las monta en el mundo por ejemplo ¿dónde es legal el aborto? gracias al trabajo que han hecho justamente a través de ONGs como PRONCEPS en otros países en Argentina en Uruguay porque ahí también inyectaron millones de dólares para que esparzan la idea esta de que el aborto es un es un derecho es un asesinato que lo han disfrazado de derecho y cuando el estado aprobó la ley del aborto ¿sabes qué hizo Planet Parenthood inmediatamente? un convenio con el estado y montaron varias clínicas en Argentina y varias clínicas en este el Uruguay ¿para qué? para que las chicas que resultan embarazadas sin quererlo vayan y que aborten no les cobran ni un centavo ni un centavo claro aparentemente es una cuestión social pero ¿sabes quién paga por estos abortos? es el estado y si un aborto ¿cuánto cuánto puede costar un aborto aquí en el en el Perú en este momento? ¿no? te bajará pues de dos mil soles por lo menos por lo menos un poco más o menos yo recuerdo cuando trabajaba en la fiscalía y algunas veces hicimos operativos a médicos asesinos más o menos ese era el promedio muy bien vamos a suponer de que el equivalente es el costo real allá en Argentina muy bien Planet Parenthood no te cobra esos dos mil soles te cobra diez mil soles ¿y de dónde sale ese ese dinero? del presupuesto que a través del Ministerio de la Mujer destinan precisamente para pagar esas y sostener esas clínicas entonces no es la defensa de un derecho que dicho sea de paso es inexistente en realidad es un negocio millonario en función del crimen y eso lo reveló así prensa entonces aquí en el Perú les malograron pues este la torta y el negocio y por eso se fueron al Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional les dijo váyanse a freír monos en sartén de palos ahora la cosa del negocio no queda ahí nada más Lucho esto realmente es indignante tú sabes qué hacen con los fetos no natos este estas estas clínicas abortistas negocian la venta de órganos y de los tejidos así es efectivamente fíjate qué macabro negocio o sea no solamente matan a seres humanos alguien por ahí podría decir pero un ratito todavía no han nacido no son seres humanos ¿cómo que no son seres humanos? por supuesto que son seres humanos son seres humanos no natos en su composición genética tienen 23 pares cromosomáticos que provienen del padre y 23 pares cromosomáticos que vienen de la madre juntos producen 46 pares cromosomáticos que todos los seres humanos tenemos y eso genera entonces un producto diferente al padre y a la madre y que además es absolutamente insustituible y que va a seguir desarrollándose dentro primero de la cavidad uterina y luego fuera sin perder su condición y su naturaleza de ser humano entonces cuando se le quita la vida a esa pobre criatura que dicho sea de paso no se puede defender se está cometiendo pues un un crimen un asesinato pero además de ese crimen sacan a pedacitos tratando de mantener al máximo el cuidado de que no se rompa el cráneo de que algunos bracitos el corazón puedan resistir ¿no? y esos órganos luego los venden malditos malditos sean de verdad que esta gente es ¿cómo pueden dormir por el amor de Dios? y fíjense vamos a ver un vídeo que es algo extenso pero para que ustedes noten cómo es que se lleva a cabo este negocio ahora van a escuchar a la doctora Mary Gator ella fue ya no es y dejó de serlo justamente después de que se publicó este este vídeo en la ciprensa en Estados Unidos directora de Planet Parenthood Institute y aquí está conversando con unas personas con las cuales negociaba la venta de órganos y tejidos de bebés abortados y ella todavía bromea y dice bueno yo este porque pujan ¿no? ya lo van a ver ¿cuánto cuesta este yo quiero un lamborghini por especímen por especímen le llaman especímen todavía al ser humano ¿no? 75 dólares le pone ahí el precio ¿no? entonces como tenemos varios porque algunos quedan ahí sobrando los metemos a la licuadora y luego al water ¿no? y así se van malditos y entonces ahí es donde dice lo que tú señalas yo quiero comprarme un lamborghini porque no es que esté haciendo cuestión de lucro ¿no? pero a lo mejor me queda adelante producción se les recomienda mucha discreción para ver lo que lo que van a ver adelante producción What would you expect for intact tissue What sort of compensation What sort of Well why don't you start by telling me what you used to paying ¿Qué es lo que se ha hecho en la Universidad de Madrid? Es una empresa que está conectando a la investigación con personas que nos ayudan a donar. El volumen, gracias por decirme, es de 800 por año. Estamos en el segundo trimestre y estamos empezando a hablar de cómo funciona el proceso con los nevogenics en Los Ángeles cuando yo estaba allí. Ok. Para volver un poco, PPFA, nuestro cuerpo, es para donar. Pero tenemos que pedirle a la ayuda para hacer eso. Y tenemos que layar para ellos lo que nuestro programa va a ser como. Y el mecanismo es que una persona de nevogenics, ebernamental, la persona que cada persona se va a salir al sistema. Y our staff to sign the patients up, y a consente que hagan congreso, y luego le miran al tissue y tomar lo que requiere. Lojisticamente es muy fácil y para nosotros. Así que no hay pagos para hacer eso. Y no hay pagos para hacer eso. Entonces, no hay pagos para hacer eso y se había pagado. Y en la y en la y en la y le damos a pedirle al caso. Y había pagado el caso. Y hay alguna posición de hacer en una manera diferente, o qué les iba a hacer. Y no sé si lo hagan a hacer lo que queremos, Ok, so I'd like, what, what would, what would you expect for intact tissue? What, what sort of compensation? What sort of... Well, why don't you start by telling me where you used to take? Ok, I don't think so. I'd like to, I would like to know what would make you happy. What would work for you? You know in negotiations a person who throws out the figure first is at a loss, right? You, no, I don't look at it that way, I know, you want to play that game, I get it. I love the games, I just don't want to lowball because I'm used to low things from... You know what, if you lowball I'll act pleasantly surprised and you'll know it's a lowball. Ok. What I want to know is, what would, what would work for you? Ok. Don't lowball it. Ok. Tell me what you really... $75 a specimen. Oh, that's way too low. Ok. And that's, I, really that's way too low. I don't, I want to keep you happy. Because I've, I've been to places that did $50 too. But, see we don't, we're not in it for the money, the one you start by telling me what you're used to paying. Oh, no, no, no. Because I just don't want to, on the global, $75 a specimen, and we don't want to be in the position of being accused of selling tissue and stuff like that. On the other hand, there are costs associated with the use of our space and all that kind of stuff. So what would you think about it? Yes. Right. So, way higher than that. Um, so I'd like to start at around $100. Ok. Now this is for tissue that you actually take, not just the tissue that the person followed you and you can't find anything. Exactly. Right. What, what is, what we can use. What is intact. So that's why I'm saying, no, don't low ball. I want you to be happy. Well, it's complicated by the fact that our volume is so low too. I mean, are you looking at eight and nine week specimens or only seven trimester specimens? That's a big question. You know, 10 to 12 week, you know, end of the first trimester, if that's, if those are pretty intact specimens, then you're looking at eight and nine week specimens or only seven specimens, then, then that's something we can work with. So that's, yeah, that's an interesting concept. Let me explain to you a little bit of a problem, which may not be a big problem. If our usual technique is suction at 10 to 12 weeks and we switch to using an iPass or something with less suction or to increase the odds that it would come out as an intact specimen, then we're kind of violating the protocol that says to the patient, we're not doing anything different in our care. And to me, that's a kind of a specious, a little argument, and I wouldn't object to asking Ian, who's our surgeon who does the cases, to use an iPass at that gestational age in order to increase the odds that he was going to get from an intact specimen. But I do need to throw it out there as a concern because the patient is signing something and we're signing something saying we're not changing anything in the way we're managing you just because you would need to give tissue. I've heard of that before. Yeah, no, it's definitely good. It's touchy. Yeah. Okay. How do you feel about that? Yes. Well, I think, you know, they're both totally appropriate techniques. There's no pain involved. I don't think the patients would care one iota. So I'm not giving a fuss about that. Okay. Now you have my, you have my e-mail desk, right? I have your e-mail, yeah. Okay. Write me a three or four paragraph proposal, which I will then take to Laurel and others in our organization to see if we want to pursue this. And then if we want to pursue this mutually, I'll mention this to Ian in terms of how he feels about using a less crunchy technique to get more full specimens. And then if we agree to move forward, the next steps I'll need to apply a PPFOH or waiver to get us to do this. We have to have a contract. Do you have a contract over here? We have a, yeah, what we've used in the past is a materials transfer agreement. And that's obviously open to discussion. So that's a prototype that needs to say exactly what your staff is going to do, exactly what your expectations are, exactly what the compensation is. And are we agreed that $100 would keep you happy? Well, let me agree to find out from other families in California what they're getting. And if they're getting substantially more, then we can discuss it with. Yes. The money is not the important thing. No, no. But it is something to talk about. I mean, it's one of the first things that you brought up, right? So, no. But it is something to talk about. I mean, it's one of the first things that you brought up, right? So. Now, here's another thought is we can talk about specimen as per specimen per case or per procured tissue sample, which would be so that we're able to get a liver-thymus pair. You know, maybe that is $75 per specimen. And so that's for, you know, for liver-thymus pair and that's $150 versus if we can get liver, thymus, brain hemisphere and all that, then, you know. And then so that protects us so that we're not paying for what we can't use. And, I mean, it also, I think it also maybe illustrates things. It's been years since I've talked about compensation. So let me just figure out what others are getting. And if this is in the ballpark, and that's fine. If it's still low, then we can talk about that. You would. What did we do? Yes. I want them to wear bikini. I said, I want them to wear bikini. I said I want them to wear bikini. I was going to wear bikini. I thought we all, right? Y fíjate, así promociona Parenthood Institute sus servicios criminales. Adelante producción. Existen dos tipos de aborto, la pastilla abortiva y el aborto en una clínica. A este último también se le conoce como aborto quirúrgico. ¿Qué es el aborto en una clínica? Te proveerán de medicación para el dolor y podrías recibir una medicación para facilitar la relajación o inducir el sueño durante el procedimiento. Puede que sientas unos retortijones leves luego del aborto y seguramente querrás disponer de unas horas para descansar. Sin embargo, la mayoría de las personas retoman sus actividades cotidianas al día siguiente. Antes del aborto, te harán unas pruebas de laboratorio y un examen físico y posiblemente una ecografía. Hablarás con el enfermero, enfermera, doctor, doctora o empleado sobre tus opciones y así asegurarte de que un aborto es la decisión correcta para ti. A veces, la decisión de tener un aborto es simple y otras mucho más complicada. De todas maneras, siempre es tu decisión. Solo tú sabes lo que es correcto para ti. El aborto es una práctica usual y muy segura y rara vez se manifiestan problemas graves. Las leyes sobre el aborto varían según el estado donde residas. Pueden existir periodos de espera u otras restricciones previas a poder obtener un aborto. Y puede resultar más complicado programar un aborto luego de la doceava semana de embarazo. De manera que, si estás considerando un aborto, acude a tu proveedor de salud en cuanto te sea posible. Así puedes acceder a la mayor cantidad de opciones posibles. Los equipos de trabajo de Plant Parenthood son expertos en la provisión de abortos seguros y en brindarte contención y cuidados durante todo el proceso. Ellos pueden responder tus preguntas, darte información precisa sobre las opciones disponibles para ti y ofrecer su apoyo sin ningún juicio de valor, sin importar lo que tú decidas sobre tu embarazo. Para encontrar más información sobre tus opciones de aborto, llama a tu centro de salud de Plant Parenthood más cercano o visita el sitio de plantparenthood.org. Bueno, ya qué podemos decir sobre el particular. No tienen definitivamente este... Pero el aborto es delito, pues no en nuestro país. Es un delito, así es, efectivamente. Como tú lo señalas, producción. Por favor, coloquen aquí los artículos respectivos del código penal. Y nos dirigimos directamente a las promotoras del crimen del aborto, que es un asesinato. No vamos a permitir, no vamos a permitir que ustedes hagan en el Perú lo que sus padres hicieron en Argentina. Y en el Uruguay. Y que gracias a Dios, con la llegada de mi ley a la Argentina, está empezando a revertirse. Porque esto es un asesinato. A mí me gustaría poner aquí un video, pero no se puede ponerlo. De un aborto. Para que... Es realmente escalofriante. En el momento en el cual se introduce los forceps y se empieza a jalar, son unas pinzas grandes, la extracción, lo que se llama LGU, legrado intrauterino, se empieza a jalar por pedazos, se va rompiendo al bebé. Y el bebé, parece que quizás sea una cuestión instintiva, trata de esconderse, trata de retroceder. Y cuando le jala su primera pierna y la rompe, se queda... y su rostro se le ve de terror, con los ojos cerrados. Porque es una criatura que tiene cinco meses. Por Dios, por Dios, esto no tiene nombre realmente. Entonces, nosotros no vamos a permitir que Promsex y esas falsas católicas nos vengan aquí con el cuento de que este es un derecho a decidir. El derecho a decidir, ¿sabes dónde estaba Lucho? En el momento en el que estaban abriendo las piernas, sin tener la más mínima conciencia de responsabilidad de lo que estaban haciendo. ¿Quieren tener goce y placer? ¡Magnífico! Nadie les dice que no, porque no somos ni puritanos ni cucufatos. Pero no generen concepción que después les lleve a la comisión del crimen, del asesinato. Ahí están los artículos 114, 115. Siguiente pantalla, por favor, producción. El artículo 117 es bastante interesante porque no solamente se sanciona a la mujer y al varón que producen el asesinato, sino también al médico, al obstetra, al farmacéutico, o cualquier profesional sanitario, en términos generales, que participe en estos actos criminales. Luego tenemos el aborto preterintencional, el salvaje que golpea a una mujer y le produce el aborto. Siguiente, por favor, producción. Y yo quiero que quede bien claro este asunto. Si yo, Lucho, te meto todos los días la idea en la cabeza de que tienes que vender droga y tú finalmente me haces caso y empiezas a vender droga, ¿yo tengo cierta participación en ese acto delictivo que estás haciendo? Por supuesto, es un tema de instigación, ¿no? Así es. Sí, claro. El requisito de interpretación es que sea un determinado comportamiento, una determinada finalidad, y que efectivamente la persona instigada ejecute el hecho. Entonces, si yo fundo una asociación civil a la cual le voy a llamar pomposamente organismo no gubernamental y te empiezo a difundir la idea de que el aborto es un derecho, ese es un delito. Sí, por supuesto. Es instigación al aborto. Sí. Bueno, acá tenemos solamente el tema del aborto terapéutico como una figura excepcional, ¿no? Y que está penada además, pero con una pena tan ínfima que en realidad es una cuestión sin volta. Sí, en realidad es una solución, no, la terapéutica. Así es. Producción, por favor, coloquen aquí el artículo 24 del Código Penal. Aquí está, textualmente dice, el que dolosamente, o sea, ¿qué cosa significa dolo? Tener conciencia y voluntad de lo que se está haciendo. Es decir, conocimiento de que estoy induciendo a la comisión de un hecho delictivo. Y además tengo la voluntad de hacerlo. Esos dos elementos constituyen el dolo en derecho penal. Y estas son las características que definen el accionar de esa gente que trabaja en esas ONGs promsex, católicas unidas, que son falsas católicas. Y la otra está impares. ¿Qué cuernos está esperando la fiscalía que se mueve rapidísimo para el tema de los Rolex? ¿Y por qué frente a la propaganda de estas promotoras del crimen y del asesinato de inocentes no natos, a través de las fiscalías de prevención del delito, por qué no les cae a sus centros para ver cuántos abortos se hacen? Porque, Lucho, en ese lugar se hacen abortos. Esto es Vox Populi en Lima. Vox Populi en Lima. Entonces, ¿qué está esperando la fiscalía? Por otro lado, ¿qué está esperando el Congreso de la República para poder intervenir en esta situación? Porque las ONGs, además, no solamente reciben dinero del financiamiento internacional, sino que lo destinan, en este caso, para la comisión de crímenes. Y encima, ni siquiera pagan impuestos. Y todavía, añadidamente, venden órganos. Dios mío. ¿A qué diabólico ser se le puede ocurrir trabajar, entre comillas, en una organización tan delictiva y criminal como esta? No tiene nombre. No tiene nombre. Bueno, a ver si el Congreso de la República nos escucha. Y por fin se pone manos a la obra. Bueno, vamos a pasar a un tema ya casi final. Había un fiscal, tú lo debes haber conocido, yo lo conocí por el trabajo que hice en la fiscalía. Un fiscal, Martín Salas, que era fiscal provincial, lo promovía. Y era un caballero. El hermano del ministro Salas, el hermano del ministro Salas, el pelado este que defendía a Pedro Castillo. Este señor parecía un caballero, se conducía como un caballero, daba muestras de ser un caballero. Pero después de que lo ascendieron a fiscal superior y luego lo devolvieron a su plaza de fiscal provincial, se indignó. Y me dijo, ah, no, si no me dejan como fiscal superior, renuncio, me voy. Ah, vete, pues. Y se fue. Así de... Hay muchos llorones, ¿no? De verdad que hay muchos llorones. Acúsalo con tu mamá. Bueno, entonces, este, se dedicó a sacar algunas, este, algunos monólogos insultando a través del YouTube y el TikTok, este, que esparcía a través de los, de los Whatsapps. Lo cual generó realmente la sorpresa de sus ex colegas en la fiscalía. Dijo, ¿qué ha pasado con este señor? Martín Salas, que era un... ¿Es el que lanzó, se lanzó al Colegio Abuelo de Lima? Y que se lanzó al Colegio Abuelo de Lima, sí, efectivamente. ¿Qué pasó? ¿Era un caballero? O el cargo lo volvió un caballero, porque a lo mejor podría ser. A lo mejor, claro. Porque eso suele pasar también, ¿no? Hay personas que teniendo el cargo son muy caballeritos, pierden el cargo y se convierten en unos verduleros. Con el respeto de las verduleras, por supuesto. Bueno, entonces, este señor ahora es abogado de Delia Espinosa. Y yo no sabía que en Canal N había una sección que le hace la competencia hablando huevadas. Entonces, invitaron a Martín Salas. Vamos a escucharle para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Adelante, producción. Yo siempre, yo hace más de un año, en marzo del año pasado, yo hablé de una presunta organización criminal en la estructura del Estado, no en el Ministerio Público. Dentro de la teoría que yo manejo como exfiscal, con 20 años de experiencia, es de que el Ministerio Público no es una organización criminal respecto a la tesis de Marita Barreto, sino es un aparato operador de una gran organización criminal. Y esta gran organización criminal estaría dominada por el Parlamento. Estamos viendo las actuaciones que están haciendo. Ellos nombran un defensor del pueblo, que es parte también de una investigación ahorita por organización criminal. Nombran un tribunal constitucional donde todo lo gana el Parlamento. Entonces, ese perfil de actuación lo están demostrando ahorita de manera clara con la denuncia que le están haciendo a Delia Espinosa. Yo no sé si reírme o llorar. Y este es el tipo de personajes que lanzan candidatura al Colegio de Abogados. El problema, ¿sabes cuál es, Lucho? Que ya se puso en vitrina. No la agarró ahora, pero de hecho que va a insistir a una segunda. Y a lo mejor termina convirtiéndose en decano del Colegio de Abogados de Lima. Y se sigue destruyendo el Colegio de Abogados de Lima. Porque ya hace varios años atrás que ha caído en manos de cualquier cosa. Y se ha venido en caída libre. Ya no hay juristas. Hay aventureros, hay oportunistas, hay ramplones, hay gusanos que se mueven y que llegan ahí. Ni siquiera para gestionar la administración. Nada. ¿Qué hacen? Esperemos que este decano, el que acaba de ser designado o no elegido, en todo caso elegido, por los votos de los colegas abogados, haga una buena gestión. Fíjate lo que dice este, gracias a Dios ya no es fiscal, ¿no? Porque si un fiscal hablase así, o sea, se habla como se piensa. Dice, el parlamento dominaría una gran organización criminal. El parlamento es un ente abstracto. ¿Cómo el ente abstracto puede dominar una organización criminal? Y encima dice que esa organización criminal tiene aparatos operadores, como serían la fiscalía de Patricia Benavides, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Bueno, ¿qué cosas están fumando, por Dios? ¿O qué están dando en el arroz? No sé, algo. Deben estar envenenando las neuronas de los peruanos. Porque este es el denominador común. Uno dice más estupideces que el otro. Hay una competencia por ver quién habla más babosadas. ¡Qué bárbaro! De verdad. ¿No? En fin, no nos vamos a quemar el hígado. La próxima semana vamos a... Estamos entrando ya a Semana Santa. No es una semana de celebración, como creerían algunos, sino más bien de recogimiento. Lógicamente, en una sociedad como la que nosotros vivimos, lo único que recogen son sus miserias humanas y se van de paseitos, se van de vacaciones, de farra, de juerga. Y dicen, Semana Tranca. Bueno. Ya no voy a renegar, pero... Y sobre todo porque dos cosas importantes han sucedido esta semana, fuera ya de todos los asuntos. Primero, nuestro querido amigo y co-conductor ha estado de cumpleaños. Luchito Francia ha soplado una velita más en la torta. Es una torta bien grande para que quepan las velitas. No porque sean muchas velitas, sino porque le estaban poniendo unas velas bastante grandecitas. Y la ha celebrado con toda su familia. A ver, música de cumpleaños, por favor. Música de cumpleaños. Serpentinas. Lucho, con todo cariño. Con todo cariño. Gracias. Personalmente, me siento como te lo expresé y manifesté ese mismo día de tu cumpleaños, el martes. Entonces, le agradezco mucho a Dios y a la vida que me haya permitido que nos uniéramos. Porque a Lucho Francia yo lo conozco desde el año 1994, cuando yo era estudiante de Derecho en la ciudad de Huancayo. Y se llevó a cabo un seminario, fue un congreso internacional y regional. Sí. Y en ese congreso participaron varios maestros del Derecho, que ya eran connotados como, por ejemplo, el maestro Raúl Peña Cabrera. Que llevó un poncho de alpaca hermosísimo, sus zapatos de charol brillantes, ¿no? La característica de don Raúl Peña Cabrera, que era un tipo pero chica, ¿no? Y estuvieron jóvenes abogados en ese momento, que recién regresaban muchos de ellos en maestrías y doctorados que se habían hecho en Europa. Y entre ellos estaba justamente Lucho Francia, ¿no? Recuerdo que estaban muy jóvenes, Lucho Bramón Arias, que acababa de publicar su famoso manual de Derecho Penal, que fue una biblia para todos los estudiantes de Derecho en ese momento y que se sigue reeditando hasta el día de hoy. Hasta la fecha. Carlos Caro Coria, muy jovencito, regresaba de Salamanca a España. Bueno, entre otros. Y ahí está Pablo Sánchez también. Sí, también está. Recuerdo Pablo, era fiscal superior en ese momento. Ahí fue donde conocí a Pablo y rápidamente entablamos amistad hasta que ahora, desgraciadamente, por decisiones muy, más que cuestionables, de contenido penal, terminaron separándonos, ¿no? Pero yo aprecio ese Pablo Sánchez que se quedó en el pasado. Y dentro de esos jóvenes estaba Lucho Francia. Sí. Y yo todavía guardo el certificado que se confeccionó en aquella época donde firmaron todos los expositores dentro de ellos Lucho Francia. En 1994 a este año 2004 han pasado 30 años. 30 años. Aún cuando Lucho no se acuerda de ese episodio, yo era el maestro de ceremonias. Así que entonces yo ya lo conocía, luego lo veía por televisión en el ejercicio de su defensa, cuando él asumió la defensa corajuda de Matilde Pinchi. Y fue la primera vez en la historia del Perú que se utilizó el mecanismo de la colaboración eficaz, ¿no? Y Lucho fue precisamente un pionero en esa materia, a pesar de que el Código de Procedimientos Penales en ese entonces respondía más bien a 1940. Y no tenía estos mecanismos, pero Lucho lo impulsó. Entre otras cosas, podríamos narrar de los aportes que como maestro y profesor él, desde la cátedra universitaria, ha dado en la universidad por varios años. Así que viéndolo yo desde la lejanía, en un momento determinado, repito, Dios me dio la oportunidad y me puso en el lugar en el que nos encontramos. Y bueno, aquí estamos con este proyecto que nació hace ocho meses. Y me place enormemente porque no solamente volví a encontrar al académico, al personaje que yo veía de chiquillo, ¿no? Sino a una gran persona a quien yo admiro y respeto muchísimo y por eso públicamente expreso este sentimiento. Deseo que Dios y la Virgen te colmen de bendiciones, te llenen de muchísima salud, prosperidad, armonía, abundancia. Y sea todo lo mejor porque él lo mereces. Sí, hombre, gracias Lucho. Gracias. Y esperamos que hayas celebrado como se debe. Por supuesto que sí. Y Juan Cayo se celebra una semana. Sí, sí, también en mi tierra. Bueno, entonces ha sido el cumpleaños de Luchito Francia. Y también se ha celebrado ese mismo día el Día Internacional de la Felicidad. Sí. Tú has nacido feliz porque naciste en el Día Internacional de la Ría. Y tú sabes que han habido parejitas que han celebrado ese día con mucha felicidad, ¿no? Sí. Porque además de que son parejas, son marido y mujer, son cónyuges casados por el Estado y por la Iglesia, este, hay felicidad que llueve, ¿no? Y se nota, ¿no? Y se nota, además, y que llega desde las tierras cariocas, ¿no? Y mensualmente seguramente van fluyendo para poder hacer que esas sonrisas sean todavía muchísimo más esplendorosas, ¿no? Adelante producción, por favor, con las parejitas que celebraron el día, el Día de la Felicidad. Ahí está, qué felicidad, qué felicidad, ¿qué te parece? Todo queda ahí en Harvey Colchado con su esposa, la fiscal Marcelita Gutiérrez, que lo está investigando a Martín Vizcarra. Qué felicidad, sobre todo para Martín Vizcarra, porque el hombre en la policía de Martín Vizcarra era el esposo de la fiscal que lo está investigando. Todos felices, ¿no? Todos felices. Y luego el juez, este, Jorge Chávez Tamariz con su esposa, la señora fiscal que además trabaja, este, en el despacho de Rafael Vela Barba. O sea, un poquito más, la fiscalía de Rafael Vela y de José Domingo Pérez duerme en la misma cama donde duerme el juez que representa al Poder Judicial, que se supone que tiene que tomar decisiones autónomas. Independientes. Independientes. Pero, ¿qué independencia va a haber aquí? ¿No? Un mínimo de decoro. Si este señor tuviera un mínimo de decoro, ¿qué tendría que hacer? Inhiberse. Sí, inhiberse. Diciendo, bueno, no puedo ver yo estos casos porque mi esposa trabaja con el fiscal que se está encargando de, que es parte en el proceso. Pero no. Todos felices de la mano. Y la rondita, ¿no? La rondita, pues toman decisiones, ¿no? Bueno, felicidad, felicidad. Yo la perdí un año atrás, como dirían los... No, nosotros no la hemos perdido. Seguimos siendo felices, por supuesto, porque como decía Sócrates, el gran filósofo, la finalidad última del ser humano es ser feliz. ¿Cómo alcanzamos esa felicidad? Pues algunos la consiguen a punta de lluvia, de millones, ¿no? De dinero, otros comiendo mucho, otros bebiendo mucho, otros acumulando mucho. Y hay otros que vivimos acetamente, austeramente, porque consideramos como Sócrates en la verdad de la ética eudamonista y asumimos que la felicidad se alcanza en función de la virtud a la cual tratamos de alcanzar. El arete. Así de simple y sencillo. Bueno, no hay tiempo para más, Lucho. Vamos a estar atentos a ver qué sigue sucediendo en estos días, porque en el Perú las noticias cambian. Así en cuestión de segundos, ¿no? En cuestión de segundos. Rápido. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa en estos días siguientes. Por lo pronto, queremos agradecer a todos ustedes por vuestra compañía. Cada vez vamos subiendo más en el rating. Les agradecemos lo que sea posible gracias a ustedes. Y el programa se está viendo ya no solamente en Lima, sino también en muchas ciudades en el sur del Perú, en el norte y en el centro del país. Y les agradecemos por el voto de confianza que nos dan. Nuestro compromiso es el de seguir escarbando y desenmascarando, enrostrando, a veces con ironía, a veces con un poquito de bilis. Pero al fin y al cabo, desnudando a los falsos héroes, a los héroes de barro, a quienes levantan las banderas de la supuesta lucha contra la corrupción, cuando en realidad son los corruptos que se disfrazan de luchadores anticorrupción para perseguir enemigos políticos. Y eso en nosotros es inclaudicable. Bueno, y ahora también estamos en Vitel, ¿no? Sí, el canal. El canal Vitel. Bueno, nos despedimos con una reciente creación de Tito Silva, a quien agradecemos y le damos sus créditos por esta maravillosa canción con la cual nos vamos a despedir. Dios mediante, nos estaremos viendo el próximo programa. Tupananchicama, guaugeipanaicuna y apayajtamasicuna, causachunperú. Nos vemos. Chao. Chao. ¿Y cómo están tus latitos? Oye, flaca, yo quiero saber si tú me amas o no, dímelo, pues. No me importa si no me quieres ver, un sueño hermoso te concederé. Pero por favor, mándame tu CV, se ve que me tienes rendido a tus pies. Flaca, por favor, mándame tu CV, se ve que a tu lado yo me sentiré desesperado por morir en tu piel. Se ve, se ve, se ve, se ve que te tengo rendido a mis pies. Saber, se ve, se ve, se ve, que tú serás mi pelo fiel. Saber, se ve, se ve, que te tengo rendido a mis pies. Saber, se ve, se ve, lo único que quiero saber es si me quieres o no. Que tú serás mi pelo fiel. El cambio climático, los problemas sociales y económicos siguen golpeando al Perú. Iniciemos la chamba con todas las pilas. Claro, mamita, superando los obstáculos del camino. Y trabajando para un mejor futuro para todos, ñañitos. El emprendedor peruano no se rinde. Se reinventa y a vuelta. Los emprendedores son la fuerza que mueve el Perú. Por eso, ahora estamos a nivel nacional. Para seguir tejiendo juntos historias de éxito. Cajacusco, tejiendo historias de éxito. Y para esta campaña escolar, pide tu crédito desde 300 soles. Un mejor país es posible. Sí, es posible. Porque de las crisis siempre nacen oportunidades. Y este es nuestro momento. Para tomar decisiones. De generar un cambio. De forjar nuestro futuro. Y ser el profesional que el país necesita. Creemos en lo que creamos. Porque contamos con la tecnología y herramientas digitales para potenciar tu talento. El equipamiento más moderno. Y la infraestructura adecuada en cada una de nuestras carreras. Con profesionales del más alto nivel. Garantizando tu formación como profesional altamente calificado. Virtual o presencial. Estamos preparados para ayudarte a alcanzar tus sueños. Y a construir tu futuro. ¿Es posible un mejor país? Sí, y está en tus manos. CPEA. 47 años. Formando profesionales líderes. Hoy vamos a hacer una sopa casera con atún. El primer paso es cortar la cebolla. Y las colocamos en un recipiente. Ahora pasamos con el tomate. Ponemos el tomate junto con la cebolla. Y ahora pasamos con la papa. Cortamos la papa. Recuerden que lo importante es tratar de consumir más verduras. Más alimentos naturales. No tan procesados. Ahora que pusimos todas las verduras en un recipiente. Pasamos a calentar la olla. Y colocamos una cucharadita de ajo. Esperemos que hierva un poquito. ¡Ah, huele rico! Y colocamos un poquito de sal. Lo hacemos a fuego lento. Y habiendo dorado el ajo, ahora pasamos a echar agua aproximadamente unas dos tazas. Ahora, todas las verduras que hemos picado, las echamos y las dejamos reposar por unos 10 minutos. Colocamos fideos. Esos fideos ya están zancochados, así que simplemente los agregamos, revolvemos y apagamos el fuego. Ya por terminar, agregamos el atún. Revolvemos todo. Y ahora sí, pasamos a servirlo. Y para darle un toque final, le agregamos un poquito de oregano. Y recuerda, que tu alimento sea tu medicina. Soy Gina Martínez y esto es Receta Fitness en 5 pasos para CTV Perú. Descubre Ayacucho, el lugar donde nace el Perú. Aquí, las maravillas naturales se fusionan con la creatividad humana, dando vida a la esencia de esta excepcional región, resaltada, por supuesto, por su cultura, historia, patrimonio, biodiversidad, gastronomía, tradiciones, artesanía, música y una indeterminable variedad de festividades locales. Déjate cautivar por paisajes privilegiados, una fauna imponente y las más exquisitas variedades de flora que la madre naturaleza nos ha brindado. Sumérgete en el arte local que mantiene viva la llama de la artesanía regional, razón por la cual es reconocida como ciudad creativa por la UNESCO. Embárcate en una experiencia única, disfrutando del encanto andino y de las hermosas vicuñas proveedoras de la fibra natural más fina del mundo. Ayacucho, donde nace el Perú, con más de 20.000 años de historia y que celebramos los 200 años de nuestra independencia este 2024. Ayacucho, te espera con los brazos abiertos. Listo, Claudia. Aquí está tu pedido online. Muchas gracias, Estelita. Gracias a ti. Me llevo todas estas telas. Excelente, Estelita. Y listo, su crédito ha sido aprobado. Voy a poder comprar más mercadería. Reactivemos juntos la economía. Caja Cusco está ahora a nivel nacional. Saca tu préstamo desde 300 soles. Al toque y seguro. Con tus créditos y ahorro, sé parte de nuestros más de un millón de clientes exitosos. Caja Cusco, 35 años tejiendo las historias de éxito de los emprendedores del Perú. Bueno, nosotros somos el Taller Pillaca. Somos un taller familiar que se dedica al tallado y la restauración de obras de arte. Nosotros buscamos hoy en día que se valore a nuestra familia y a nuestro abuelo que es nuestro antecesor y que nos está dejando esto y no queremos que se pierda. Nosotros como Yigya, gracias a Patronato Piquimachay y la marca Ayacucho, es la primera vez que venimos a este tipo de eventos. Una marca no está hecha por una sola persona. Detrás de cada emprendimiento hay productores, hay personas que se dedican a que las marcas sigan adelante y puedan sobresalir. Ayacucho, Ayacucho, Ayacucho. Desde hoy, CTV Perú ya está en TV 360 de Vitel. Descarga el aplicativo TV 360 by Vitel y desde cualquier lugar del mundo podrás ver canales peruanos completamente gratis. Y por supuesto, sintonizar en vivo y en directo CTV Perú, un canal de verdad. Ingresa a TV 360 by Vitel y disfruta de cientos de películas, series, noticieros y el mejor periodismo de inteligencia e investigación con Claudia Toro. Hola, ¿cómo están? Soy Claudia Toro y estamos aquí en la Convención de Tecnología y Talento de América Latina en la ciudad de Bogotá y por supuesto, CTV Perú está presente. lo que queremos hacer con Huawei, por ejemplo, en este caso y después con otras empresas es poder desde la industria que ellos conocen profundamente lo que es la innovación digital en este caso, podamos, digamos, diseñar acciones concretas para cada uno de los países. El aula digital, bueno, hay que explicar que es un vehículo, un camión que está preparado para incorporar la tecnología para llegar a ciertas zonas rurales, alejadas y capacitar a un público objetivo. Llevamos ya 300 personas capacitadas que son estudiantes que no tienen acceso a tecnologías digitales pero también a personas que han terminado de estudiar y no tienen preparación en habilidades digitales. También se capacita ello en habilidades financieras. En el fondo, ¿qué herramientas financieras pueden utilizar disponible en Perú para que puedan también emprender y complementarlas a lo que son el uso de las tecnologías? CTV Perú, un canal de verdad. Sintonizanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Somos grandes para conquistarte para, 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 vamos a la cocina, síganme por favor. Este sujeto es Álvaro Campana, socio de Verónica Mendoza, aparece en las investigaciones en la dirección contra el terrorismo. Se va a crear un conflicto con la policía. En realidad, estamos hablando acá de una estrategia de persecución política. ¡Vamos, ¡Vamos, Tamay! ¡Siempre! CTV Perú, sintonizanos en los 20.4 de señal abierta en la multiplataforma www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Hola, soy Carlos Hernando y esto es La Cartelera. El arte y la cultura desplaza la violencia que te incorpora socialmente, que te hace personas mucho más comunicativas. Desde ahí, yo no era la BD de la radio, Carlitos, yo hasta ahí era una mujer seria. Nos invito los domingos a mediodía a sintonizarnos en CTV Perú. ¿Tienes una cita con la cultura? Nos vemos. Muy buenas noches, querido público, bienvenidos a esta nueva edición de Crimen Imperfecto a esta hora de la noche. Ocho en punto. Arrancamos a través de CTV Perú, a través de la multiplataforma Señal en Vivo y a través de las redes sociales. El día de hoy vamos a contar con la presencia del doctor Luis González Posada para analizar hasta qué punto puede llegar la perversidad humana para, a pesar de que una persona, en este caso Alan García, ya se encuentra en mejor vida, sin embargo, se le sigue persiguiendo hasta el día de hoy para pretender hacer circo y construir y montar toda una escenografía de ridiculización que es finalmente lo que violando la memoria que es expresión de trascendencia de la dignidad humana se quiere hacer con el expresidente de la república. Así que tenemos mucho que analizar en este caso. Lucho, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te salió a verte? 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 Estamos tres luchos. Así como los panchos nos tocaban los luchos. Los luchos. Hablamos. Así es. Pásenos la guitarra, por favor. Vamos a entonar una de las canciones. Una. O sole mío. O sole mío. Adelante, Lucho, con la contextualización, por favor. Sí. En esta semana que ya culmina, como ustedes ya tienen conocimiento, ha sido bastante agitado también, y una de las cosas que ha llamado la atención es justamente que el Poder Judicial a través de una resolución ha ordenado que se levante el secreto de las comunicaciones del teléfono de que en vida fuera Alan García Pérez. Y esto vinculado, lógicamente, al cerco que le tendió, de acuerdo a las informaciones proveídas por Jaime Villanueva, la fiscalía, pues encabezada por el fiscal coordinador Bela Barba. Muy bien. Entonces, ¿cuál es su impresión respecto de esta persecución que continúa con relación a Alan García? No solamente, digamos, exigiendo un supuesto pago de una reparación civil, sino que ahora también quieren o pretenden introducirse en el aspecto íntimo. ¿Por qué? El derecho al secreto de las comunicaciones y la información que aparece en cada uno de nuestros móviles es absolutamente reservado, es propio de nuestro espacio íntimo y que ahora se pretende quebrar a partir de una decisión jurisdiccional. ¿Su opinión? Primero decirte que es una decisión arbitraria, tracalera y absolutamente ilegal porque el juez y el fiscal que combinaron la maniobra conocen muy bien que el artículo 78 del Código Penal establece que la acción penal se extingue con la muerte de la persona investigada. Y el presidente García ha muerto casi cinco años, cinco años, pero ellos siguen, siguen insistentemente. ayer escuchaba o leía una declaración del expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez sorprendido porque se haya tomado una decisión de esa naturaleza y además recordando bien a Lucho que la propia sala penal de la Corte Suprema que preside el magistrado San Martín estableció o ratificó ese principio que no se puede actuar con personas fallecidas. Pero cuando el odio es intenso y cuando ese odio obedece a consideraciones políticas que jamás pueden estar en el ánimo de un magistrado son capaces de las peores cosas. Yo noto un enorme odio y me da mucha pena que esta gente no haya sido detenida en una avalancha de ataques y de injurias que han lanzado hace años yo digo por ejemplo frente a todas estas atrocidades que comete Bela Barba y José Domingo Pérez que han incluido atacar a los fiscales supremos pedir la destitución del fiscal de la nación y hacer lo que sabemos que está haciendo ¿por qué los órganos de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y del Poder Judicial que son los órganos competentes no han intervenido? Nada, mudos, calladitos pasivos totalmente igual que la Junta Nacional de Justicia muda bueno en el caso de la Junta sabemos perfectamente por quienes están integrados pero para otros casos se mueven rapidísimo naturalmente con todos los casos se mueven pero no se explica yo tengo solamente lucho una tica mira han pretendido pretenden el deslacrado del teléfono del presidente García muy bien y mi pregunta es ¿por qué no han hecho lo mismo con los teléfonos de los ex presidente Humala el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski Alejandro Toledo el ex presidente Alejandro Toledo que ya va a salir de la cárcel inmersos en graves casos de corrupción o el de Vizcarra en estos momentos y Vizcarra pues no se les ocurre al señor al fiscal deslacrar esos teléfonos que si son importantes para la investigación que están llevando adelante y para el desarrollo y el proceso ¿por qué? esa es la mejor prueba la prueba más firme más tacante que esto está direccionado con ánimo de venganza de odio y de maldad contra el presidente García a él le adquieren deslacrar pero a las personas que estoy refiriendo no le han deslacrado ninguno de sus teléfonos esto es una especie de obsesión fascinación enfermiza pero en su lado más negro ¿no? qué pasiones siente José Domingo Pérez y lógicamente detrás de él Gustavo Gorriti para seguir pisoteando la memoria de Alan García que no tiene cómo defenderse porque ya no está en este mundo y además mira las declaraciones de Villanueva es asesor de la suspendida arbitrariamente fiscal de la nación yo creo que han dado luces ¿no? más allá de cuestionamientos han dado luces en muchos de estos temas como por ejemplo en el tema de que te voy a devolver el favor a Gorriti que le decía Bela Barba le cobré le cobré entonces y eso no le interesa a los fiscales no le interesa a la Junta Nacional de Justicia no les interesa pero yo le quiero decir lo siguiente algún momento más temprano que tarde vamos a obtener el deslacrado de las comunicaciones de Bela Barba José Domingo Pérez Gorriti Pablo Sánchez y cuando se abra esa caja de Pandora yo creo que el país va a quedar horrorizado de los extremos de venganza de odio y de atropellos que han cometido se logrará habrá un momento que regresemos un estado constitucional de derecho donde los magistrados no usen la toga como manopla política contra determinados ciudadanos contra ningún ciudadano sino que actúen con serenidad con rectitud y apegados a la ley ahora regresando al tema del deslacrado este levantamiento del secreto de las comunicaciones nosotros somos hombres de derecho y eso forma parte de un espacio íntimo de un derecho a la intimidad que justamente muere con la persona porque ahí lógicamente ya a partir de ahí esa intimidad también sigue siendo resguardada porque es la memoria de la persona quien ya ha fallecido que hay que preservar por eso es que inclusive existen algunos delitos en el código penal donde hay pues una afectación a la memoria de la persona también se le persigue penalmente aquellos que invaden estos bienes jurídicos que también el derecho penal los protege entonces hasta qué punto bajo el pretexto de una posible reparación civil o un futuro pago de reparación civil se puede quebrar el tema de la intimidad bueno yo no sé si fue el congresista Inaga o algunos de los que han protestado que dijo que esta era una actitud morbosa porque lo que ellos quieren es no solamente lesionar el honor de Alan García quieren mortificar a su familia dejarla maltratarla humillarla y al partido aprista comencemos primero lo más íntimo a su mujer a sus hijos a sus nietos le importa un comino lo que ellos puedan sentir y naturalmente como dice Lucho y al partido aprista porque ¿por qué se suicida Alan? por dignidad Alan se suicida porque como hablamos hace un momento estaba acercado ¿no? habían acordado pactado detenerlo ahí están las notas están con toda claridad habían pactado detenerla se habían puesto de acuerdo en detenerlo no había ninguna razón para detenerlo cambiaron la orden de de comparecencia por la detención y después se pusieron de acuerdo de impedirle la salida del Perú para tenerlo ahí listo para el asalto final y el asalto final vino cuando allanaron su casa y allan a su casa no la policía judicial allan a su casa la de Iviacos la que la policía política la policía de Conchado y llega el fiscal porque no tuvo el valor Pérez de llegar a su casa mandó un segundón llega acompañado de un canal de televisión ahí está parado y tú lo sabes como abogado en una dirigencia secreta reservada eso no puede ocurrir en la que previamente la bloguera María Palacio si había publicado un tweet mandó un tweet a las 6 de la mañana Vizcarra convocó al consejo de ministros de las 6 y media seguramente para organizar el festín ¿no? y ¿quién le dijo? ¿quién autorizó que vaya una periodista al canal 4? ¿eso no lo investiga la Junta Nacional de Justicia? ¿eso no lo investiga tampoco los fiscales? no los investiga por eso es que yo pienso que un camino de honor es que el Congreso de la República nombre una comisión multipartidaria con poderes y calidad investigadora para que lo pueda hacer porque hay que esclarecer qué pasó con la muerte de una persona que ha sido dos veces presidente constitucional de la República ese es un deber del Congreso yo quiero recordar simplemente que nuestro alcalde de Lima se comprometió a hacerlo yo conversé con él inclusive nos puso un tuit que iban a investigar entonces yo creo que es el buen momento que se investigue no para hacer daño a nadie sino para terminar con estos actos de vejación y de tortura que los peruanos no podemos aceptar ahora el caviarismo que es auspiciado generalmente con dinero del Estado y dinero de fondos internacionales ha creado una película que se va a estrenar en abril y ha estado corriendo el trailer película en la cual se pretende transmitir la idea según la cual Alan García está vivo y está oculto y prófugo esto por supuesto es un disparate es una locura cuidado que puede ser enjuiciado ojalá Alan estuviera vivo realmente cuanto lo necesita el país si lo denunciamos penalmente es un acto de crueldad sin nombre pero más allá de las cuestiones judiciales como evalúa usted desde el punto de vista político esta acción que forma parte de la persecución porque la persecución contra Alan ha sido judicial ha sido política policial y ahora también cultural expresada a través del cine entonces tanto temor tanto miedo a Alan García que se le sigue temiendo inclusive a su fantasma como esto políticamente ni haya de la torre yo veo que quienes de quienes odian así se sintieron aplastados ante una gran personalidad ante un orador notable que ellos no tienen idea como podrían acercarse a hablar como valenciarían a un hombre inteligente culto que hizo además un excelente gobierno porque yo solo debo recordar que de acuerdo a los organismos multilaterales del crédito del banco mundial especialmente un informe en el periodo de gobierno de Alan García fuimos el país que más crecimos en el mundo en el mundo abatimos la pobreza considerablemente y las obras ahí están entonces ese éxito de su enemigo es una frustración de ellos y esa frustración como la desborda atacan insultando y haciendo las cosas deplorables que están haciendo yo confío que todo esto finalmente se logre esclarecer si no lo conseguimos ahora será el próximo congreso donde habrá una muy buena representación aprista la que se encargará de abrir una investigación sobre un tema tan delicado como este mientras tanto es una pena que estos elementos digamos negativos hasta pervertidos sean parte del componente de la política nacional la canción criolla muy bien dice odiame por piedad yo te lo pido odiame sin medida ni clemencia odio y quiero más que indiferencia porque el rencor hiere menos que el olvido y si en efecto el antónimo de amor es indiferencia mientras el amor es vocación determinación hacia alguien y darle todo lo que pueda significar en su vida lo contrario lo absolutamente contrario es la indiferencia el odio no es lo contrario del amor o sea el antónimo el odio es la cara oculta del amor es una manifestación patológica psicopática enfermiza del amor es un amor mal comprendido usted cree que desde este punto de vista estamos frente a gente que ama a Alan García pero su psique no se permite hacer ese reconocimiento de lo digamos este fenomenal que pudo haber sido Alan García y en esa represión en lugar de expresar el sentimiento de amor sale el efluvio contrario el odio es muy difícil determinar psicológicamente que los mueve desde mi punto de vista lo que más los mueve es la enorme frustración porque ellos no lo han alcanzado nunca ellos viven en función Alan García pero no en el sentido positivo de competir con él de tener ideas de escribir libros artículos de dictar conferencias porque sabe que es imposible que lo puedan hacer o llegar a su nivel ¿no? sino destruyéndolo porque al destruirlo están de alguna manera vengando su incapacidad para alcanzarlo moral y políticamente es muy difícil realmente determinar que puede mover un ser humano tanto obvio ¿no? cuando hay tantas cosas bellas en la vida hay que respetar hay que vencer la animosidad los peruanos tenemos que aprender a sumar y a no restar a multiplicar y a no dividir a concertar y no confrontar a acercarnos humanamente a tratar de ser mejores a entender que todos tenemos una parte de la verdad y el que no tiene nuestra verdad no tiene por qué ser nuestro enemigo entonces esos caminos que son los caminos en la democracia del humanismo creo que esta gente no lo entiende y de alguna manera los colisiona con su propia formación pero el efecto que generan es una mitificación de Alan García contrariamente a lo que ellos pensarían porque yo he visto la cantidad de adhesión que ha tenido estos injurias y estas ofensas que han lanzado pero siempre da pena que un país como el nuestro siempre compulsionado siempre con instituciones muy débiles frágiles corroídas que no le dan confianza al país porque usted verá pues el ministerio público está en la lona los fiscales están en su peor momento el poder judicial está semidestruido el jurado nacional de elecciones tiene a un señor que hace tiempo debió irse porque no tiene la confianza de nadie presidiéndolo y también ahí está complicado la corte suprema porque una corte suprema que defiende sus fueros y su membresía ha debido retirarlo y nombrar una persona que sí tenga la confianza ciudadana entonces estamos ante una crisis institucional poder judicial ministerio público jurado nacional de elecciones parlamento nacional poder ejecutivo que se mueve de escándalos en cándalo diría el tema que domina es el tema de los Rolex nos hemos acostumbrado estos psicosociales ¿no? ¿Su reloj es Rolex? No, mi reloj no es Rolex no tengo muy bien se hace loco vamos a un corte y regresamos en esta interesante conversación con el ex canciller de la república el doctor Luis González Posada ya volvemos hoy vamos a hacer una ensalada de atún cortamos la cebolla en láminas pasamos al segundo paso tomate pasamos al siguiente paso que es cortar el ápil pasamos al siguiente paso que es perejil ahora pasamos con la lechuga y ahora sí para finalizar traemos el atún lo que me encanta en este atún es que es filete ahora sí finalizamos con el aliño y un poquito de perejil y listo tenemos una ensalada fresca rápida y qué mejor que tu alimento sea tu medicina soy Gina Martínez y esto es recetas fitness en 5 pasos para CT de Perú todos los domingos al mediodía tienes una cita con el doctor Guido Trujillo en Spine Center es bienestar el único programa dedicado a la fisioterapia para que tengas una vida sana activa y productiva con ejercicios y la última tecnología en medicina deportiva y solo por CTB Perú un canal de verdad en los 20.4 de señal abierta y en todas las redes sociales como CTB Perú oficial todos los domingos al mediodía Spine Center es bienestar con Guido Trujillo bienvenidos nuevamente al programa seguimos conversando con el doctor Luis González Posada ex canciller de la de la república Lucho claro a raíz justamente comentando estos temas respecto al cerco de Alán García a raíz de estas declaraciones del ex asesor Vía Nueva hemos tomado conocimiento que el ministerio público dijo muy bien vamos a solicitar información de estas declaraciones de este señor Villanueva con la finalidad de ver si hay o no elementos de juicio para iniciar formalmente una investigación y es lo que nosotros los abogados conocemos como una suerte de cuestión previa que han inventado para efectos si porque esto perdóname no está en la ley no está en el código no aparece legislativamente no existe sin embargo lo han inventado esta entre comillas cuestión previa el previo del preliminar el previo del preliminar impresionante con la finalidad supuestamente de recabar información pero lo cierto del caso es que han pasado más de tres semanas y no tenemos información respecto de este cerco contra Alán García ¿hay alguna acreditación que ha hecho el partido aprista en este caso? es decir ¿han nombrado algún abogado defensor o es que eso lo están dejando para que la familia de Alán García sus legítimos herederos acrediten a un abogado defensor en esta causa? en este tema se ha designado al doctor Reina Erasmo Erasmo Reina que fue viceministro de justicia para que presente las acciones judiciales pertinentes sobre el deslacrado eso es lo que queremos hacer lo que vamos a hacer ahora evidentemente hay pasos que se pueden seguir dando así como nos ha hablado de pedir que el Congreso de la República interceda así también podemos pedir que se deslacren los teléfonos celulares de los fiscales Bela Barba y José Domingo Teres este es un proceso lento farragoso que va a continuar mucho tiempo o sea que hay que tener prudencia y paciencia nunca perder la paciencia ya pero no no hay ningún pronunciamiento respecto de lo que se refería a Lucho Francia recuerde usted que una persona en Arequipa formuló una denuncia penal dirigida contra Gustavo Gorriti Rafael Bela Barba José Domingo Pérez por delito de homicidio en agravio de Alan García esta denuncia la tiene Alcides Chinchay y Alcides Chinchay lo que explicaba Lucho es que hizo un previo del preliminar para recoger información lo cual no tiene ni marco legal y tampoco tiene marco legítimo porque esta es una arquitectura este del 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 primer hermanito de los tres cerditos pura paja una casa de paja ¿no es cierto? entonces ¿cuál fue el argumento? para recabar información oiga pero un momentito las diligencias preliminares son para recabar información o sea hace un previo del previo para recabar la información que luego en la preliminar va a terminar recabándola es como que yo le pase la tasa a usted y usted se la pasa a él cuando se la puedo pasar directamente ahora bien Alcides Chinchay no ha movido un dedo hasta el día es más ha desaparecido del mapa yo tengo mucha consideración porque él es uno de los mejores y más preparados fiscales que tiene el ministerio público pero cuando por más amigo que fuere se empieza a mostrar con un comportamiento extraño entonces ya empieza a llamar la atención profundamente le hemos dado el beneficio de la duda hemos dicho que estamos seguros que Alcides Chinchay va a hacer lo que todo fiscal correcto debe hacer y hasta el día de hoy un mes más tarde nada y cuál era el tema yo mismo me encargué de verificar qué cosa era lo que estaba pidiendo y lo que está pidiendo es que la fiscal Marita Barreto perdón Delia Espinosa le remita copias certificadas de la declaración de Jaime Villanueva que no toma más de una semana en el peor de los casos y además ya la tienen todo lo lo tienen en comida simple todo el medio de comunicación lo tienen es como si Delia Espinosa estuviera pues en la luna o en Marte entonces todavía no llega por Dios por Dios por el amor de Dios o sea nos creen tan estúpidos que ellos terminan pues confeccionando estas ideas entonces esos comportamientos nos llaman la atención pero también me llama profundamente la atención que el partido del pueblo no diga una palabra sobre el particular y yo con todo el respeto a la familia de Alan García tendría que decir Alan García por ser quien fue ya no le pertenece a la familia Alan García le pertenece a la historia Alan García le pertenece al país le pertenece al APRA pero el APRA no está haciendo absolutamente nada mira Lucho tú sabes perfectamente cuál es mi posición mi posición cuando le expuse es que deberíamos presentar denuncia institucionalmente como por ejemplo y con razón le ha interpuesto como partido como institución fuerza popular nosotros deberíamos ese tema ha quedado digamos en el debate interno y sin definirse yo espero que en un momento se define porque evidentemente la personalidad de Alan García y lo que le pasó ya forma parte de la historia del Perú y todavía se están escribiendo algunos capítulos faltan más capítulos ¿tú te imaginas Lucho lo que va a pasar cuando deslacren un fiscal el teléfono fiscal? las organizaciones que va a haber entonces yo espero que se acelere una decisión que se acelere una decisión yo soy un militante del partido yo no formo parte de la comisión política ni del comité ejecutivo nacional puedo dar una idea un planteamiento una opinión pero corresponde a las instancias institucionales tomar la decisión ahora hablando de la comisión política que es presidida por el compañero Mauricio Mulder a mí me ha sorprendido la declaración brindada en un medio de comunicación donde él señaló yo respeto a Rafael Vela Barba porque es un hombre honesto pero por el amor de Dios él mismo fue a cobrarle a Gorriti por lo de Alan García ¿cómo podemos llamar hombre honesto alias yo sé que cada uno es responsable por sus palabras y es dueño de sus silencios pero está hablando el presidente de la comisión política del partido apresta debe haber sido un lapso yo pienso que es un lapso porque yo después le escuché una declaración directamente contra Vela y contra José Domingo Pérez puede haber sido un lapso quizás desconocía lo que habían hecho ellos pero por eso es importante que el APRA se exprese institucionalmente porque pueden haber puntos de vista divergentes entre diversos compañeros pero cuando uno toma institucionalmente una medida y una decisión bueno todos están ahí cuadrados ese es un partido político yo he sido congresista 10 años éramos 36 entramos a discutir una ley por ejemplo y horas de discusión hasta que finalmente al voto de repente uno sacaba 24 votos y el otro sacaba 23 los 23 que habían perdido salían a defender con toda firmeza lo que la mayoría acordaba porque ese es un partido político un partido político no solo ideología doctrina sino también estructura organización disciplina orden ese es un partido político por eso es tan importante reitero el pronunciamiento institucional del APRA ante un hecho tan doloroso como el que nos obliga a comentar ¿y cuándo llegará? ¿cómo? ¿cuándo llegará? esperemos que más pronto que nunca cuanto antes mejor a veces no hay que esperar vientos favorables a veces hay que empujar a los vientos así es así es efectivamente bueno regresando al tema del tema del deslacrado si bien es cierto hay una digamos insistencia persistencia por parte del ministerio público y ahora ya con la anuencia del propio poder judicial ¿qué es lo que se intentaría probar del examen de esa información del celular? ¿qué es lo que pretendería obtener? ¿cuál es el cuento? humillar 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 declaración de Barata que ahí está grabada que nunca ha habido pago es más cuando Barata le dijeron eso diría dijo un momento dado o sea a mí me hubiera si yo le hubiera ofrecido una comia al presidente me hubiera sacado patadas de Palacio de Gobierno ellos saben que por ahí no hay nada nunca han encontrado nada es como la famosa comisión que impulsó Humala con el señor Tejada que gastaron millones cinco años la megacomisión demoliendo pero básicamente era para demolerlo todos los días y al final terminó que no había desbalance patrimonial gracias bueno pero son pues este juegos de efecto juegos psicosociales que hacen ellos para lograr su objetivo principal que es demoler la gente lo que hace es ver la portada de los una anécdota por ejemplo nosotros contamos como 115 portadas diciendo doctor Bamba doctor Bamba Alan podría ir preso cinco años de cárcel por utilizar el título de abogado ¿dónde partió esto? que cuando Alan comenzó su labor de abogado muy joven en el estudio de Vega Vega un compañero que ya murió una secretaria uno de los escritos puso doctor Vega Vega doctor Alan García lo firmó pero nunca más un escrito nunca utilizó el nombre de doctor pero eso lo utilizaron sin vergüenza salían los comunistas a insultarlo se hacía pasar doctor sincero y además han hecho cierto nosotros investigamos de los miles de abogados que hay miles yo soy abogado yo no soy doctor no sé si ustedes serán doctor y nos tratan además como doctores hasta el dentista el trato es el doctor al dentista le dice doctor doctor se supone que es una persona que tiene un posgrado pero hay una costumbre nacional a mí por ejemplo cuando me entrevistan el doctor González Posada yo no voy a estar a cada momento y decir yo no soy doctor yo te cuento esto por ejemplo porque esto generó docenas de portadas como acusarlo de narco sin ningún motivo agarrando un brasileño que había dicho algo y después el brasileño pidió perdón lo pidió porque hizo que lo presionaron para decirlo pero así son las campañas yo recuerdo esa campaña infame que la sacó el diario el diario 1 un diario comunista y fue impulsado por un ex militante del partido aprista que fue Jesús Guzmán a quien usted conoce y recordará dolido porque Alan García no lo había convocado en el segundo gobierno y se convirtió en un renegado y se termina pues este arrejuntando con caviares para vomitar sus odios sus cóleras sus resentimientos contra Alan García ahora en campañas de esta naturaleza Alan siempre supo supo capear y pudo hacerlo de una manera formidable pero por ejemplo el caso de las declaraciones de Nava y de Atala hasta el día de hoy no han presentado absolutamente ninguna prueba de sus famosas declaraciones de que llegaba el dinero en loncheras por ejemplo ese elemento bien planificado porque tiene un efecto psicológico o sea a la figura de un Alan García corrupto de un Alan García inescrupuloso encima le llegaban loncheritas para seguir ridiculizando eso está estudiado eso está pensado está meditado eso no es gratuito no es simplemente salió de la boca de 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 Nava pero Nava era el secretario de Alan García claro como como se explica esta profunda traición de apuñalamiento por lo menos de él en el caso de Atala algún momento lo van a tener ellos que explicar públicamente porque acá ocurrieron hechos impresionantes primero la declaración que hizo no tuvo ningún tipo de sustento pero pasó algo y ese algo fue que según la versión que teníamos hubo una presión del fiscal para que hiciera una declaración de esa naturaleza y ese comprometía en no ordenar la detención de ese esposo y de sus hijos y pasaba por un segundo elemento que cambiara de abogado su abogado era Humberto Abante lo conoce muy bien penalista muy respetado entonces lo llamó Humberto Abante y él me lo confirmó diciendo bueno he tomado la decisión sorpresiva evidentemente que mañana no seas tú mi abogado voy a contratar a este famoso o la chea que trabaja con Castillo bueno que le pusieron ese abogado total en la vida en un momento dado tiene que encantarse estos hechos porque es la práctica de esta gente dicen por ejemplo la plata en la donde donde Atala ahí lo comprobó Careta subinforme diciendo tanto le dieron acá se fue a Miami y ese dinero lo gastó el departamento ¿a dónde llegó? pero como tú dices son psicosociales tenemos que jugar con psicosociales que causan mucho impacto colectivo una vez que te lanzan un dardo de esa naturaleza y lo repiten y lo repiten lo ves ves en televisión lo escuchas en radio en programas políticos la gente va quedando va quedando y ya no da por un hecho cierto y a eso jugaron con ruinabilidad la teoría de Goebbels pues una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad así es así es y además aprendieron algo me refiero a los fiscales de los brasileños porque los brasileños dicen los pajarillos cantan mejor en la jaula entonces aprovechan el tema de que estén enjaulados con prisión preventiva o detención preliminar para apretarlos y extorsionarlos y chantajearlos eso es lo que ha venido ocurriendo si algo yo quisiera realmente es si tuviera acceso es tomar un avión a Brasil a entrevistarme con Barata porque estoy seguro que Barata daría una testimonial diciendo que como lo ha dicho que han tergiversado sus declaraciones y que él nunca ha hecho una imputación de esa naturaleza yo no sé quién tendrá ese contacto yo no lo tengo pero yo lo haría porque yo creo que hay que esclarecer la verdad y porque la dignidad de un hombre de una familia de un partido está de por medio pero adelantó algo de eso en una de las audiencias en que le tocó intervenir a Barata que es pública y por eso se lo puedo comentar en la etapa de juicio oral por el caso Metro de Lima hay uno de los abogados uno de los colegas le preguntó Luis Castillo y dijo que no ante la cólera de José Domingo Pérez no quería que se forme eso hay que decir habrá un momento que se puede tomar ese contacto y se debería hacer ese trabajo así es efectivamente muchísimas gracias doctor González Posada por nuestra la voz y presencia de Luis González Posada ex canciller de la república en el programa y a quien consuetudinariamente y con mucho orgullo y cariño le llamamos doctor además no se vayan ya regresamos en el programa hoy vamos a ver y vamos a hacer palta rellena con atún el primer paso es tener zanahoria alberjitas y choclo ahora pasamos con la palta pelamos la palta hacemos un pequeño agujero en el medio ahora pasamos al paso de mezclar todas las verduras con el atún le ponemos un poquito de mayonesa y sal al gusto mezclamos todo el paso final con una cuchara lo ponemos en la palta ahora sí a disfrutarlo y recuerda que tu alimento sea tu medicina soy Gina Martínez y esto es receta fitness en 5 pasos cómo conectar una antena en tu televisor para ver los canales TDT en la parte posterior del televisor identifica el puerto de conexión antena en el cual conectarás el cable que proviene de tu antena puede ser una antena de exteriores o una antena de interiores cómo sintonizar en tu Smart TV el canal 20.4 de CTB Perú entra en el menú configuración cliquea dentro de la opción todo ir a canal y elegir la búsqueda automática esperar unos segundos mientras se realiza la búsqueda automática tu televisor irá realizando este proceso y deberá ir encontrando los canales digitales listo ya puedes disfrutar de la programación de CTB Perú canal 20.4 de la señal abierta bienvenidos nuevamente al programa Lucho ¿qué tenemos a continuación? bueno nos toca nuestra sección tan esperada la ostra de la semana adelante producción vamos con la ostra de la semana yo compré un reloj la verdad que ya ni siquiera sé dónde está no voy a ser mentirosa porque justamente era barba no valía lo que puede costar un reloj auténtico creo que lo regalé no lo sé pero ¿cómo va a comprar un reloj bamba? ¿cómo no voy a comprar un reloj bamba? bueno yo le preguntaría yo le preguntaría a los cientos de miles de limeños y de peruanos inclusive ¿usted ha sido presidenta de Indecopy? sí y lo compré muchos años que fuese que fuese no pero ¿qué ejemplo se da con esto ministra? bueno la misma pregunta deberíamos hacerse a tantos miles de peruanos que también compran réplica y va y hasta el día pero perdón ministra los pecados de los demás no lo hacen santo a uno ¿eh? no por eso lo estoy reconociendo yo no tengo nada que esconder si yo tuviese algo que esconder créeme que no estaría ahorita en esta entrevista contigo no soy hipócrita dice ¿no? no es conchuda y como conchuda ¿qué es? es hipócrita porque fíjate ¿cómo se le se le descubre a esta propia gente por sus palabras? ¿no? ella dice cuando le reclama el periodista este oiga pero usted ha sido presidenta ejecutiva de COPI y usted o sea promociona la compra de cosas bamba piratas que van contra el derecho de propiedad intelectual y qué cosa es lo que hace ella bueno la misma pregunta habría que hacerla a todos los a todos los que compra sí pero la funcionaria es ella claro la funcionaria es ella la que tiene que dar el ejemplo exacto entonces lo que necesitamos son políticos que justamente sean la antípoda de una persona como esta señora que revela también ser una conchuda de marca mayor ¿no? porque fíjate no se ruboriza me recuerda a Zoraida Ávalos cuando salía a hablar y no se le movía un pelo en medio de todas las mentiras que ella introducía probablemente lo que ha querido es tratar de defender no en realidad ese reloj Rolex puede ser bamba o no o por lo menos decir pues este a ver yo lo adquirí o me regalaron ¿no? pero luego descubrí que era y lo tiré y lo me deshice porque no era me sentí estafada me sentí estafada claro por lo menos a ver si elaboran mejor sus mentiras sinvergüenza ¿es pariente de Javier Pérez de Cuellar? debe serlo ¿no? que indigno francamente dejar el apellido Pérez de Cuellar por los suelos sinvergüenza conchuda muy bien y hablando de sinvergüenza así conchudos vamos a dar ingreso a nuestra siempre bien recibida aquí caserita música de circo por favor Mave adelante música de circo porque ingresa a continuación la bloguera María Palacios fíjate Lucho se acaba de revelar como una propagandista relacionista pública y operadora política bueno ese es el trabajo que ella suele hacer lo ha sido del fujimorismo en los 90 fue operadora política de Juan Carlos Hurtado Diller luego vio que la plata venía por el otro lado opositor y se convirtió en caviar y ahora ve como un proyecto seguro este mamarracho que han construido Marisol Perestello con Flor Pablo leche innata francamente ¿no? pero lo bueno es que ya se quitó la careta ya lo dice abiertamente por lo tanto la gente identifica claramente a qué sector pertenece así es ante un tweet y acá lo estamos viendo ya en pantalla ante un tweet de un tal Pablo Secada no sé quién será que debe ser sin embargo un caviar eso queda clarísimo por sus palabras dice Francisco Sagasti Luis Alberto Arias Alfonso López Marisol Pérez Flor Pablo Alberto de Belaúnde Rafael Belaúnde Pedro Cateriano y algunos otros son honestos para empezar honestos y qué dice la bloguera y hay que ver cómo arden las redes con esta lista corta de personas honestas les inventan de todo a ver un ratito en el caso de Marisol Perestello se le ha inventado de que ella es la autora de los decretos legislativos que favorecieron a Odebrecht ya lo hemos dicho se le ha inventado la firma de la resolución suprema que agilizó la entrega de terrenos en Carapongo en favor de terroristas indultados eso es eso es un invento bloguera en el caso de Flor Pablo que ahorita vamos a tratar todo se han levantado el ministerio de educación y dice que son honestas personas honestas en el caso de Sagasti hay que recordar la firma que le pidió al terrorista a Néstor Serpa Cartogini feliz de la vida con Néstor Serpa yo también fui un secuestrado que secuestrado y también hay que recordar que en su gobierno acaban de condenar en el norte por el movimiento del paro agrario a una persona un policía que mató a uno de los y ahí si no dicen crimen de lesa humanidad pero vamos a ver a lo mejor le abren un proceso penal por autoría inmediata así es bueno para inyectar más sospechas enfermizas contra la presidente de la república vamos a escuchar a la bloguera en su programa adelante producción lean el libro presidentes por accidente de Christopher Acosta la señora presidenta se gradua de abogada a los 40 años antes de esa fecha fue ama de casa la señora se divorcia sí seguramente ella y su esposo tenían un patrimonio ahí hay un ganancial salió de ese matrimonio con el ganancial que le correspondía estudió derecho y recién entra a trabajar a Renier que es su primer y único trabajo porque sus actividades en el colegio de abogados son ad honorem y sus actividades en el club Apurímac yo presumo que son ad honorem también con lo cual no hay más eso es lo que tenemos sobre la mesa lean el libro de presidentes por accidente de Christopher Acosta la señora presidenta no se dice presidenta bloguera se dice presidente porque el sufijo ente hace referencia al ser por eso mismo como no hay enta ente significa ser presidente es el ser que prima que prima eso es lo que significa a ver si te enteras bloguera un poquito de castellano no te vendría nada bien porque por otro lado estás hasta las patas pero más allá de la del frasioclasismo que define esta señora me refiero a la bloguera siendo mujer desmerece a otra mujer porque dice la señora era ama de casa y se divorció y estudió derecho a los 40 años y que está mal estudiar derecho a los 40 años que mal que mal hasta antes de los 40 nunca trabajó claro para tratar repito de inyectar sospechas sobre la compra o adquisición ilegal de los Rolex que a mi juicio es otra cortina de humo muy similar a la de Paolo Guerrero me parece exactamente lo mismo me parece muy mal que la presidente de la república no declare bienes de gran valor porque claro uno puede tener un reloj que cuesta 50 soles 100 soles 200 eso no lo vas a declarar pero un Rolex un Omega un Longines ya son bienes que tienen pues un precio considerable el tuyo es el mio es casi bueno entonces este eso está muy mal pero de ahí ya a levantar la cosa y convertirla en una cuestión de estado perdiendo el tiempo en lo que realmente debería constituir otros temas de verdadera preocupación y la fiscalía inmediatamente enriquecimiento ilícito al toque todo que no parece así el holograma se mueve impresionantemente ¿no? y por qué no se ha movido el holograma para abrirle investigación a Martín Vizcarra por ejemplo en el tema de los muertos del COVID porque más bien acaba de cerrarlo no porque si se trata de enriquecimiento ilícito ¿por qué a los fiscales que muestran signos exteriores de riqueza? ah buena pregunta por ejemplo por ejemplo José Domingo Pérez se maneja un camionetón de 72 mil dólares ¿con qué dinero? claro ¿con qué dinero? ¿tú tienes auto Lucho? sí tengo pero no el camionetón que se maneja él yo tengo un auto que me viene siguiendo desde ya hace varios años atrás pero ya el precio del mercado ahorita estará pues 7 mil dólares la ventaja es que ni tú ni yo somos funcionarios públicos pero el funcionario público se tiene la obligación y si hay sospecha de un incremento patrimonial no justificado inmediatamente enriquecimiento ilícito así como han hecho con el tema de los Rolex ¿por qué no hacen con los otros? así es no me des ideas porque a lo mejor se me ocurre presentar una una anuncia a la Fiscalía de la Nación Rafael ve la barba con tres propiedades millonarias en la Molina y se sabe que el señor no proviene precisamente de una familia muy pudiente y el sueldo de fiscal es decoroso sí pero tampoco para tener pues este la posibilidad de pagar al contado un millón trescientos mil dólares como parece que está valorizado estos bienes según información pública de los medios de comunicación pero bueno volviendo a la bloguera ¿no? ¿qué feo se le ve a la señora bloguera? bueno su figura es fea pero además se afea más cuando se ve a una mujer o lo que pretende ser una mujer ¿no? atacando a otra mujer desmereciéndola ¿no? y no es que esté defendiendo yo a Dina Bonuarte en absoluto pero sinceramente asquea ¿no? bueno la bloguera con la anuencia que le caracteriza al permitir hablar a los caviares deja mandarse a boca de jarro a la señora Flor Pablo adelante producción ¿y qué está pasando en este momento? y creo que quienes estamos dentro de estos poderes de estas dinámicas políticas lo vemos como lo siente la ciudadanía también y es que nuestra democracia en realidad ya no ya se ha quebrado yo no podía decir incluso ya híbrida cuando tú tienes un tribunal constitucional que ya no defiende las cosas que un día defendía y está alineado a un congreso que lo eligió cuando tú tienes un defensor del pueblo que ya no defiende la ciudadanía nuevamente y está alineado al congreso que lo eligió cuando ves un congreso que se esfuerza por desestabilizar por sacar a los miembros de la junta que hemos visto recientemente bueno han sacado a dos por una se supone por forzando no una situación por algo que debió haber sido si era bueno si todos eran responsables porque no todos y solo dos ¿no? porque en realidad pues hay un afán de copamiento muy 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 duro muy peligroso creo que estamos en un autoritarismo del congreso se ha quebrado el equilibrio de poderes y eso ¿por qué? es importante porque sin democracia sin institucionalidad no hay forma de avanzar en desarrollo bueno la señora Flor Pablo espeta palabras grandes cuyo significado los desconoce y no me estoy refiriendo precisamente al contenido semántico de las palabras que utiliza sino a la identificación personal que se tiene con estos conceptos por ejemplo cuando ella dice nuestra democracia ya se ha quebrado cuando tienes un tribunal constitucional que ya no defiende las cosas que un día defendía y está alineado a un congreso que lo eligió cuando tú tienes un defensor del pueblo que ya no defiende a la ciudadanía está alineado al congreso que lo eligió cuando ves un congreso que se esfuerza por desestabilizar por sacar a los miembros de la JNJ bueno han sacado a dos forzando una situación si todos eran responsables porque no todos y solo dos hay un afán de copamiento muy duro muy peligroso estamos en un autoritarismo del congreso se ha quebrado el equilibrio de poderes sin democracia sin institucionalidad no hay forma de avanzar en el desarrollo otra ignorante pues que habla porque tiene boca a ver la primera pregunta copamiento copamiento de qué y dónde copamiento debe ser de IDL de IDL porque acaba de incorporarse Siles a la Junta así es y Abraham Siles es o trabajó en IDL claro Romina Mela tenía un escritorio en el despacho de José Domingo Pérez y la revelación que ha hecho Beto Ortiz el día jueves hace dos días atrás en su programa ya no nos deja ninguna duda de que ella además era la relacionista pública de Pablo Sánchez y el copamiento más viene de ellos así es efectivamente entonces de qué de qué copamiento está hablando señora Flor Pablo los fugi ahora ya no son fugiapristas ahora son fugicerronistas claro como el APRA no está entonces ahora son fugicerronistas estamos en un autoritarismo del Congreso estamos en un autoritarismo además de que la frase está pésimamente construida desde el punto de vista sintáctico cómo es que el Congreso que es un ente abstracto puede ser autoritario no puede y dice se ha quebrado el equilibrio de poderes ¿por qué? porque se sacó a dos sátrapas de la Junta Nacional de Justicia señora Flor Pablo la Junta Nacional de Justicia no es un poder del Estado es un organismo constitucional autónomo que es otra cosa entérese en el Perú constitucionalmente solamente existen tres poderes ejecutivo legislativo y judicial ¿dónde está el desequilibrio de poderes? o sea ni siquiera saben de lo que hablan ¿no? hablan escupen espetan y utilizan palabras mayores dicen sin democracia sin institucionalidad no hay forma de avanzar a ver ¿cómo contribuyó Flor Pablo para consolidar la democracia? ¿permitiendo que su marido le saque plata al Estado a través de consultorías que ella negó? ¿así se consolida la democracia? ¿cómo se puede lograr reafirmar la institucionalización en un país en el que existen instituciones pero no institucionalidad? ¿cómo? ¿de qué manera? ¿convirtiéndose en ministra de educación justamente para abrirle las puertas de algunas ujeles en el Perú para que su marido pueda hacer los cobros de consultorías? ¿así? ¿convirtiendo en chacra a la institución mandando a sus amiguetes a la SUNEDU que es un organismo que depende del Ministerio de Educación ¿para qué? ¿para poder hacer negocio con el Interbank y beneficiar a la UTP y tumbarse otras universidades como la Garcilaso de la Vega por ejemplo? ¿así se hace institucionalidad? no jodas oye de verdad anda lávate la boca ¿no? bueno y Marisol Perestello no se no se queda atrás ¿no? vamos a escucharla en su faceta de tartamuda adelante producción ¿por qué fundar lo justo y vamos a empezar con Marisol ¿por qué? porque la política es la única forma que funciona digamos el poder es el único mecanismo para poder transformar la realidad Rosa María uno puede hacer caridad y eso es súper importante y necesario en un país con tantas necesidades pero no transformas la realidad una política pública diseñada desde la base o sea desde el que sabe lo que necesita agua desagüe mejor educación para que la gestes desde la base te puede tomar cuatro o cinco años y un congreso como este retrocede en cinco minutos en cambio desde el poder tú puedes cambiar la realidad con decisiones políticas con voluntad política con firmeza con honestidad con transparencia yo he tenido ese poder en el ministerio de justicia y hay todavía políticas que yo puedo ver orquestando en cárceles por supuesto una política que ha tenido incluso premios que es cárceles productivas todo el tema de la ley de búsqueda de desaparecidos y la dirección de búsqueda de desaparecidos abrir el SPIG en algunas cosas se retrocede y tú te vas dando cuenta y dices qué horror cómo puedes desmantelar lo que cuesta tanto todo el tema de transparencia y el acceso a la información del que has hablado por los roles todo eso se hizo en menos de un año de gestión mira la señora Marisol Pérez Tello demuestra tener la enorme capacidad para pronunciar palabras sin transmitir absolutamente ningún mensaje o sea habla pero no dice nada dice porque la política es la única forma que funciona el poder es el único mecanismo para transformar la realidad el poder es el único mecanismo para transformar la realidad salvo el poder todo es ilusión el pensamiento esto tiene tu fío a pensamiento Gonzalo esto tiene tu fío a pensamiento Gonzalo salvo el poder todo es ilusión ah qué te pasa Marisol tú eras pepecista desde el poder tú puedes cambiar la realidad con decisiones políticas ay señor de verdad pásenme el gravol por favor y tráiganme más café y fíjate y termina metiéndose en el tema del Rolex otra vez bueno qué se le puede decir a Marisol Pérez Tello transfuga transfuga no solamente por decisión sino por vocación bueno pasando a otro tema y siempre en el programa de la bloguera este Flor Pablo se queja de que su partido lo justo no tiene plata pobrecitos van a yapear seguro también van a pedir yape la bloguera estaba pidiendo este yape pásanos tu QR adelante producción con el video hemos tenido que armar toda la red de gente que va a sostener todo este proceso y eso ya lo tenemos o sea estamos y eso es valiosísimo y es gente con credibilidad porque aquí como no tenemos la plata no nos sobra no hay un mecenas no hay un dueño entonces que hacemos el capital del partido lo justo es la gente es su trayectoria es su credibilidad es su capacidad de juntar personas y decir afíliense mira yo he tenido igual una experiencia que me ha sorprendido pensé que iba a una reunión el otro día el domingo en la noche por Zoom con más de 100 maestros personas del área social en Cusco lideresas indígenas yo pensé darles la primera información el domingo en la noche y antes que termine estaba levantando la mano ya se habían organizado ya yo soy el comité de ANTA yo soy el comité de Canchis yo soy y gente mira que nunca he hecho política que no ha estado en un partido pero que ven la situación del país y mire y varios me decían además de este tema de nuestra generación me dicen nosotros estamos entre los 40 50 60 esta es la generación de los adultos me dice que tenemos que dejarle un país mejor a nuestros jóvenes a nuestra infancia porque estamos perdiendo generaciones con todo lo que está pasando no solo porque se están yendo sino por el abandono de la educación pública de la salud pública de todo lo que tiene que ver con bienestar y protección de nuestras generaciones de nuestros niños de nuestros adolescentes de los jóvenes lo justo la semana pasada justamente hablamos de este tema lo justo pecausa este es un partido para fight bueno si se le puede llamar partido porque no cualquier cosa es partido y con su ideario tremendo ideario tres líneas que tal cantidad de ideas sudan ideas sudan ideas son un manantial producción de ideas su ideario tres líneas y que dice queremos honestidad o sea y ahora dicen que no tienen plata pero señora porque no le dice a su esposo que le preste de los seis millones de dólares que le cobro a la dirección regional de Piura a la dirección regional de educación de Piura hizo un pasquín sobre ideología de género una porquería un mamarracho 17 páginas 8 páginas y cobró 6 millones de dólares y financiado encima todavía por una ONG canadiense que no tiene nada que ver con el Perú pero que se encarga de inyectar fondos para este introducir la ideología de género en el Perú y claro que le diga este papi lo justo pues yo como ministra te abrí la puerta ahora un 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 pero sabes que lo que más indigna es francamente lo siguiente dice he tenido una experiencia el domingo por la noche por Zoom con más de 100 maestros antes que termine ya se habían organizado gente que nunca ha hecho política bueno señora eso no es este indicador absolutamente de nada si tú vas a llevar a participar en política gente que nunca ha hecho política lo único que va a hacer es robar porque ya de eso estamos cansados son más de 100 maestros ¿qué maestros? los que formó el ministerio de educación bajo su ministerato así como Pedro Castillo con ese nivel o alguno del Movadef tal vez muy probablemente ahora dice ellos me decían que esta es la generación de los adultos que tenemos que dejarle un país a nuestros jóvenes que se están yendo por abandono de la educación pública de la salud pública de todo lo que tiene que ver con el bienestar y la protección de nuestros niños adolescentes y jóvenes no señora no se están yendo del país porque están abandonando la educación pública la educación pública abandonó a los niños desde el momento en el que metieron la porquería de la ideología de género recuerdas que justamente durante su gestión como ministra se imprimió ese libro del tercero de secundaria en el curso de personal social que llevaba un link pornográfico y después tuvieron que retirar de así es donde se enseñaba cuáles eran las mejores técnicas de masturbación anal o sea tú mandas a tus hijos al colegio para que se conviertan en unos enfermos sexuales porque esa es la ideología de género esa es la perversión de la ideología de género y todavía nos viene a hablar de juventud la mujer y honestidad la mujer que se ha encargado de meter esa porquería enferma de ideología de género a la educación peruana otra vez no jodas Flor Pablo bueno este se tomaron una foto después vamos a tomarnos una foto a ver la foto del recuerdo de las tres ahí está perdón esa es la foto no te aseguran que esa es la foto este Mabel por favor pon pon la la foto real ahí está ay Dios mío qué horrible esta vuelve a la otra mejor estaba más bonita definitivamente ay señor bueno este los suplentes y todavía seguimos hablando de la bloguera los suplentes de la junta nacional de justicia fueron llamados por el presidente de la junta nacional de justicia por favor el tweet producción ahí está este es el tweet oficial el twitter oficial ahora se llama x x en todo caso para decirlo en inglés aquí está el x oficial de la junta nacional de justicia esa criatura este lagarto caviarana dice el presidente de la jnj antonio de la asa convocó a dos miembros suplentes en orden de mérito a branciles y mónica rosel a fin de que cubran los cargos vacantes de miembros titulares los convocados deberán contestar sobre su disponibilidad para asumir esas funciones ahí está pues bloguera de dónde de dónde nos hablan de copamiento si llamaron a los a los suplentes pero en el interin y fue corriendo abranciles acá está y presente yo se acepto yo se acepto los otros dos dijeron no pero él sí acá estoy ahí está bueno para no perder justamente su cuate poder y todavía nos habla de copamiento que sinvergüenzas un momento este abranciles aceptó pero mónica mónica qué cosa es mónica rassel no rossel perdón no rossel mónica rossel no aceptó y el otro miembro falconí tampoco aceptó no falconí es el que reemplaza al que renunció a a a a pepe ávila a pepe ávila ya entonces mónica rossel no aceptó solamente abranciles sí que corresponde ahora hay suplentes de suplentes van a tomarles juramento hay suplentes de suplentes así que y el otro que no aceptó fue jaime de la puente parodi para el caso de quién del señor berns sí para el caso del señor bueno y cómo queda entonces ahora la junta nacional de justicia bueno ya está completa ya está completa van a tomarles juramentos seguramente así les y vamos a ver ya no faltaría uno claro falta uno falta uno qué va a pasar llamarán al otro accesitario sí bueno y todos ellos son caviares o filocaviares dónde está el copamiento onsta vamos a decir el copamiento bloguera marisol y flor y compañía marisol y flor ese nombre en vez de estar haciendo política deberían hacer un dueto para ponerse a cantar alguna flor marisol y flor sí o flor y marisol flor y marisol algo por el estilo que pongan una florería que se pongan a cantar canciones con eso creo que les va les va a ir este mejor porque de verdad tremenda mentirosa ya esto lo hemos este tratado en anteriores este en anteriores programas ¿no? pero no es un refrito sino que mira fíjate decía Anthony Gitz ¿no? un un escritor este clásico del siglo XX las cosas ya están dichas pero hay que repetirlas todos los días porque a la gente se le olvida entonces en política no hay refritos y a la gente probablemente se le olvida que la señora Flor Pablo era más mentirosa que Pinocho vamos a escucharla adelante producción pero el esposo del actual congresista Ernesto Márquez Calvo también registra según el portal de información de OCE entre el 2008 y 2020 siete órdenes de servicios por más de 27 mil soles en diferentes instituciones del estado entre ellas la autoridad nacional del servicio civil la defensoría del pueblo y en el sector educación con la universidad mayor de San Marcos no mi esposo jamás ha hecho una consultoría y les puedo decir porque él viene de otro rubro ¿cuál es la especialidad? él es abogado y trabaja los temas de descentralización de gestión efectivamente ha sido funcionario público y creo que no tiene nada de malo que el Estado el afortunado esposo de la congresista también ganó una millonaria consultoría por seis millones de dólares con su entonces ONG llamada Asociación para el Mejoramiento de la Educación Básica de Piura sobre un tema que es del gusto de su esposa el enfoque de género bueno se trata de siete órdenes de servicio que ganó su marido Ernesto Márquez Calvo entre los años dos mil ocho y dos mil veinte doce años prendido de las ubres del Estado a través de lo que los caviares saben hacer perfectamente ¿qué cosa? consultorías consultorías eso se debe eliminar pues definitivamente y hay siete órdenes ¿no? por más de veintisiete mil soles ¿dónde? en la Autoridad Nacional del Servicio Civil donde además el presidente ejecutivo era Juan Carlitos Cortés Carcelén que después le tomó el examen al Dito Vázquez y a todos los otros sátrapas de la Junta Nacional de Justicia y como premio y como premio lo mandaron de secretario general de la entidad entre ellos y su cofradía también a la Defensoría del Pueblo la Defensoría del Pueblo que en ese momento estaba representada por esta señora este mejor ni la nombro ya y en el sector educación con la Universidad de San Marcos antes de que ingrese la doctora Geri pero no solamente eso ¿no? sino la consultoría de los seis millones de dólares esto es impresionante ¿no? entonces cuando todo esto salió a la luz de una manera completamente cínica Flor Pablo dijo mi esposo jamás ha hecho consultorías ¿no? a ver pongan por favor en pantalla esa nota de de radioprogramas la radio caviar ¿no? directo al caviar directo indirecto para el caviar ¿no? dice nunca jamás mi esposo jamás ha hecho una consultoría para el Ministerio de Educación ¿qué te parece? ¿eso es honestidad? no y la bloguera dice les inventan un montón de cosas ¿cuál invento? ¿cuál invento? ¿cuál invento? la mentira es también una forma de quebrantamiento de la honestidad bloguera pero claro ¿a ti eso qué te importa? ¿no? tú avalas jamás tú espetas tú escúpes tú vomitas tus palabras en favor de esta gentusa porque tú formas parte de ese grupo ¿no? le habrán ya peado pues supongo ¿no? porque gratis no es ¿verdad? y como ya decíamos el copamiento del que hablan estas señoras viene pues por el lado más bien de IDL porque adelante producción por favor aquí está el acta de asamblea general del 30 de junio del año 2000 de IDL dice acordó por acta de asamblea se acordó elegir a la siguiente junta directiva presidente Carlos Basombrío Iglesias vicepresidente Ernesto de la Jara Basombrío alias Hermes secretario Carlos Rivera Paz tesorero Marisa Brejautz Rodríguez y vocales Ronald Gamarra Herrera Jaime Márquez Calvo el esposo de 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 Flor Pablo y Susana Villarán de la Fuente que sigue nadando en la en la piscina feliz de la vida entonces copamiento de que copamiento estaba hablando que que el aprofujimorismo que el fugiaprismo que el serronismo que el serro bueno tarades y media cuando en realidad son ellos en fin bueno vamos a despedir a la bloguera con música de circo por favor música de circo por favor hasta la próxima semana bloguera y ya nos vemos bueno vamos a otro a otro tema Salas Arenas ha salido del clóset este a ver por ya nada extraña si ya este por favor ponen el tweet del el tweet oficial del jurado nacional de elecciones aunque ese tweet oficial es el tweet de de Salas Arenas dice si el estado y el del el jurado nacional de elecciones se ponen de costado frente al problema de la inclusión le haría un flaco favor a la democracia por eso venimos aquí a cumplir nuestro deber con un sector todavía excluido de la sociedad este por dios quien excluye a homosexuales de la sociedad hoy día en pleno siglo 21 nadie vamos a poner algunos ejemplos este preclaros Jaime Bale excluido de la sociedad no en absoluto se rumoreaba que un encargado del despacho de la presidencia de la república tenía su asesor que dormía cama adentro y también le chorraba el helado y llegó a ser encargado del despacho de la presidencia de la república consejo donde está la exclusión donde no hay periodistas que también patean la pelota con las dos piernas están excluidos no y son de los más famosos si no este Ernesto Pimentel más conocido como la chola chabuca tiene un éxito tremendo donde está la exclusión por dios ¿sabe qué señor Salas Arenas la exclusión más bien está en las calles del centro de Lima por las que usted transita en el Lexus que el estado le ha puesto con lunas polarizadas para que usted no vea la realidad y esa gente que está excluida realmente porque no tiene educación no tiene cultura no tienen trabajo no tienen dignidad porque personajes como usted se lo quitaron ellos son a los que debemos atender primariamente no a los lobbies LGTB que son lobbies que responden a agendas políticas internacionales que nos imponen aquí a punta de patadas y codazos pero qué feliz ese Salas Arenas bien sentadito ahí se le movía el asiento no solamente defiende a Antauro sino también ahora bueno y hablando de salidas de closets Marvito parece que ha salido del walking closet a ver por favor producción la foto qué le pasa a este sujeto de verdad que no sé no 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 sé creo que ha encontrado su camino sí definitivamente pero sabes que a mí me me genera una profunda tristeza por las hijas que tiene ¿no? porque el amor será muy grande en fin bueno no solamente esto esta estupidez porque el señor además se pasea por las calles de manera pública con mujeres y en los canales de televisión borracho hace estupidez y media él cree que tiene 15 años 15, 16, 17 años hace tontería y media feliz de la vida es un payaso y ahora ha hecho este TikTok a ver por favor adelante que usted piensa que soy vago mantenido que no hago nada delante de todos el día tú piensa que es fácil hacer contenido publicidad para las marcas online tú piensa que es fácil hacer una de las cuentas más popular en Perú no lo es pero quiere saber que ha sido mi secreto no lo diga a nadie la agenda aduancia es mucho más que una agenda es un plan de negocio tiene plan de marketing plan de finanzas y mucho más por ejemplo parrilla de contenido con eso puede ordenar mi contenido diariamente yo sé que usted se está pensando quizá que mi maestría de Colombia es un poco de afuera pero con aduancia hacer contenido en las redes sociales ha sido mucho más rentable y usted emprendedor si quiere más presencia digital aduancia es todo lo que necesitan entonces búscalo online agendas.aduancia ahí compra una vez hoy según mi agenda necesito grabar más contenido permiso bye bye bueno es bastante complicado tratar de entenderle el castellano claro él no es una persona que tenga por idioma nativo el castellano pero creo que no ese es el problema parece que lo hubieran sometido a una operación de lobotomía frontoparietal ¿no? porque no hay otra explicación ¿no? para no solamente para balbucear las palabras con las que intenta comunicar algo ¿no? hablando de su su agenda sino para decir el conjunto de tonterías que dice ¿no? saqué mi maestría de Columbia Business School por las puras porque con esto este gano más o sea ¿cuál es el mensaje entonces? no estudies claro haz tonterías ponte frente a una cámara haz lo que te da la gana y vas a ser más exitoso que estudiando así es más o menos como pensaba Zoraida Ábalos ¿no? o sea nosotros los funcionarios no tenemos tiempo para estudiar porque trabajamos todo el día bueno Marvito también está trabajando todo el día en babosadas ¿no? sí entonces Marvito Ábalos también o Zoraida Zoraida Vito más o menos es de la misma línea bueno vamos con un corte comercial y ya regresamos en el programa desde hoy CTV Perú ya está en TV360 de Vitel descarga el aplicativo TV360 by Vitel y desde cualquier lugar del mundo podrás ver canales peruanos completamente gratis y por supuesto sintonizar en vivo y en directo CTV Perú un canal de verdad ingresa a TV360 by Vitel y disfruta de cientos de películas series noticieros y el mejor periodismo de inteligencia e investigación con Claudia Toro un mejor país es posible sí es posible porque de las crisis siempre nacen oportunidades y este es nuestro momento para tomar decisiones de generar un cambio de forjar nuestro futuro y ser el profesional que el país necesita creemos en lo que creamos porque contamos con la tecnología y herramientas digitales para potenciar tu talento el equipamiento más moderno y la infraestructura adecuada en cada una de nuestras carreras con profesionales de más alto nivel garantizando tu formación como profesional altamente calificado virtual o presencial estamos preparados para ayudarte a alcanzar tus sueños y a construir tu futuro ¿es posible un mejor país? sí y está en tus manos CPEA 47 años formando profesionales líderes bienvenidos a la parte final del programa definitivamente hay llorones en la vida que no saben perder el señor Berans sigue moqueando está tratando de hacer fuerza de convocar de darse aliento él se cree la personificación de la democracia de la institucionalidad del estado de derecho es insustituible claro porque recuerda los comentarios previos si se van los de la junta se cayó todo no hay democracia se va a convertir en una dictadura nada de eso ha ocurrido que no la inversión extranjera no va a venir tampoco nada de eso ha ocurrido y hay un muchachito que es que trabaja que funge de asesor de una congresista en el Congreso de la República y que según él ha estado arremolinando estudiantes universitarios que consideran de que ha habido un quiebre de la institucionalidad por este tema de la Junta Nacional de Justicia pobrecitos estos chicos como son engañados definitivamente el nivel educativo está pero por los suelos y como consecuencia de ello el señor Berans se mete en el tratando de buscar a ver quien me ayuda a limpiarme mis lágrimas por favor producción el tweet aquí está este llorón pide lluvia para todos dice claro que en el Perú hay fuerzas morales y ciudadanas capaces de revertir este estado de cosas ayer fueron otros hoy me tocó a mí mañana puede ser tú cuidemos nuestra democracia ay señor quien le escribe estas inepcias al llorón ¿no?